Hola, buenos días a todos, a todas, ¿qué tal? Yo soy María Sotillo, soy profesora de aquí de la Junta de Psicología y estoy absolutamente encantada de estar aquí, en este salón de grado San Geo de Vivier, en el que celebramos tantas cosas tan interesantes, tan importantes, y algunas, pues, inaugurales, como es esta primera actividad que realizamos desde la Junta de Psicología con Avisli, para mí es un enorme placer. Quiero empezar agradeciendo, por supuesto, a la entidad, contar con nosotros para hacer aquí esta jornada, que he tenido tan enorme acogida. Quiero agradecer de entrada a Jorge y a Cristina, porque nosotros ponemos la casa, pero ellos han puesto todo, toda la organización, el conocimiento, las ganas, bueno, pues también ponemos las ganas, pero fundamentalmente, y a todas las personas que estáis aquí, muchos, muchas, pero algunos no han podido venir, tenemos montones de emails de gente que decía, se va a grabar, que ni pensábamos grabar, no era una cosa más doméstica, pero se va a grabar, se va a difundir, se va a colgar, y, bueno, pues lo importante es que se conozca todo lo máximo posible. Esta primera jornada de prácticas inspiradoras, nos gusta decir inspiradoras, no buenas, porque las cosas son buenas o malas, dependiendo de para qué, pero lo que inspira, lo que inspira a todo el mundo, prácticas inspiradoras en la intervención psicológica con personas con inteligencia límite o discapacidad intelectual ligera, que si es lo más largo, no podía tener, para una primera jornada de una mañana, pero que recoge justo el interés y el plan que tenemos. Y estoy también muy agradecida y muy encantada de que la inauguración la vayan a hacer, la presidenta de la entidad, doña Sara Muñoz, y la vicedecana de Relaciones Instrucionales, posgrado y no sé cuántas cosas más, no sé tampoco el título, que también es muy largo, mi querida compañera Ana Calero. Y bueno, pues yo os dejo con ellas, estoy segura de que va a ser una jornada muy muy interesante, y también estoy segura, ¿verdad Cristina? ¿verdad Jorge? que no va a ser la primera. Bueno, va a ser la primera, no va a ser la última, no va a ser la última, eso lo quiero decir. Pues, muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Sara Muñoz, presidenta de Addisley. Lo primero, quiero agradecer en nombre de Addisley a todas las personas que han hecho posible la organización de esta jornada. Ana, María, profesionales de Addisley y resto de entidades. Gracias por haber generado este acto y por apoyar siempre a nuestros hijos e hijas y a nosotros como familiares. Ser madre no es fácil. Como tradicionalmente se dice, los hijos e hijas no vienen con un manual debajo del lado. Son muchas las decisiones que las madres y padres tomamos y muchas las que nos tienen por favor. Si no llegas, malo. Si te pasas, también. Educar es un proceso artesanal y delicado, en el que la incertidumbre y la duda están siempre presentes. Cuando tu hijo o hija tiene discapacidad, me atrevería a decir que este proceso artesanal es todavía más difícil. Más dudas, más incertidumbre, menos apoyos. Estas dudas, incertidumbres, búsqueda de apoyos y la convicción de que podemos hacer un mundo mejor es lo que movilizó y sigue movilizando a las familias a crear organizaciones como de sí. Organizaciones orientadas a apoyar mejor las necesidades que tienen nuestros hijos e hijas y a generar oportunidades, porque creemos en las capacidades de nuestros hijos y sabemos que con los apoyos necesarios son capaces de llegar a miles. Por eso, en la crisis tenemos programas que generan oportunidades y les apoyan en áreas como la educación, el mundo laboral, las relaciones sociales, el ocio, el deporte. Ya detectamos hace muchos años que las personas con funcionamiento intelectual límite quedaban en tierra de nadie. En eso que llamamos recursos ordinarios, si no cuentan con los apoyos necesarios, suelen encontrarse con problemas, exclusión, dificultades de comprensión, ritmos demasiado rápidos y en recursos específicos para las personas con discapacidad intelectual, la sensación de que no necesitan tanto apoyo, que pueden avanzar más, que pueden llegar a ser más autónomos. La jornada de hoy pretende poner algo de luz a esta situación tan específica de nuestro colectivo, de estar entre dos mundos, y es que no es siempre fácil y a veces solitario camino de educar a una persona con inteligencia límite. Además, lo hace en relación a una perspectiva a veces invisible o, mejor dicho, invisibilizada, como es la emocional o psicológica. Las que somos madres o padres sabemos que lo importante en este aspecto, si emocionalmente no estamos bien, es muy difícil que avancemos. Como decía al principio, educar a un hijo o a una hija no es nada fácil y las cosas difíciles necesitan el apoyo de muchas personas. Si las familias podemos contar con el apoyo de profesionales especializados, formados y con experiencia, desde luego que la probabilidad de éxito es mucho mayor. Bueno, ánimo con estas prácticas, inspiradoras, y tenemos muchas ganas de que nos inspires. Muchas gracias por habernos invitado y, bueno, feliz día para todos. Bueno, buenos días. Muchas gracias por estas bonitas palabras desde la perspectiva de la asociación y de las familias que tienen que tomar tantas decisiones cuando nos pasa a todos con cualquier hijo, pero especialmente cuando hay alguna dificultad, ¿no? Pues también muy inspirador de escucharte. Bueno, en este caso yo voy a hablar como vicedecana de formación continua, posgrado y relaciones institucionales de esta facultad. Y quería empezar diciendo que es un placer para mí, de verdad, estar en la inauguración hoy de esta jornada sobre prácticas inspiradoras en intervención psicológica con personas con inteligencia límite o con discapacidad intelectual ligera. Gracias a la profesora María Sotillo y al Centro de Psicología Aplicada por invitarme. Y muchas gracias a LISLI por estar implicada en esta importante jornada. Y bienvenidos y bienvenidas todos los asistentes al acto. Os diré que es un placer para mí estar en esta jornada por varios motivos. El primero de ellos porque es un orgullo que sea nuestra facultad en la que se desarrolle esta primera jornada que es tan importante, ¿no? Que es sorprendente que sea la primera. Y qué bien que tengamos en esta facultad profesionales que tienen relaciones con entidades, que os dediquéis a ello y que tenéis esta sensibilidad todos para hacer el trabajo de montar todo esto y que sirva para tantas personas. De verdad que para mí es un orgullo como miembro de esta facultad. Y además es un orgullo porque se materializa la primera colaboración formal con la LISLI, aunque de manera no formal existe relación entre vosotros desde hace muchos años. El segundo motivo y todavía más importante de orgullo para mí es que se ponga de manifiesto la importancia de la mejora de la atención psicológica a las personas que tienen inteligencia límite o discapacidad intelectual ligera. Os contaré que yo ahora mismo soy vicedecana, como os hemos dicho varias personas, ¿no? Y yo misma, pero hasta hace un año era directora de la clínica del Centro de Psicología Aplicada, la clínica psicológica universitaria de nuestra universidad. Y viví durante muchos años, ocupé ese cargo durante muchos años y viví la dificultad que tienen los terapeutas y las terapeutas cuando nos llegaban casos de personas que requerían atención psicológica y que tenían discapacidad intelectual. Nosotros desde hace muchos años en el CPA tenemos un convenio con la Fundación Prodis y entonces, bueno, pues nos enviaban de vez en cuando personas a nuestras instalaciones para que los atendiéramos, ¿no? En terapia psicológica. Y los terapeutas muchas veces se encontraban con dificultad para saber cómo adaptarse bien. Al final lo hacían y lo hacían estupendamente porque eran y son profesionales increíbles, pero muchas veces desde la propia intuición de cómo adapto esto, ¿no? Y, bueno, pues qué importante cuando vi el tema de la jornada, como vicedecana presento muchas jornadas, muy variadas, pero de verdad que me hizo mucha ilusión estar aquí porque yo he vivido también en primera persona esas dificultades como terapeuta. Yo también me dedico a la intervención psicológica. Y no solamente lo veía en mi equipo esas dificultades, sino a mí misma, ¿no? Cuando me tocaba atender un caso que, bueno, pues que al final acabas adaptando y que las cosas salen bien. Pero salen bien desde el esfuerzo, desde la intuición, desde la formación de las personas que hacemos ese esfuerzo por adaptarnos a esta población y a otras poblaciones. Pero qué bien que existan jornadas como esta, en las que no solamente nos podamos basar los terapeutas en nuestra intuición, sino en las experiencias de otros que nos lo cuentan. Y de verdad que me parece muy importante que estas personas deben ser cuidadas en todos los sentidos, también en los aspectos psicológicos, ¿no? Como cualquier otra persona. Por suerte los psicólogos tenemos una profesión preciosa. Yo creo que es un lujo tener una profesión en la cual puedes mejorar, tienes la capacidad de colaborar para mejorar la calidad de vida de las personas. No se me ocurre una profesión más bonita, ¿no? También existen otras que hacen eso, pero bueno, yo me siento muy orgullosa de la profesión que elegí. Pero para eso es fundamental que nos formemos, que seamos profesionales formados para atender a las poblaciones que nos tocan en cada momento, porque nuestra vida profesional es muy larga. Y bueno, pues qué importante para hacer un mundo mejor que todos los individuos estén sanos, sanos en todos los sentidos. El físico, todo el mundo lo tiene claro, pero el psicológico, pues parece que tenemos que seguir luchando para que todo el mundo entienda, toda la sociedad entienda y las instituciones entiendan que en lo psicológico también es muy importante que las personas estén sanas y que estas personas que ya tienen otras necesidades, pues que tengan profesionales formados para que los atiendan correctamente. Y bueno, por eso es importante que hoy vengáis a compartir las personas que os dedicáis a ello, esas buenas prácticas, que estoy segura de que son no buenas, sino excelentes prácticas en este campo. Y bueno, pues solo me queda daros las gracias a todos los que habéis organizado y a todos los y las ponentes que vais a participar. Y bueno, pues deciros a los asistentes que deseo que disfrutéis mucho de esta jornada. Me encantaría quedarme a toda la jornada, pero me es imposible por mis responsabilidades institucionales. Ahora tengo unas reuniones importantes en el rectorado. Pero me quedo más tranquila sabiendo que se va a grabar y de verdad que lo veré. Porque es que a mí como profesional, que me dedico también a la intervención psicológica, esto me parece muy importante. Así que bueno, pues aunque no lo pueda ver en directo, lo veré en distribuido. Y deciros que estamos a vuestra disposición en nuestra facultad. A Gisly, a todas las personas que estáis aquí, para todo lo que queráis ahora en el futuro. Porque como decía, el camino profesional es muy largo y al final entre unos y otros nos tenemos que ir apoyando, compartiendo lo que unos y otros sabemos. Así que nada, muchas gracias y que vaya muy bien la jornada. Muchísimas gracias a las dos por vuestras palabras, también muy inspiradoras. Y como el programa se está aquí apretado, si os parece, doy la palabra a Jorge, que va a llevar la siguiente mesa y sin instrucción de continuidad, llamamos también a las personas que lo haces ya tú directamente. ¿Es el programa? Sí. Bueno, pues buenos días a todas y a todos. La verdad es que para mí es un gusto poder comenzar hoy con este primer ratito, abriendo justo un tema que me parece tan interesante y volviendo, que yo creo que nos pasa a varias de las personas que hoy vamos a hablar aquí, pues volviendo a lo que ha sido nuestra casa durante un tiempo. Yo fui alumno de la Autónoma. Debo decir que es un poco presión volver a la Casa del Saber a contar un poco de tu experiencia, pero también un placer, la verdad. Querría comenzar un poco desde uno de los conceptos que nos decía ahora Ana Calero, la vice decana, y es la profesión tan bonita que tenemos los psicólogos y las psicólogas. Yo creo que efectivamente, sobre todo cuando las cosas van bien, pues acompañar a las personas ahí en el cambio realmente de su vida, pues es una maravilla. Pero bueno, como otras cosas en la vida, pues tiene ese lado bueno, ¿no? Que es el ayudar a la gente a cambiar su vida, mejorar su vida, pero tiene también una responsabilidad que va sobre nuestras espaldas. Y yo muchas veces, ¿no? Lo digo en la Disney cuando hablamos las compañeras, compañeros, que tenemos un trabajo muy difícil. Al final, en muchas ocasiones, bueno, cada caso es un mundo, pero en muchas ocasiones la responsabilidad depositada en nosotras y en nosotros pues es muy compleja, ¿no? Uno suele acudir a atención psicológica, pues cuando las cosas no van bien, cuando hay problemas, y bueno, pues se deposita esa responsabilidad en nosotras y en nosotros. Y no siempre vemos esa luz, ¿no? Por mucho que hayamos estudiado, por mucha experiencia que tengamos, pues a veces nos llegan casos complejos, casos que se estancan y bueno, llevar esa carga solo y sola, pues es complicado. Así que teníamos muchas ganas desde a Disney de hacer unas jornadas como estas en las que empatizamos con las personas que estáis ahí al otro lado, que entiendo que probablemente vivís una situación parecida a la nuestra, sobre todo en aquellos casos más complicados, y que lleváis a veces cargo y responsabilidad, pues bastante compleja. Y creemos, ¿no? Nosotros desde hace un tiempo venimos trabajando con supervisiones, intentamos, yo siempre digo, ¿no? Que el valor añadido de venir a un sitio como a Disney a recibir atención psicológica, pues está en que las profesionales puedan estar en contacto con otros profesionales de otras disciplinas, ¿no? También de a Disney, pues con su preparadora laboral, con su profesional de referencia, pero también el poder trabajar los casos en ético, que como digo, a veces son complejos. Si esto además de fuera de nuestra casa, en este caso a Disney, lo podemos hacer con otras entidades, yo creo que es una maravilla y es un poco lo que motiva la sesión de hoy. Así que, bueno, encantará eso, que seamos como una pequeña familia en la que si alguien quiere interrumpir, interrumpa, diga, y que, bueno, pues que aprendamos un poco todas las personas que estamos. Querría hacer un primero, un primer, bueno, como contexto en qué situación se encuentran las personas con funcionamiento intelectual límite. Yo creo que decía antes nuestra presidenta Sara, ¿no? Esa frase que las personas, que apoyamos a personas con funcionamiento intelectual límite, tanto decimos de que están en tierra de nadie, ¿no? Pues esto lo vamos a ver en diferentes ámbitos y contextos. El primero es que no existe un total consenso en la comunidad científica acerca de, bueno, pues de los criterios diagnósticos, podríamos decir, o de a qué nos referimos cuando hablamos de funcionamiento intelectual límite. Yo creo que estamos bastante cerca y, en el fondo, más o menos cuando decimos, oye, pues estoy apoyando a una persona con funcionamiento intelectual límite. Más o menos sabemos a lo que nos referimos, pero, como decía, hay cierta discrepancia en la comunidad científica, ¿no? Pues por un lado tendríamos a la Asociación Mundial de Psiquiatría, que defiende que debe codificarse, pues como una enfermedad dentro del CIE, y por otro lado, pues la Asociación Americana de Discapacidad Intelectual, que considera que es una discapacidad y que no debería clasificarse como una enfermedad, sino más con la clasificación internacional de funcionamiento, ¿no? En diferentes manuales diagnósticos, como puede ser el DSM-5, no está clasificado como una categoría diagnóstica, y sí, ¿no? O sea, sí que habla de ello, pero como una categoría secundaria. Esto, bueno, pues ahí tenemos el primer en tierra de nadie, como que no hay tanta claridad como en otras situaciones. Aunque esto entiendo que las personas que estamos aquí lo sabemos, creemos y que creíamos que era importante saber a qué nos referimos, cuando hablamos de cociente intelectual, nos estamos refiriendo a personas que tienen un cociente intelectual situado entre 70 y 85. Como bien sabéis, uno de los criterios diagnósticos para el diagnóstico de discapacidad intelectual sería tener, por así decir, un CI menor de 70, es decir, que no estamos hablando de personas con discapacidad intelectual, pero lo que nos dice la evidencia es que un número muy importante de personas que tienen un CI entre 70 y 85 van a tener limitaciones significativas en su día a día. Básicamente van a tener muchas dificultades para seguir el ritmo que la sociedad marcamos. Yo me atrevería a decir aquí que conforme a la velocidad y en el cómo estamos avanzando de esta sociedad, cada vez es más difícil tener funcionamiento intelectual límite. Muchas veces pienso que hace 50 años y nacía en un pueblo y lo que tenía es que ayudar a mi familia, pues no sé, cosas tierras, los animales, no sé qué, pues probablemente serían personas con este CI, no tendrían una gran dificultad de adaptación y de relación dentro de un entorno conocido como era mi pueblo, pero hoy en día, viviendo en Madrid, en un mundo académico cada vez más exigente, en un mundo con la titulitis que tenemos, en un mundo que para hacer cualquier gestión previamente te tienes que meter a coger el cita previa, a tener el certificado digital que no se te haya caducado lo de clave, que además, no sé, tengas el Windows actualizado, bueno, pues yo creo que el mundo cada vez va siendo más difícil y se lo pone más difícil también a las personas con funcionamiento intelectual límite. Como bien sabéis, la limitación en el funcionamiento intelectual, es decir, esa puntuación entre 70 y 85, por ponerlo gráficamente, no es suficiente como para tener ese diagnóstico o esa situación de discapacidad, sino que además de esa limitación en el funcionamiento intelectual, que se va a traducir en dificultades de comprensión y de razonamiento, además de eso, tenemos que tener, como decía, limitaciones en lo que denominamos la conducta adaptativa. Básicamente, tenemos que tener dificultades que otras personas de tu edad no tienen, pues para desarrollar las exigencias del día a día. En nuestro caso, ¿qué nos encontramos? Pues gente con 16 años, que todavía no es suficientemente autónoma, por ejemplo, en el manejo del metro, o de tal, que si le enseñas un sitio, a ir a un sitio, pues venimos hoy a la autónoma, que es un sitio desconocido para quien no haya estudiado aquí, pues entiendo que las personas que estamos aquí, quien no haya venido nunca, pues lo ha mirado en Google Maps, ha cogido su tren, no sé qué, y bueno, puedes tener algún problema, pero te lanzas a venir solo. Una persona con funcionamiento intelectual límite, si estudió aquí, no va a tener ningún problema, porque ya tiene ese aprendizaje, pero si nunca ha venido aquí, pues probablemente alguien le va a tener que acompañar, la familia, lo mismo para cocinar y lo mismo en todas las tareas de la vida diaria. Causas, luego veremos que el funcionamiento intelectual límite es un compedio de varias situaciones, como que la causa por la cual tengo un funcionamiento intelectual límite puede ser variada. En nuestro caso, haciendo un estudio de los certificados de discapacidad, a las personas a las que atendemos, nos encontramos que la gran mayoría de ellos van a tener, al menos en el certificado de discapacidad, luego, bueno, se podría abundar más, pero van a tener esa coletilla de, por ejemplo, retrasco madurativo de causa no filiada, o funcionamiento intelectual límite de causa no filiada. ¿Qué significa? Que sabemos que hay un cociente intelectual entre 70 y 85, que sabemos que hay limitaciones en su conducta adaptativa, es decir, en lo que hace desde que se levanta hasta que se acuesta, pero que no se tiene una causa orgánica o que haya ocurrido alguna cuestión en el parque o tal. Hay un gran número de personas todavía que tienen esa coletilla de causa no filiada. Tenemos también un número, apoyamos a un número de personas, que la causa por la cual tienen ese funcionamiento intelectual límite va a tener que ver con anomalías cromosómicas, como puede ser síndrome de Tarner, síndrome de Linefelter y otros, a veces, síndromes de baja frecuencia, que aunque hayamos estudiado mucho en esta casa, no conocemos cuando nos dice, pues es que mi hijo y hay siete en España, tenemos un grupo, una pequeña asociación, que son a veces síndromes de baja frecuencia, que no tienen un gran impacto en la persona, pero que sí que tienen, bueno, pues este funcionamiento intelectual límite derivado de esa situación especial. También apoyamos a personas, o este grupo de funcionamiento intelectual límite, a veces la causa va a tener que ver con sufrimiento fetal perinatal, es decir, que durante el parto ha podido haber alguna situación que sea complicado y que esto ha tenido un impacto a nivel neurológico. Apoyamos también a personas como que la causa parece la epilepsia, a veces la epilepsia es una causa secundaria de, pues por ejemplo, de alguna anomalía cromosómica, o sea, eso no es tan claro, pero bueno, que sí que está claro que personas que han tenido una epilepsia a veces no controlada o ataques, ¿no?, crisis epilépticas fuertes, pues puede tener un impacto a nivel neurológico y termina en un funcionamiento intelectual límite, síndrome alcohólico fetal, a veces derivado también de familias que adoptan niños, niñas en otros países y, bueno, pensaban que no tenía ninguna situación especial la persona y conforme van pasando los años, pues a los 6, 7, 8, pues aquello empieza a dar la cara y empiezan a ver, bueno, que hay alguna situación, problema y cuando investigan, pues puede ser que sea una de las causas y cada vez más, aunque no es nuestra especialización, pero personas con trastorno del espectro autista, sería como una comorbilidad, que tendría funcionamiento intelectual límite y además trastorno del espectro autista, pues cada vez más se están llamando a nuestra puerta. Ya apoyábamos personas históricamente, pero al igual que pasa en otros colectivos, pues es un trastorno en el que cada vez la prevalencia es mayor o se está aflorando más y es también un colectivo que a veces apoyamos, además del funcionamiento intelectual. No sé si coincide con las causas de las personas a las que apoyáis la gente que habéis venido. Algunos consensos, me gustan ahí algunas lecturas, ¿no? Que en esta situación que decimos de tierra de nadie, pues como que algún grupo de expertos, sobre todo en Cataluña, ha dicho, bueno, pues aunque hay algunas dudas en la comunidad científica, sí que consideramos que hay contexto, o sea, que hay consenso en estas situaciones. La primera es que el funcionamiento intelectual límite no es un síndrome ni un trastorno ni una enfermedad, es una agrupación heterogénea de síndromes, trastornos o enfermedades específicas del neurodesarrollo y posiblemente variaciones extremas. Un poco lo que digo al final es, quiero decir que aunque a todas las personas les podemos poner esa etiqueta de funcionamiento intelectual límite en base a su función intelectual y a sus limitaciones en el día a día, la realidad es que en paralelo van a responder también a otras situaciones distintas en función de si detrás de la causa es una anomalía cromosómica, de si es una situación que se ha producido en el parto, bueno, como que todas esas cosas también van a influir, ¿no? Es como un cajón desastre de alguna forma en el que aunque le ponemos la misma etiqueta, las causas son muy diversas, ¿no? Bueno, se define como una metacondición de salud que requiere atención sociosanitaria específica, yo sí que creo que eso es lo que es muy importante, básicamente a estas personas o les generamos apoyos o van a tener muchísimas dificultades en su día a día y como digo, en ciudades y al ritmo que vamos me atrevería a decir que cada vez más desde el ámbito psicológico y desde el ámbito también funcional, ¿no? a académicas, en el área del empleo, en el área de las relaciones sociales o generamos apoyos, como digo yo, empezamos a entrar en el camino de ser apoyado por una entidad, de que se se trate de una manera con otra mirada o probablemente esa persona va a tener bastantes problemas. Luego, un tema muy importante, que la población infantil con funcionamiento intelectual límite es más vulnerable que la población general y que por lo tanto va a requerir apoyo específico, aquí tenemos un gran problema, la mayoría de las familias y personas a las que apoyamos lo que ha sido la etapa educativa suele ser una etapa en la que hay mucho dolor y en la que hay situaciones desagradables y muy poca gente la recuerda con cierto gusto y satisfacción. Bueno, yo creo que hay una parte importante y es que el diagnóstico suele ser bastante tardío de tal manera que vivimos durante un momento tan sensible para la organización y creación de cualquier persona como es la infancia y la adolescencia, durante mucho tiempo vivimos un entorno que, bueno, es que es vago es que no tiene interés, es que lo que pasa es que se tiene que esforzar más al no haber un diagnóstico no se le ve con una mirada de lo que necesita ese apoyo y durante, bueno, pues el propio sistema, con la mejor de las intenciones pero el equipo educativo, la propia familia, pues impacta con un montón, con una mirada a veces de exigencia y de no comprensión de lo que está ocurriendo. Bueno, yo creo que esto sería muy importante tener en este sentido diagnósticos más tempranos que permitirían el generar los apoyos en cuanto sabemos que hay una situación de estas características y luego sí que es importante también decir que no todas las personas con un cociente intelectual entre 70 y 85 tienen limitaciones en la actividad y por lo tanto no es suficiente tener SCI para tener ese diagnóstico, sino como decíamos, pues hace falta tener también dificultades en la conducta adaptativa en tu día a día. ¿Por qué acuden a nuestras entidades? Y aquí voy ya encaminándome al motivo de esta jornada, ¿no? Yo, bueno, siempre decimos, ¿no? Que el nexo común suele ser la soledad no deseada. La mayoría de las familias nosotros apoyamos, o vamos, digo nosotros en cuanto a que nuestra experiencia está en ese ámbito, ¿no? De apoyar a personas, pues entre los 12, 13 años y en adelante y la mayoría de la gente que viene, viene con dificultades académicas, viene con alguna dificultad como para entender qué es lo que le está pasando a su hija, a su hijo, pero sobre todo viene con una sensación de soledad. El resto de los compañeros de la clase quedan los fines de semana, les invitan a los cumpleaños y a mi hijo, a mi hija no. Y al final tenemos a personas con 16, 17, 18 años que en vez de salir con sus amigos los fines de semana, pues se suman a los planes familiares que haya, es decir, es la familia la que tiene que generar plan. Y eso, pues causa mucho dolor a la familia y bastante dolor también a la persona, que obviamente se da cuenta, pues de este aislamiento. Y ahí es un poco lo que hace a la familia y a la persona movilizarse y buscar un sitio como Adisly. Lo mismo nos puede pasar en otras etapas del desarrollo, pues también hacemos, por ejemplo, entra, o sea, la mayoría de la gente que entra, entra o en estas edades, 12, 13, 14, 15 años, cuando aflora la situación de discapacidad, o a veces con 23, 24, cuando ha terminado ya la etapa educativa, que han ido, pues, no sé, la media de colegios de una persona con funcionamiento intelectual límite, suele estar entre 5 y 6 colegios a lo largo de su etapa escolar, es decir, que van cambiando constantemente porque no encuentran su sitio, una vez más, en tierra de nadie, a veces hacen un grado medio, bueno, como que las familias con mucho esfuerzo van apoyando a la persona para que pase esa etapa educativa con, ¿no?, pues lo mejor posible, pero luego se encuentra, por ejemplo, con ese momento de encontrar trabajo, pues lo mismo, ¿no?, como en tierra de nadie y ahí vienen a la entidad diciendo, oye, necesito que me ayudéis, pues a conectar con la gente, a tener amigos, etc. La mayoría vienen, como decíamos, con historias de rechazo, dificultades cognitivas, de gestión emocional, lo que motiva la reunión de hoy, y luego también, pues, con necesidades de oportunidades, ¿no?, que puede ser en el ámbito del empleo, en el ámbito de la vida independiente, en el ámbito de la formación, pues necesitamos que generemos oportunidades para que puedan enfrentar las exigencias de la sociedad, pues lo mejor posible, y algunas veces, pues con problemas de conducta. No sé si coincide más o menos con el perfil, o sea, con las causas con las que vosotras y vosotros también apoyáis a las personas. El camino habitual de una persona con funcionamiento intelectual límite, pues como decía, es que, bueno, pues empieza en la escuela infantil, los primeros años de primaria, las cosas van más o menos bien, igual tienen algún comentario, pues va un poquito lento con el tema del lenguaje, va un poquito lento con el tema de la marcha. Bueno, hay alguna cuestión en la que igual se detectan algunas, podríamos decir, anomalías, pero que siempre suelen ir contestadas de, bueno, pues cada niño o cada niña tiene su ritmo, no pasa nada, bueno, más o menos es una etapa que pasan con relativa soltura, ¿no? En torno, en primaria, esos primeros años, ahí ya sí que se van a ver, pues con la adquisición de la lectura, razonamiento lógicomatemático es donde más dificultades en general van a tener, pues se ven ahí algún, bueno, alguna situación un poco que le cuesta más, pero lo mismo, ¿no? En general suelen pasar adelante, igual repiten algún curso, segundo, tercero de primaria, bueno, pues igual como va un poquito más lento, empiezan ya el mareo diagnóstico, igual tiene TDAH, ¿no? Igual lo que le pasa a tu hijo es que no sé qué, igual es que no se le motiva suficientemente, este colegio es que es muy exigente, quizá estaría mejor en otro colegio, en el TDAH, es que este colegio es bilingüe, entonces pues bueno, pues empezamos ya, pero nadie les habla de esta situación de funcionamiento intelectual límite y en torno, pues eso, entre los 12 y los 16 es cuando de repente, pues un equipo de orientación, un psicólogo, psicóloga externa, bueno, alguien de repente da con el diagnóstico y la familia, pues por una, encuentra un sentido a lo que ha venido ocurriendo en el pasado, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? Diagnóstico, pronóstico, es un momento doloroso en el que uno dice, bueno, pues vaya, yo no tenía pensado, no sabíamos que esto iba a ocurrir así, pero por otro lado explica y da un poco de luz a una situación que llevas años teniendo encima, ¿no? O sea, intentando apoyar y no sabiendo muy bien qué ocurría. Están las personas que buscan una entidad que yo creo que ayuda a Disney, cualquiera de las entidades que trabajamos aquí, porque empiezas a, bueno, a hacer en compañía este proceso de asumir que tienes un hijo con dificultades y con dificultades a más que diría que se van a mantener en el tiempo, que va a haber muchos avances, pero que se van a mantener en el tiempo y empiezas a poder apoyar bien esas dificultades, a no sentirte solo, sola, y ver que hay otros padres, padres que también tienen esta situación, a que tu hijo o tu hija entra en contacto con iguales y no se siente siempre como el último de la fila, es decir, que hay personas que rápidamente entran en el circuito del apoyo en entidades que apoyan a personas con discapacidad y hay otros caminos, familias, bueno, pues como que les cuesta tanto a la persona como a la familia hacer más este camino de afloramiento y, bueno, pues lo que hace falta es echar más horas, es más esfuerzo, es buscar su sitio y van pasando un poco, bueno, pues sin que aflore tanto esta necesidad de apoyo y sin generar estos apoyos. Luego veremos que esto en situaciones de terapia, pues sale, ¿no? Quiero decir que vamos a tener que afrontarlo de manera distinta y los objetivos terapéuticos son diferentes. Pongo ahí una balanza de que lo que yo sí que creo que siempre hay y además es una balanza móvil, quiero decir que aquí está quieta pero que a lo largo del tiempo va cambiando, por un lado las capacidades, las competencias de la persona de lo que puede hacer y por otro lado lo que espera el entorno y lo que exige el entorno de la persona y esto va a ser una cuestión fundamental en el tratamiento psicológico y va a ser uno de los ámbitos de trabajo terapéuticos más importantes, ¿no? Como podemos tener a gente que durante muchos años les estamos pidiendo más de lo que muchas veces pueden dar y cómo esto afecta a tu identidad y a tu persona en lo más profundo de ella misma, ¿no? Porque es como si constantemente tuvieses que estar en una exigencia muy, muy, muy elevada y casi incluso diciendo, oye, es que así como eres no me vale, tiene que ser otra cosa, ¿no? Que yo creo que esto es como un esfuerzo constante. Por otro lado, pues, ¿no? Decía antes Sara, ¿no? Si no llegas mal, si te pasas tan bien. Por otro lado, son personas que sabemos y la experiencia nos dice que con los apoyos necesarios pueden avanzar muchísimo, pues, bueno, pues va a ser siempre ese trabajo, ¿no? De la báscula, de intentar buscar ese equilibrio entre exigir sin pasarnos, porque si nos pasamos, dicho de una manera yo creo que muy visual, podemos quebrar a la persona, ¿no? Esa situación de entierra de nadie creo que va a ser como la mochila que van a llevar la amplia mayoría de las personas y que yo creo que, bueno, que vosotras, vosotros como profesionales y trabajáis con personas así, pues sabéis que está siempre presente, está presente en el tema del colegio. Antes, ¿no? Decía Sara con muy buen criterio, parece que en la ordinaria, en la mayoría de los colegios, ¿no? Se genera un contexto suficientemente facilitador para que se acepte bien a la persona, para que nos adaptemos a sus ritmos, para que nos adaptemos a, pues, no sé, por ejemplo, con herramientas como lectura fácil, es decir, los contenidos, etcétera, etcétera. Pero es verdad que cuando miras, ¿no? Pues al colegio va al lado de Educación Especial, pues, sientes como que tampoco es su sitio, porque no tienen tantas dificultades, quizá, como otros alumnos. Y constantemente, ahí van a estar, pues, eso, ¿cómo no? Que es lo que nos manifiestan las familias o cuando hacemos grupos de las familias que llegan nuevas a Disly, pues están todo el rato buscando, mira, es que creo que en este colegio que es ordinario, pero sí que tienen esta sensibilidad, pues, me parece que no me va bien. Igual un colegio o centro escolar de Educación Especial, pero que tiene una una específica para, pues, bueno, van todo el rato buscando, pero parece que su sitio, sitio, como que no lo tienen claramente, ¿no? En el ámbito de la salud mental nos va a ocurrir un poco lo mismo. Nosotros tenemos alguna persona con problemas de salud mental, bueno, más significativos, más graves, y cuando hemos acudido a hablar con recursos de salud mental, que, bueno, que como sabéis, al menos en Madrid, pues, tiene que ser el psiquiatra quien derive a esos recursos, pues, en la Fundación Manantial, esos recursos públicos normalmente gestionados por empresas privadas, en los que tienen también servicios de formación para el empleo, de acompañamiento a las situaciones de empleo, de apoyo a la vida independiente, nos encontramos que uno de los criterios de exclusión es el de tener discapacidad intelectual. Entonces, es como si los recursos específicos para personas con discapacidad intelectual dijeran, bueno, yo cuando hay una enfermedad mental grave, no es su sitio, pero cuando vas a los sitios de enfermedad mental, te dicen, pues, es que si tiene discapacidad intelectual, no tenemos la experiencia. Lo mismo nos ha pasado también este entierrar de nadie con situaciones de adicciones. Cuando vas a sitios específicos con experiencia en adicción a alcohol, adicción a juego, te dicen, pues, es que no tenemos experiencia en apoyar a personas con funcionamiento intelectual límite, bueno, empieza una vez más el camino de, pues, es que ni es de aquí ni es de allí, ¿no? Una vez más en tierra de nadie. En la situación del empleo nos va a ocurrir un poquito lo mismo, yo creo que la, seguro que la conocéis, en vida independiente lo mismo, ¿no? Ellos mismos ahí, porque ya además son, en ese momento habitualmente, son ya personas adultas, es decir, que la situación de vida independiente viene igual después de los 25 años, ya son ellos los que deciden, y dicen, oye, yo, si por cualquier cosa, porque desea, o porque la familia, o circunstancias varias, no pueden apoyarle en la vida independiente y tiene que irse a una residencia, un piso tutelado, pues, tenemos la misma situación. Dice, oye, yo entiendo que necesito algún apoyo para vivir solo, pero mi sitio no es este, la residencia de tal entidad o el otro tal, porque es que no me veo ahí, yo necesito mayor libertad, yo, pues eso, ¿no? Que una vez más no encontramos sitios específicos y ellos mismos encuentran como que les resulta difícil encontrar su sitio. Y en el ámbito del ocio, pues, tres cuartales de lo mismo, una vez más en tierra de nadie, ahí tenemos varias opciones, la opción familiar, que está muy bien, pero que llega un momento en el que conforme uno va cumpliendo años, pues, de manera natural, le decimos a nuestros padres, oye, fantástico, pero yo tengo que ir con mis amigos, ellos, la experiencia que tenemos es que como que prolongan un poco más esos planes familiares, pero que llega un momento que ni es saludable para la familia ni para la persona, pero que lo que encuentran es que, pues, los compañeros de clase o tal, pues, están en otro momento, con otro tipo de actividades en las que ellos tienen dificultades y, bueno, pues, van a ver, si acudimos a servicios específicos de entidades que apoyan a personas con discapacidad, pues, un poco lo mismo, oye, este no es mi sitio, yo tengo algunas dificultades, pero no tantas como este grupo. Intento, esta que es una diapositiva como un poco nueva, en la que intento transmitir que una de las grandes dificultades que tenemos en el apoyo a las personas con funcionamiento intelectual límite, es que no vamos a tener un desarrollo homogéneo en los diferentes ámbitos de la vida, ¿no? Probablemente ninguno lo tenemos, ¿no? Y hay gente que tiene, que es muy habilidosa en un área y menos habilidosa en otra, pero aquí yo creo que esas diferencias van a ser mucho más significativas. Entonces, nos encontramos con una persona que, obviamente, tiene una apariencia, pues, como imaginemos una persona de 30 años, o como una persona de 30 años, que no dirías que tiene ni funcionamiento intelectual límite ni cualquier otra limitación, es decir, que es como si fuese una discapacidad invisible en el sentido de que yo, un guarda de seguridad del metro, un policía en la calle o la cajera del Carrefour le va a tratar, como nos trata cualquiera de nosotros, aunque a veces pueda suceder alguna situación en la que esas dificultades de comprensión, pues, generen un conflicto. Van a tener lo habitual, una autonomía en el manejo de dinero, como digo yo, que lo vemos, que es donde más dificultades suelen tener, pues, imaginemos un niño de 8 años o 9 años, tenemos situaciones a veces de abuso por algún compañero desde que, de repente, empiezan a ver las familias cargos de gasolina y dice, pero si no tiene coche. Pues, el compañero le dice, oye, pues, págame esto, págame lo otro, o directamente, ¿no? Muchas veces no contemplan bien la diferencia entre 30.300, de tal manera que eso puede generar muchos problemas a la hora de comprar o vender algo, ¿no? Entonces, bueno, pues, primera situación, como, vaya, tiene una apariencia de una persona de 30, pero sin embargo tiene unas habilidades, unas competencias lógico-matemáticas, pues, de otra edad, ¿no? Las gestiones de las emociones, esto lo vemos mucho en las parejas, en las relaciones con amigos, amigas, pues, muchas veces se parecen más a las de un adolescente que a las de un adulto de 30 años. Esto también va a generar dificultades para entender por parte de la familia, por parte del entorno, por parte de los amigos, por parte de una posible novia que quizá no tenga funcionamiento intelectual límite, no va a entender bien por qué de repente esa gestión emocional, unas competencias informáticas mejores que las de cualquiera que estamos aquí, es decir, que nos vamos a mover constantemente en unos, podríamos decir, desequilibrios o en unas diferencias que son muy difíciles de entender para la familia, muy difíciles de entender para el entorno, y que muchas veces lo que nos tiende es a exigir a veces de decir, pero vamos a ver, si eres capaz de toda la mañana levantarte y irte con tus amigos a no sé dónde, y además a veces saco unas entradas, ¿no? a través de internet de tal concierto, y luego me dices que no eres capaz de solucionar esto, es que no lo entiendo, lo que, bueno, pues eso, volvemos otra vez a culpar o a hacer unas interpretaciones de lo que ocurre un poco complejas, me acuerdo un día una madre, que es un ejemplo muy sencillo, ¿no? pero que decía en un grupo de apoyo mutuo, ¿no? decía, jolín, yo, pues eso era 16, 17 años su hija, ese momento, como decimos todo el rato del equilibrio, ¿no? de buscar el no dar más apoyo del que necesita, pero tampoco dejar que no exigir, ¿no? pues para que vaya habiendo evolución, decía, no, mi hija me dice que le ayuda a ponerse los pendientes con 17 años, pero vamos a ver, ¿cómo no vas a poder ponerte los pendientes? no sé qué, es que tienes que ser más autónoma, ta, ta, ta dice, bueno, pues el otro día tuvimos que ir a urgencias porque se las estaba poniendo súper fuertes, le ha producido una infección, no sé qué, a veces como, eso, que hay una incongruencia, que igual es una mujer que va todos los días a su trabajo en el metro, que aunque el metro haya vuelva a coger autobús, como que tiene esas competencias para el transporte, pero igual, en esa sensibilidad corporal del dolor y en esa psicomotricidad, pues no es tan competente como estimaríamos que debe ser una persona que coge el metro y te produce su tal, ¿no? entonces, bueno, yo creo que es un ejemplo sencillo, pero que ocurre en diferentes áreas y en diferentes contextos de la vida. ¿Dónde más vamos a tener que apoyar? yo si algo he aprendido de esta población, es que hay otras poblaciones, personas con síndrome de Down, con otras situaciones, que van a necesitar apoyo en otros, bueno, en diferentes contextos de nuestra vida, nuestra, yo diría que las personas con funcionamiento intelectual límite, donde van a necesitar a lo largo de toda su vida apoyo, es en regulación emocional. Podemos tener personas que sean súper autónomas en el transporte, que vayan todas las mañanas a su trabajo, que hasta cocinen mejor que al ZAC, pero sí que vemos que todas las tardes van a necesitar esa conversación que puedes tener con tus padres cuando vienes obsesionado con, es que hoy en el trabajo mi jefa no sé qué, y tus padres te ayudan a resituar las cosas, o tu psicóloga, o tu no sé qué, o tu amigo que te ayuda a resituar, pero como que si no les damos esa situación de regulación emocional ante las diferentes interpretaciones que van haciendo del mundo, pues pueden venir problemas muy graves. Y yo creo que eso no se habla y que eso no lo tenemos presente. Todo el mundo dice, oye, pues si apoyáis a personas con funcionamiento intelectual límite, decirlo de una manera muy sencilla, pues necesitarán la mitad de apoyos que imaginemos una persona con síndrome de Down, porque son más autónomos, porque además su cociente intelectual es mayor. Pues yo diría que a veces necesitamos los mismos apoyos, lo que pasa es que los necesitamos distribuidos de otra manera. Una persona con síndrome de Down los va a necesitar para activarle, para apoyarle a hacer las actividades de ocio, para no sé qué, incluso acompañarle, y una persona con funcionamiento intelectual límite, pues para decir, mira, eso no te va a hacer bien, este enfado, esta interpretación que estás teniendo con tu novia no es la adecuada, creo que esta manera posesiva de interpretar la relación no es la adecuada, es decir, que van a necesitar el mismo número de horas de apoyo, pero distribuidas de forma diferente. un poco por tiempo, sí decir, aunque ahora mis compañeras abundarán mucho más en ello y yo creo que nos va a quedar muy clara en las jornadas de hoy, decir que toda esta situación que vengo contando desde el principio de la charla, de entierra de nadie, de por una exigencia, por otro lado competencia, de esta necesidad de regulación emocional, al final, en la amplia mayoría de los casos, bueno, pues causa tensiones internas que van a requerir muchas veces, pues de un tratamiento psicológico o que van, o que va a ser muy beneficioso para la persona, incluso en los mejores casos en los que no está habiendo grandes problemas externos, pero que recolocar todas estas cosas en tu estructura emocional y psicológica, me parece casi fundamental, es decir, además de las posibles causas biológicas que pueden hacer que la probabilidad de tener enfermedad mental sea mayor, es que el contexto no ayuda a nada a ser una persona equilibrada y a ser una persona que de una manera sencilla va integrando los mensajes que vienen de fuera, ¿no? De tus amigos, de tu familia, del colegio, entonces, bueno, yo creo que es lo que explica las jornadas de hoy, ¿no? Lo que explica que sea tan importante que haya terapeutas expertos en el acompañamiento a personas con funcionamiento intelectual, porque tenemos que conocer que van a tener un contexto que no va a ser siempre el más fácil o el que genera mayor bienestar. El trabajo, ahora mis compañeras, abundarán más en ello, va a tener mucho que ver con esa aceptación de las limitaciones y no solo en la persona, sino en todo el sistema familiar, yo creo que eso hay que hacerlo juntos, no vale solo crear cambios en la persona, sino lo creamos también en el entorno más cercano. Problemas eso con esa identidad, al final, durante mucho tiempo quizás se les ha ido transmitiendo un mensaje que no es proporcionado a sus dificultades, a cómo ellos se ven, entonces hay mucho que trabajar también con el área de la identidad. Otra de las situaciones que más se trabaja en el ámbito terapéutico es esa necesidad, lo que veíamos antes, ¿no? De la diferencia entre la edad que tienen, las capacidades emocionales, etc. Y es que muchas veces nos vamos a encontrar adultos que reclaman con toda la razón del mundo mayor libertad, pero sin embargo tenemos por otro lado a las familias con también toda la razón del mundo y con muy buen criterio diciendo ya, pero es que no le veo con la responsabilidad como para asumir esta libertad. Pues eso va a ser otro de los grandes trabajos que vamos a tener que hacer en el ámbito terapéutico. En general, en las relaciones sociales, pues con las amistades hay muchas idas y venidas. Yo creo que al final tienen como, en general, bastante necesidad de sentirse aceptados, como tenemos todos, pero partimos muchas veces de contextos en el que, bueno, pues que el entorno no les ha aceptado tanto como sería deseable. Entonces en las relaciones muchas veces se dan, bueno, pues como esos extremos, ¿no? De quiero mucho y quiero estar todo el rato contigo, o por pequeñas cositas no te quiero nada y ya no quiero saber nada de ti y tenemos que estar ahí, pues la familia, las profesionales ayudando. En el tema de relaciones de pareja, pues tenemos también ahí un trabajo importante por hacer. Muchas veces, bueno, pues tienen ahí también necesidades de apoyo. Y luego en el momento de la transición a la vida adulta, pues el es otro momento. El otro día leyendo una cosa me parecía muy gráfico, en el que al final casi todos con nuestros hijos pasamos de tener una relación, podríamos decir, vertical, ¿no? En la cual yo tengo que estar encima de todo y marcándole las pautas, las normas, las no sé qué. Conforme va pasando el tiempo a una relación más horizontal, ¿no? De, bueno, pues ya con una persona de 26 años o de 30, pues sigue siendo su padre, sigue siendo su madre, pero, bueno, va habiendo una relación más de horizontalidad. Ese cambio entre lo vertical y lo horizontal en familias con discapacidad, o sea, con funcionamiento intelectual límite a veces no es tan fácil. Por eso que veíamos, ¿no? Yo te pido más libertad, tienes 40 años, pero me demuestras con una serie de cosas que no tienes la responsabilidad como para asumir esa libertad. Y, bueno, ahí nos vamos a mover constantemente. Y nada, ya terminar, bueno, voy a poner luego un vídeo que creo que visibiliza un poco esta situación de la que he hablado durante este ratito. Termino con, una vez más, empiega de nadie. Hay datos de todo tipo, de la... de qué porcentaje, o sea, de si tenemos mayor situación de enfermedad mental y de problemas psicológicos que la población sin discapacidad. tenemos datos desde el 9 hasta el 80%. Ahí, si tenéis la literatura científica para ver, nosotros sí que nos movemos, que yo creo que entre un 25 y un 40% más, diría que es donde hay más consenso en la comunidad científica, de mayores problemas en salud mental y en problemas emocionales, que, una vez más, es lo que creemos que da sentido a unas jornadas como las de hoy. Y nada más. Os voy a poner un vídeo, y ahora mis compañeras seguirán ahí abundando en esas prácticas como inspiradoras. Os voy a poner un vídeo que creo que visibiliza muy bien el contexto de base que tenemos a la hora de intervenir con estas personas. Es un vídeo que creo que es difícil de hacer todo el mundo. Sí, vamos a poner un vídeo. que no tenía ningunos problemas. Tenía miedo, me daba vergüenza a decir las cosas. Me decían que era pesado. Los niños no le aceptan que a él, si juega, porque no le pasan el balón. Tres años que iba a ir al colegio, ya me empezaban a insultar, a esperar. Él me dejaban de lado. No lo entiendes, porque en el fondo es un niño y quiere jugar y quiere integrarse. Que me llamaba retasado y esa cosa me gustaba. Ya, por sí, la palabra información no me gusta. O sea, decida yo, porque como que al decir eso como que me separa de otra persona. Estoy trabajando en la hostelería, pues en la sala, así como limpiando y manteniéndola bien. Algunas veces he hecho entrevistas y me han dicho no por tener dificultades. Y yo pienso que no estamos sensibilizados con este tema. A lo mejor no pueden hacer 50 cosas, pero hacen dos, las hacen bien. Y si esa gente puede, ¿por qué yo no voy a poder? Lo que pasa es que tengo que echar más narices. Que con tesónico y con esfuerzo todo se puede. Como él no, ya lo tenemos, pues adelante. O sea, lo que para ti poner una lavadora es algo habitual, para mí me siento a realizarlo conmigo. Te has cortado muy bien, pero el dinero y las vueltas es lo que me... me lleva el buco. Pero de verdad, que llega un momento en que son capaces de hacer perfectamente todo ese tipo de cosas, que son el día a día. No lo entienden. Te hacen un comentario, ¡Ay, qué tonta eres! ¡No sé qué! ¡Ay! ¡Pero si es fácil! ¡No sé qué! ¡Ay, qué tonta! Parecies una subnormal o lo que sea. Y comentarios fuertes. O en uno me lo daban poco adaptado o me lo daban demasiado adaptado y mi cabeza veía que interiormente Irene, tú puedes hacer más de ti. Tú puedes hacer más. Es una asignatura que ahora mismo no está en el aura y que debía de estar, ¿no? La humanidad. Y la humanidad sí canta a través de la diversidad. Bueno, mi experiencia escolar fue muy intensa. Me intentaba integrar, pero ellos se apartaban de mí. Yo siempre recuerdo que la etapa del colegio fue muy dolorosa. Cuando era pequeño lo veía, veía que se metían con ella, que ella no era capaz de desarrollarse con el resto de la gente. Muchas veces sentía impotencia. En un lugar cuadro de las palabras de mí. Porque ella no le creería. Que ella no le creería. Y que ella no entiende. Pero ella no le creería. Como siempre que ella no le creería. Y que ella no le creería. Por habernos ganado No sé si hay alguna pregunta, alguna duda que queráis resolver Y nada, bueno, si no, luego yo voy a seguir por aquí Así que las vamos resolviendo Y si no, pues te damos paso a Nuria y a Julia Que son terapeutas en Addisley Y que, bueno, pues que nos van a contar un poquito más De lo que es el ámbito terapéutico En el apoyo a personas con funcionalidad intelectual Julia, Nuria, muchas gracias Sí Gracias 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 Bueno, buenos días En primer lugar, daros las gracias por la gran acogida que ha tenido esta jornada Nos hace muchísima ilusión poder compartir con vosotros nuestra experiencia Y sobre todo, poder disfrutar de este espacio de encuentro entre profesionales del sector Luego aprovecharemos en el descanso para conocernos un poquito mejor entre todos Aunque la presentación la vamos a hacer Mi compañera Julia Recalde y yo, Nuria Atero Todo nuestro equipo ha participado en el desarrollo de esta presentación Y luego nos acompañarán en la ronda de preguntas Bueno, esperamos que resulte interesante y todo lo menos posible Así que sin más dilación, vamos al lío Bueno, nuestra idea hoy es hablaros de lo que para nosotros son prácticas inspiradoras Para ello vamos a hacer un recorrido por las particularidades de nuestra metodología Vamos a destacar un par de áreas de tal importancia en esta población Para, por último, señalaros algunas de las principales dificultades que hemos observado Tanto en el área cognitiva como en el área socioemocional Área que os presentará mi compañera Julia Bueno, entrando en materia Respecto a nuestra metodología, lo primero que queremos destacar es como desde Adisley Apostamos por la accesibilidad cognitiva Trabajando en este sector entiendo que todos conocemos más o menos de qué se trata Así que os daré unas pequeñas pinceladas O ejemplos de cómo nosotros lo llevamos a la práctica Por ejemplo, en cuanto a la señalización Tenéis ahí un ejemplo de cómo señalizamos nuestros despachos Todos tienen su etiqueta identificativa con el nombre y el uso del despacho Así como una imagen que representa lo que se hace dentro Aparte del típico cartel y libro ocupado Para poder enseñar a la persona cuándo es el momento de pasar o no Nos vamos a apoyar, siguiendo la dinámica de la accesibilidad cognitiva En apoyos visuales para todos Fotos, dibujos, pictos Y sobre todo, como gran pilar, apostamos por la lectura fácil En su efecto facilitada Os ponemos un par de ejemplos Por ejemplo, en cuanto al contrato terapéutico Algo que obligatoriamente hay que firmar para comenzar un proceso terapéutico Estamos acostumbrados a ver el típico contrato Denso, farragoso, imposible de entender Y que todo el mundo firma en automático Nosotros, siguiendo un poco esta línea de la accesibilidad cognitiva Hemos apostado por pasar la lectura facilitada Para poder facilitar a la persona el entendimiento del mismo Que sepa que está firmando Creemos que es algo primordial Para que pueda hacerse responsable de su propio proceso Otro ejemplo de nuestra metodología Sería, por ejemplo, la planificación de las sesiones Cosa que se hace siempre al inicio de una terapia Solemos hablar de una forma verbal y muy vaga Sobre cuándo nos veremos Cómo nos veremos Nosotros siempre aportamos apoyos Como por ejemplo sería un calendario Así de simple Con los días señalados Para que pueda ver de forma visual Cuando tendría que ir con nosotros Indicando por otro lado la hora Siempre en formato de 12 horas Como podéis ver Bueno, Pedro Pérez, 5 de la tarde Y señalizados los días No sé si se ven bien Que tiene terapia Para poder facilitarle también Veremos más adelante El recuerdo La planificación Vale Dentro de nuestra metodología Nos parece importante resaltar El enfoque que tenemos nosotros Respecto a los despachos El tiempo y la comunicación Os los traigo de aquí Que está bastante bien relajado Destacamos un poco Cómo nuestros despachos Que luego os pondremos una imagen Son sitios muy cercanos Muy cálidos Nos valemos muchísimo de las luces Intentamos tener lámparas Muy cálidas Que generen un efecto acogedor Siempre ofrecemos Diferentes espacios a la persona Para hacer la terapia Desde la típica mesa Donde cada uno se pone a un lado Con los silloncitos Si uno está más cómodo O incluso Que pasa mucho en la adolescencia La alfombra Y trabajamos sobre la alfombra Donde se quiera Respetamos mucho Los descansos necesarios Ya sea para ir al baño Beber agua O por ti quieren darse una vuelta Y volverla Esto luego nos facilita Que el resto de la terapia Sea también útil Y beneficiosa Nosotros por ejemplo Tenemos siempre En todos los despachos Una cajita Por Pidget Toys Algo que está ahora muy de moda Y que podéis encontrar En Amazon Shereen Y cualquier tienda Es una caja abierta Donde Sorprende cómo Todo el que pasa Incluidos los terapeutas Profesionales Que tienen reuniones Cogen uno Para hablar Eso es bastante gracioso Por otro lado Cuidamos muchísimo Muchísima la comunicación Pero luego veremos Como también ayuda En muchos de los procesos cognitivos Empleamos un lenguaje Muy muy sencillo Cercano También nuestro tono de voz Siempre con preguntas Guiadas y simples ¿Qué haces cuando te sientes triste? Intentamos evitar preguntas Que acaben en un sí o un no Y luego Con muchos apoyos visuales Como hemos mencionado Por la parte de la accesibilidad cognitiva Aquí tenéis un ejemplo De nuestros despachos Como podéis ver El uso de las luces cáridas Pocos distractores Y silloncitos Para generar Un ambiente muy acogedor Donde la persona Se pueda sentir Sobre todo segura Un espacio donde poder compartir Todas esas cosas Que nos comentaba Jorge Todo ese sufrimiento Que ha ido acarreando A lo largo de su desarrollo Vale Pues queríamos empezar Dejando ya de lado Las particularidades De nuestra metodología Queríamos destacar Dos de las áreas Más importantes Y primordiales En esta población Como son El sistema familiar Recuperando Todo lo que nos ha comentado Jorge Y luego Toda la parte De vulnerabilidad De abuso Os cuento Rápidamente Para no hacerlo muy denso Con la población Con la que trabajamos Resulta llamativo Pero a la vez ideal La necesidad de invitar También a la familia Tanto en la exploración Como en el tratamiento Con población normativa Esto llama la atención Porque voy a invitar A la familia Si la persona tiene 40 años No vive en casa En estos casos Es muy muy importante Ya que la persona Con discapacidad intelectual Ve en un sistema Donde están sus familiares ¿Qué quiero decir con esto? Todos se ven afectados Por una dinámica relacional Que a menudo Tiene que ver Con el diagnóstico De discapacidad intelectual Por ejemplo Un hijo Diagnosticado Con discapacidad intelectual La madre Veríamos por qué Igual siente culpa Tiene una actitud Bastante sobreprotectora Unas conductas Sobreprotectoras Con su hijo Estas conductas Generan un alejamiento Con su marido Una distancia emocional Esta distancia emocional En el conjugal A su vez genera Que no sean un equipo A la hora de poner normas No sean un equipo parental Esto va a generar También consecuencias En los propios hermanos Que pueden generar Pues odio Rivalidades O muchos celos Con este otro hermano Que se lleva Todo el caso de la madre Ya que a veces Incluso pueden culpar Por la mala relación Que pueden tener Los padres Esto es un único ejemplo De los mil tipos de dinámicas Que se pueden dar Dentro del sistema familiar Por ello es importante Siempre tener en cuenta El sistema familiar Para no solo Trabajar sobre la persona Con discapacidad Sino también Intentar Y modificando Las distintas relaciones Que hay en el sistema Y otra cosita Creemos que es muy importante Dentro del sistema familiar No sé si habéis oído hablar De las tareas clave Que hay que realizar En cada etapa vital Son como hitos Que necesitamos hacer Para pasar satisfactoriamente A la siguiente etapa Os pongo un ejemplo Muy sencillo Por ejemplo Cuando tenemos un hijo adolescente Lo que esperamos Es que empiece a cuestionar La autoridad paterna Que empiece a tomar Sus propias decisiones Con y sin permiso Que se equivoque Que aprenda Aquí es donde los padres También tienen que cambiar su rol Tienen que modificar Los límites y normas Empezar a adecuarlos A esta nueva situación Sin ser muy estrictos Ni muy lapsos ¿Qué ocurre Si somos muy estrictos? Que generamos un hijo sumiso Un hijo sumiso Va a tener mayor vulnerabilidad Al abuso en el futuro En cambio Si somos muy estrictos Y si somos muy sumisos Al contrario Vamos a generar Lo que se llama Un niño tirano Una persona que no obedece A leyes y normas En el futuro Esto también va a dificultar Que pueda incluirse De forma satisfactoria En la sociedad Como que también pueda tener Relaciones sociales Beneficiosas Vale Vamos a mencionarlo por encima Esto es un tema Bastante complejo Pero que también hay que Esperar y tener en cuenta Siempre hay que Tener Como hipótesis en la mesa ¿Cómo ha llevado la familia Al duero por la discapacidad? Es un duero Muy particular Un duero que se reactiva En cada etapa Del ciclo vital No se cierra Aquí ya te han dado Diagnóstico Ya lo has trabajado Pero es algo Que se va a reactivar Cuando tu hijo Por ejemplo Llega otra vez a la adultez Los hijos de tus amigas Están empezando A emanciparse A casarse A tener hijos Y tú vuelves A tener que enfrentarte Al hecho de que tu hijo Tiene discapacidad intelectual Y no va a llevar esa vida Igual Empiezas a pensar Que no vas a ser abuela O no vas a llevar A tu hijo al altar Vuelve a reactivarse No es un duelo solo Por el hijo que he soñado Y no he tenido También es un duelo Por la imagen Que tenía de mí misma Como padre Y que no soy En la actualidad Tenemos el caso De un papi Que soñaba muchísimo Con cómo iba a llevar A su hijo al fútbol O iba a jugar con él Al fútbol Le hizo socio Nada más nacer ¿Qué pasó? Pues que el hijo Tenía problemas motores De psicomotricidad O llevaba el fútbol Con toda su alma Con toda su alma Entonces Bien frustrados Todas esas fantasías Que él había ido creando Del mismo modo Tenemos una imagen De cómo seremos Como familia Cómo pasaremos las vacaciones Cómo nos compartimos Como seremos Simplemente en un restaurante Todos juntos Y luego eso Choca contra la realidad No puedo ir a un restaurante Porque igual Constantemente Hay conflictos Que no sé manejar Entonces No podemos hacer Ese tipo de actividades Y acabamos comiendo En caso Vale En cuanto a la Ulerabilidad al abuso Lo primero que os voy a recomendar Es que Entiendo que todos Más o menos lo conocéis Que siempre Saquéis información A través de la UABDI Creo que tenemos Compañeras Por aquí De a la par Que seguro Que nos pueden dar Más información La UABDI Por si alguien No lo conoce Es la unidad De atención A víctimas Con discapacidad Intelectual Vale Especializada En todo tipo De abusos Que pueden sufrir En este tipo De población ¿Por qué es tan Importante Esta unidad Y por qué Requerimos De su apoyo Constantemente Debido a sus Características Como puede ser Simplemente El hecho De ser diferente La dependencia Que generan De un cuidador La deshabilidad social La necesidad De pertenecer Al grupo de iguales De estar rodeados De caer bien De ser importantes Y mirados En parte también Por las limitaciones Cognitivas Y de comunicación Y otros tantos Por ellos Tienen una mayor Vulnerabilidad Mayor riesgo A ser víctimas De abuso Nos encontraremos En terapia Muchísimos No me atrevo a decir Todos Pero casi Casos Que han sufrido Por ejemplo Maltrato físico Y psicológico En el colegio Bullying Creo que es Nuestro día a día Nos encontramos También Como las mujeres Con discapacidad Intelectual Tienen un mayor riesgo A padecer Maltrato de género También nos encontramos Por ejemplo Os habréis encontrado Casos Donde la persona Está sufriendo Un abuso financiero Es decir Se aprovechan de ella Para que acabe Pagando ciertas cosas Mantenga O que da su dinero Directamente No quiero Ahondar más en esto Os recomiendo Siempre Siempre Para todo esto Ahondar en la guardia Vale A ver Ahora vamos a hablar Un poquito De las áreas cognitivas Queremos contaros Cuáles son las principales Dificultades Manifestaciones Que encontramos En terapia Y como nosotros Intentamos apoyarlas Esta parte va a ser un pelín Densa Voy a intentar hacerlo Todo lo menos posible Y sobre todo Poneros muchas imágenes De apoyos O recursos Que nosotros tenemos Bueno Como observamos Un déficit de atención Durante la terapia En nuestra población Por ejemplo En la dificultad que tienen Para atender Las devoluciones Del terapeuta Lo que disminuye El aprendizaje Otra cosa que observamos Es la dificultad que tienen Para mantener la atención En el ejercicio Que hemos decidido hacer Durante el tiempo Que hemos decidido hacer Mucha facilidad Para distraerse Con todos aquellos Estímulos que van apareciendo Desde el pájaro La persona que pasa Por el pasillo El teléfono que vibra Y luego Mucha dificultad Para escuchar al terapeuta Y tomar notas a la vez Cosa muy importante Para que puedan ir registrando Todo lo que van aprendiendo O incluso Los deberes ¿Qué hacemos nosotros? Bueno Una de las cosas que hacemos Para poder mantener La atención de la persona Durante el mayor tiempo posible Es siempre Escoger Tareas atractivas Lo más atractivas Que podamos Vais a hacer un mix Nosotros trabajamos Con población de muchísimas edades Entonces Os vamos a poner recursos Tanto para Gente Bueno pues para Niños adolescentes Como para adultos Dentro de qué Yo me declaro partidaria Del uso de juegos O sea Yo soy adulta Tengo 30 años Y disfruto muchísimo En mi vida Laboral y personal De los juegos Entonces creo que es algo Que también puede ser válido Para todas las edades Siempre que se pregunte Por ejemplo Tareas atractivas Que encontramos Y que os podemos recomendar Con las que también Trabajamos Con ciencia de la técnica Emociones Tenemos desde el emotio Que es un juego Quizás un poquito más infantil Donde trabajamos Muchísimos aspectos De las emociones Hasta el feelings Que tiene un aire Bastante más adolescente Grotesco Y extraño Y hace mucha gracia Las cartas Si no las conocéis Son maravillosas Tienen algunas Un pulguito proyectivo Y luego dinámicas Que os podéis encontrar En internet De Ana Gómez Que bueno Es maravillosa Si os buceáis Podéis encontrar de todo Otra de las cositas Que hacemos Es trabajar a través De series de televisión Teníamos un paciente Con interés restringido Luego llegaremos A hablar de su idea Que solo se podía hablar De Aitana Única y exclusivamente A Aitana Entonces decidimos Trabajar emociones A través de la serie De Aitana Lo que también Nos permitía Que mantuviera La atención En la tarea Durante toda la hora ¿Qué otras cositas Hacemos? Por ejemplo Entender cuál es su límite Cuál es el límite Que tienen De poca atención Y no forzarlo Entonces Imaginaros que tenemos Que trabajar Estilos de comunicación En vez de empeñarnos En estar toda la hora Con la misma dinámica Que hoy es muy interesante Igual incluso Nos daría para tres horas Cortarla Y trabajar El mismo objetivo Diante distintas dinámicas Comenzamos por ejemplo Con la dinámica Son dos estilos de comunicación Una primera dinámica Que implica El uso de velcros Es algo bastante más dinámico Una segunda dinámica Que también es Estilos de comunicación Renato Gómez De nuevo Donde tienes que Ir identificando animales Con estilos de comunicación Y la tercera Es la psicorollegin Ya para Movernos un poquito Y desfogarnos Porque ya la atención Por ahí ya Por mucho Por muy interesante Antes de irse a la actividad Ya no va a ser guanís Vale Vamos a pasar a memoria Donde observamos Los deficientes en memoria Durante la terapia Por ejemplo En que se olvidan De hacer las tareas Que les mandan Un clásico Yo creo En población general No recuperan La información trabajada No recuerdan Todo aquello A lo que le habéis dedicado Tantas sesiones O olvidan directamente Las fechas de terapia O si te han avisado Del cambio Y te encuentras Con una sala vacía Que apoyos podemos dar Para todo esto Por ejemplo Una de las cositas Que podemos hacer es En vez de emplear Los típicos listados Interminables De emociones Que además vienen Solo escritos Son muy largos Hay emociones Con nombres muy complejos Que no se usan Habitualmente Y son demasiadas emociones Nosotros lo que hacemos Siempre Es intentar Categorizarlas Que eso ayuda Al aprendizaje Nosotros vamos Malestar y bienestar Por la broma de ¿Qué tal estás? Bien Bien que eres Y ya les diriges Intentamos siempre Categorizar Para facilitar El aprendizaje Que entre por más De un canal Se las estamos diciendo En alto Las están leyendo Las están asociando A un emoticono Del whatsapp Y por otro lado Siempre Pues eso El lenguaje Es muy muy sencillo Que ellos conocen Y usan a diario Vale ¿Qué otras cositas Usamos para potenciar La memoria? Para poder apoyar La memoria en terapia Es muy muy importante El uso Que hagamos múltiples Y múltiples entrenamientos Una sesión Ya hemos dado emociones Creemos que ya vale Emociones básicas No es así Va a haber que hacerlo Muchas veces Y luego dejar pasar Tu tiempo Y volver a hacer un recuerdo Para ello Para ello tenéis que tener Un armario finito De dinámicas De juegos Y de soluciones Yo creo que nos volvemos expertos En esto En adaptaciones Y en comprar un mientos Por ejemplo Un día lo trabajamos A través del arcado Hay que ir adivinando Las emociones Dominos de emociones Que también hay Esos de Gabinete Imagina Iconicus Que lo encontráis en FNAC Son unas tarjetitas Que dice Esta emoción te inspira Y luego tres de juegos Que podéis encontrar Eso es gratuito Además Descargable De mi psicóloga infantil Que también nos vale Para trabajar emociones O sea Al final El día de la cuestión Es hacerlo mucho 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 Aunque parezca Que ya han aprendido Repetirlo Para favorecer la memoria Y luego el clásico Yo creo que Mi favorito Personalmente Llevar un diario de terapia El diario de terapia Va a ser la forma Más efectiva De volver Al aprendizaje Que hicieron De recuperarlo Y volver a trabajar En terapia ¿Vale? Ahí pueden apuntar Sus aprendizajes Técnicas Que les hayáis ido enseñando Los logros Que hayan ido adquiriendo Y entre sesiones Para que no se les olviden Sus dudas Sus objetivos O todo aquello De lo que quieran hablar ¿Vale? Pasamos a confines ejecutivas Vamos a hablar En un momentín De memoria de trabajo Rápidamente Donde observamos Sobre todo El déficit en memoria De trabajo Durante la terapia Cuando les pedimos Que hagan tareas Que impliquen varios pasos A nosotros Nos puede parecer Una instrucción sencilla Pero es una instrucción Compleja Formada por varios pasos Pues cuéntame ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué pensaste? ¿Y eso? ¿Cómo te hizo sentir? Ya tenemos ahí Les pedimos Tres cosas diferentes O cuando les pedimos Que de cabeza Te digan ¡Ay! Ordena Y dile cuál es el tema Más importante Con cuál quieres empezar Les estamos pidiendo Que manipulen Información en su cabeza Eso puede ser complicado Tienes que hacer arreglo Con un post-it Que apunten los temas Y una vez que los tienen Escritos y visuales Que los ordenen Por escritos Es más fácil manipular En la cabeza Otra de las cositas Que nosotros os proponemos Es Frente al típico Autorregistro de emociones Por poder Se puede trabajar Pero es complicado Es farragoso Y no suele salir De todo bien Porque al final Estamos pidiendo Muchísimas cosas En un mismo documento Proponemos Dividir por objetivos El primer objetivo Es el que ha pasado La situación De toda la vida Con lo que proponemos Que sea una primera tarea Independiente de las demás Donde le vamos a dar Instrucciones Los pasos cortos Cuando ha sido Dónde ha sido Con quién ha sido Hecha la primera tarea ¿Vale? Vamos a acceder a la segunda ¿Qué he pensado? Para esto a nosotros Nos gusta aportar Un menú de pensamientos ¿Vale? Aportamos un menú de pensamientos Donde la persona Solo tiene que seleccionar Con cuáles se siente representada ¿Vale? Segunda tarea Pasamos a la tercera Que sería Cómo me he sentido En esta tercera tarea Lo que les pedimos Es que vayan escogiendo Son pegatinas Las emociones Como veis Bueno, están repetidas por línea Pero son Es poca cantidad Les pedimos que las peguen En los pensamientos Según cómo se han sentido Pues este me ha hecho sentir Empadado, triste Y con miedo Que las puedan pegar De esta manera Conseguimos Más o menos La misma información Que en un autorregistro Pero facilitándoles A ellos la tarea Al facilitárselo Tendremos información De mejor calidad ¿Vale? Pasamos a la planificación ¿Cómo podemos observar Esta entelación? No planifican los temas Que quieren hablar Dejando para el final El que les preocupa Y entonces Ya no sabes Si quedarte 15 minutos más O posponerlo Porque es importante Otra de las cositas Que nos encontramos Es que no te avisan Con la entelación Si van a faltar Y te encuentras Con el aula vacía Y no has podido Ocuparla con otra persona Esto si eres autónomo Vuelve especialmente Por ejemplo También son muy propensos A hablar de varios temas A la vez Vamos cambiando O el mismo Pero vamos dando información Sin ningún tipo De sentido Desordenada Y hace que nos cueste Muchísimo seguir el discurso Y descifrar Que es lo que está ocurriendo En ese conflicto Por ejemplo ¿Vale? ¿Cómo podemos ayudar a esto? Por ejemplo Apoyos gráficos El típico árbol de decisiones Donde nosotros Ponemos los problemas Y las posibles soluciones O sea Las alternativas Disculpadme Cada una Con sus problemas Y soluciones Para ayudar a la persona A planificarse Otra de las cosas Que podemos hacer Os pongo este ejemplo Porque me parece Bastante gráfico Y dividir la tarea En pequeños pasos Esto además Creo que es general Para todos Esta receta Es una receta De huevo frito De internet Creo que no hace falta Ni ampliarla Para ver Que eso es horrible De seguir Que seguro Que sobra información Y que los pasos No son claros Para alguien Que está empezando a cocinar Yo recuerdo Que esto era Infumable Y no había Que los siguieran Entonces Lo mismo pasa Con las tareas Que les mandemos Tenemos que apostar Por dividir en pasitos Dividir en pasos Pequeños Separados La instrucción Creo que es algo general Que nos ayudaría Nos ayudaría a todos Ojalá las recetas Estuvieran todas así Vale Dentro de la planificación Queremos dedicar un momento A hablar del manejo Del tiempo La gestión del tiempo Que creo que es Algo que observamos Muchísimo en esta población Los déficits En esta área Llevan tarde a terapia No se organizan Por ejemplo Para comer Antes de venir O para realizar Algo que tenían que hacer Se desesperan Porque les da la sensación De que la actividad No termina No nunca Porque al final Tienen una mala Noción del tiempo O calculan Erróneamente Cuanto se tarda en llegar A Adisley Por ejemplo Si vienen de un sitio diferente Ya no vienen de clase Sino que vienen de casa De su padre Y el cálculo es erróneo ¿Cómo apoyamos nosotros Esto desde terapia Desde Adisley? Apostamos siempre Por tener Un reloj digital Que lo facilita mucho En formato 12 horas Visible para el paciente Le ayuda a ubicarse Dentro de la sesión Cuanto falta Por donde vamos ¿Qué otros métodos tenemos? Tanto para esto Como para Calcular el tiempo De las actividades Pues desde los clásicos Relojes de arena Que podéis encontrar En Sein y en Amazon Que además Os tenéis de muchos tiempos Un minuto Tres minutos Diez minutos Temporizadores Con un apoyo visual Para ver cuánto falta Y mis queridos Cubiblocks Cubiblocks Para quien no los conozca Son cubos Como podrían ser reflejados Imaginaros que por ejemplo Una sesión Son 60 minutos Pues cogemos Seis cubiblocks Diez minutos por cubo Vamos retirando Cada diez minutos Un cubo De forma que la persona Puede hacer Puede ver De forma concreta Algo tan abstracto Como sentioso Esto les ayuda muchísimo A hacerse una idea De cuánto falta Para que se acabe La actividad O la sesión Concretamos el tiempo Ese es el objetivo Bueno y por último Directamente Aportarles listados Donde nosotros Tengamos el tiempo Refijado ¿Vale? Para que no tengan Que estimar Cuánto se tardan A hacer una actividad Sino que lo tengan puesto Vale Rápidamente Vamos a hablar Un momentín Sobre toma de decisiones ¿Qué significa Toma de decisiones Dentro de la terapia? Sin meterme en nada En el euro ¿Dónde lo vemos? Lo vemos Cuando hay un problema Y no son capaces De generar alternativas Cuando De esas alternativas Que a lo mejor Tú les das No pueden Encontrar las consecuencias Negativas Normalmente A esas elecciones Al no poder Identificar bien Los pros O los contras De esas alternativas No pueden elegir La mejor opción Para ellos Y ves que a veces Eligen la opción Que desde fuera Dices ¿Pero por qué? No estoy entendiendo No puedo ser cómodo Para nadie Por lo tanto Esto nos lleva A una inadecuada Resolución de problemas ¿Cómo apoyamos Desde Adisli? Bueno Usamos muchísimo Esta hoja Que lástima Porque la sacamos De internet Y no hemos recuperado De donde es Pero os describo Un poco que tiene Es muy sencilla Es una hoja Donde Definimos el problema Exponemos Las distintas alternativas De cada alternativa Ponemos pros y contras Y al final Tenemos una clave Para resolver Para saber Cuál elegiríamos Que simplemente Que tenga más pros O menos contras Esto habría que dialogarlo Con la persona Otra de las técnicas Que podemos usar Son las autodistrucciones Que ayudan a la persona A hacerlo de forma autónoma O el entrenamiento Mediante juegos Hay muchos juegos Dinámicos En internet Para la resolución De conflictos Esto nos ayuda Siempre A repetir El entrenamiento En múltiples ocasiones Hacerlo visual Hacerlo entretenido Todo lo que vamos Comenzando Vale Queremos Prestar especial atención A la inhibición Que creo que es un aspecto Que nos encontramos En muchísimos De nuestros participantes ¿Cómo lo podemos ver En terapia? Pues a día de hoy Se distraen constantemente Con las notificaciones Del móvil Se les va a la vista Y a veces se quedan ya Ahí Mirando Todo lo que les han puesto Te los encuentras De repente Toqueteando Explorando tus papeles Se levantan Directamente Cuando se aburren Te cambian de tema Drásticamente Lo que te hace ver Muy evidentemente Que se están aburriendo A muerte Llegan a pegar Cuando se frustran O se meten En conversaciones ajenas Y cada conversación Que estás teniendo Con otro participante En la sala de espera Y de repente Aparecen A participar O a comentarte algo Que nada tiene que ver ¿Cómo trabajamos nosotros? ¿Cómo apoyamos esto en sesión? Por un lado De nuevo Nos valemos muchísimo Muchísimo De los juegos Os recuerdo Que los juegos Es una forma Muy entretenida De hacer consciente A la persona De esto Y de poder trabajar Para ir mejorando Esa capacidad En la medida de lo posible Juegos de edición Que nos encantan Bueno El típico El double Ni si ni no Sin secretos Es una versión Más adolescente Con la que además Sacas muchísima información Porque explora Tema de drogas Sexualidad Cornografía en redes Exposición a las redes Está chulo Muy chulo Además suficiente inhibición Están poniendo A no decir ni si ni no Como para inhibir La respuesta real Que no quieren dar Así que dice Muchas verdades Bueno Por otro lado El trabajo Mediante la anticipación De consecuencias Más sencillo Y luego disminuir Distractores Directamente Nosotros somos muy fan Para los que quieren jugar Del parking de móviles Que es una caja Donde meter el móvil Aprended de nosotros Nuestra primera caja Era transparente No sirvió para nada Vale Queríamos dedicar también Una parte de mi edición A como esto se muestra En la comunicación Pensad en terapia Cuando tenéis delante Al paciente Y veis que le cuesta Mantener el discurso Cada vez que le aparecen Elementos distractores Ya sean externos El pájaro que ha aparecido O algo interno Que necesita de ti Al contrario Tienen mucha dificultad Para cortar el vídeo Ruñativo Y siguen, siguen, siguen Y no te dejan ni colaborar O verbalizan cosas Súper inadecuadas Por el sitio en el que estás O directamente Lo que han dicho Es inadecuado Estés donde estés O te interrumpen Constantemente Y no puedes llegar A tener una evolución Con sentido ¿Cómo apoyamos esto? El uso de posits Es maravilloso Para reducir la ansiedad Que les genera En pensar Es que lo voy a olvidar Lo tengo que decir ya Porque lo voy a olvidar Bueno, pues Vamos practicando Para que lo apunten Y eso les reduzca Ansiedad Luego este otro juego En realidad Se lo inventó Un participante Y a mí me parece graciosísimo Su padre usaba Mucha expresión De que vas por las ramas Entonces para La toma de conciencia Lo que hacíamos Era poner en el tronco El tema principal Que estábamos hablando Pues la movida con Carla Y cada vez que se iba Por las ramas Íbamos haciendo ramas Y poniendo el tema En las ramas Entonces se fue trabajando Como a lo largo del tiempo Se iba El arro tenía menos ramas Se iba yendo menos Por las ramas Ahí aprovechamos un poquito Un juego que tenía de familia Y luego por otro lado Entrenamiento Lo mismo Para ver consecuencias Cuando se debe Cuando no Esta dinámica Que digo Que pienso La tenéis también en internet Nos la ofrece En Euroreal Además De forma gratuita Vale Y vamos a acabar Con el grupo De flexibilidad cognitiva En cuanto a la flexibilidad cognitiva Como lo vemos Un clásico No quieren enfrentarse A situaciones nuevas Cuando tienen que empezar terapia Por primera vez O tienen que cambiar De terapeuta Cuando no pueden tener en cuenta Otros puntos de vista No pueden cambiar su conducta Aunque sea evidentemente ineficaz Para alcanzar el objetivo Cuando muestran reglas Muy estrictas en terapia Me pasa con una participante Que en cuanto llego Dos minutos tarde Ya se nos ha descolocado el día Me pasa con otro participante Que no puedo alterar El orden de las dinámicas Que se hicieron En el que se hizo el primer día Porque a él ya le han generado seguridad Entonces Todo el rato Tiene que ser lo mismo Para su seguridad Y luego Conversaciones repetitivas Sobre el mismo interés Últimamente El interés de los trenes Está perdiendo Y empieza a ser Aitana Un interés responjido Como apoyarnos Esto en terapia De nuevo Volvemos a volcarnos En los juegos Desde las típicas imágenes De doble sentido Que nos ayudan A cuestionar Su punto de vista Que las tenéis Relativitas en internet Es ese Conejo pato De toda la vida Pero bueno Tenéis un montón Como juegos El Jungle Speed Por ejemplo Es también un clásico Que tendréis por casa El set es bastante más adulto Es un pelín complicado Y luego el Story Cubes El Story Cubes Los obliga a ir improvisando Una historia Sobre unas imágenes Que han salido anteriormente Tenéis también Dinámicas en internet A las que podéis acudir De nuevo Neuroreal De forma gratuita Para el trabajo De los dobles sentidos O la Neurósico Que nos ofrece De forma gratuita En una versión infantil Sería esta De superhéroes La práctica De las tareas Go-No-Go Bueno Y hasta aquí Toda la parte Sobre áreas cognitivas Os dejo ahora Con mi compañera Julia Que os va a hablar Sobre todo De la área socioemocional Bueno ¿Puedo preguntar una cosa? Vamos a hacer Un turno de preguntas Al final de mi parte Pero es solo ¿Vais a pasar Las diapositivas? No lo hemos pensado Creo Sinceramente O sea No lo que sí Ni que no No hemos pensado Lo que hacen Pero si Lo compartimos con el equipo Si te parece Y luego te lo decimos Bueno Buenos días Yo soy Julia Recalme Y ya me ha presentado Mi compi Nuria Soy psicóloga En Madrid Y yo os voy a contar Un poco Lo que es El área Socioemocional Lo que os voy a contar Son las áreas Que nosotros En base De nuestra experiencia Hemos identificado Como importantes De nuestra población Y os las voy a contar En primer lugar Vamos a ver La autorregulación emocional Después vamos a ver El autoconcepto La autoestima Las habilidades sociales Y teoría de la mente Y por último El área de sexualidad Os vamos a contar Un poco Las manifestaciones Y dificultades Que observamos nosotras En base a nuestra experiencia Y además Como ha hecho Nuria Os vamos a contar Herramientas que utilizamos Es importante que sepáis Que las herramientas Que utilizamos No todas Están adaptadas A lectura fácil Es nuestra intención Y muchas veces Pues bueno Las adaptamos A lectura facilitada Lo llamamos nosotros Todas las herramientas Tienen que tener Un formato visual Que eso es lo diferencial En lo que encontramos En la terapia al uso En la terapia Con la población general Tienen un formato visual Y un formato manipulado Fomentando el llevarlo A abstracto Que es lo que tiene La psicología Nuestra dificultad Llevarlo a lo concreto Entonces vamos a empezar Por la primera Autoregulación emocional ¿Qué manifestaciones Y dificultades Vemos en nuestra población? En primer lugar Vemos que se da Unas habilidades Un afrontamiento evitativo Un estilo de afrontamiento evitativo ¿Qué ocurre con esto? Como sabéis El afrontamiento evitativo No es desadaptativo Ni negativo en sí mismo Lo que sí que ocurre Es que en nuestra población Observamos que esto se da Sostenido en el tiempo Sostenido en el tiempo En diferentes contextos Y que termina por Incapacidad de la persona En su día a día En el funcionamiento De su día a día Esto se relaciona directamente Con la habitación experiencial Como sabéis La habitación experiencial Consiste en Esas sensaciones Internas Que tengo Esos procesos internos Que tengo Que son desagradables Me los quiero quitar de encima Porque me genera mucho malestar Tenerlos dentro Y mediante una conducta evitativa O de huida La persona Se aleja de esas sensaciones internas Que pueden ser pensamientos Nociones Sensaciones físicas Esto es directamente Relacionado también Con la presencia De estrategias de autorregulación Internas Que son desadaptativas Por último Es muy importante Para nosotras Trasladaros Que lo que observamos Las personas con las que trabajamos Son estrategias externas De regulación Esto lo podemos observar Con diferentes situaciones En primer lugar La persona va a acudir En muchas ocasiones A la familia La familia da una sensación De seguridad De tranquilidad Y va a ser la que nos va a permitir Regular Esas sensaciones Que tenemos dentro Que nos generan malestar También vamos a observar Una conducta impulsiva Con una tendencia A convertir de manera impulsiva Con el objetivo De ese malestar Que yo se lo traslado A otra persona rápidamente Y yo me lo quito Y la otra persona Pues me ayuda A gestionarlo Por último También vamos a hablar De la triangulación Algo que observamos En muchas ocasiones Como sabéis La triangulación Consiste en una dinámica Que es disfuncional Y que observamos Cuando dos personas Tienen un conflicto social Entre ellas Necesitan a una tercera Que se meta En esta dinámica Con el objetivo De mediar entre ellas O incluso De generar alianzas ¿No? Como para poder yo Enfrentarme A ese problema Y ahora vamos a ver Herramientas Herramientas que utilizamos La primera Que os hemos puesto Tienen el objetivo De trabajar La identificación Con esa persona De su propio estilo De afrontamiento Esta herramienta Consiste en la presentación De una situación En concreto Y luego la identificación Del pensamiento Y de la emoción ¿Cuál es el objetivo? Que la persona vea Que si yo cambio Mi pensamiento Voy a cambiar Mi emoción Esta herramienta Nos la ofrece Ana Gómez Que también Ha mencionado Núria Y que nos ayuda Mucho con sus materiales Pero son muy buenos En segundo lugar También vamos a trabajar La adquisición De estrategias De autorregulación Internas Y aquí tenemos Dos ejemplos El primer ejemplo Es un juego Como Ligar Que lo hizo Nuestra compañera Cristina Rodríguez Y que es muy divertido Lo hizo para Una persona En concreto Y tiene el objetivo Que mediante Autoinstrucciones La persona Pueda identificar Que ocurre Según la conducta Que yo decido Elegir Y llevar a cabo La segunda herramienta Es una rueda de opciones Que tiene el objetivo De plantear Conductas alternativas Para la gestión De emociones Que posteriormente Pues O sea Anteriormente Perdón Le generaban a la persona Pues dificultades En su funcionamiento También Vamos a trabajar En la exposición A la situación La aplicación De la estrategia En un contexto real En la situación real Para poder generalizar Lo que hemos trabajado En el contexto de terapia Aquí tenemos Dos herramientas Que utilizamos Las autoinstrucciones Por pasos Para poder enfrentarme A eso que me genera Ese malestar Y después También tenemos Muñecos Playmobil Que nos sirven Para poder trabajar Mediante roleplay La situación real Y prepararnos antes Para sentirnos seguras Al enfrentarnos Por último En cuanto a la Autoregulación emocional Os presentamos aquí Pues el típico Termómetro De emociones Termómetro de malestar Que seguramente Todas conocemos Y que nos permite Identificar emociones Y alternativas Vamos a pasar A la segunda parte De estas áreas Que os estoy presentando Que es El autoconcepto Según nuestra experiencia Lo que observamos En nuestra población El autoconcepto Generalmente Está definido Por otras personas Principalmente Por la familia Que es el entorno seguro Del que hablábamos antes También encontramos Que se da una percepción Distorsionada Sobre esas capacidades Que la persona tiene Y encontramos Dos puntos Como muy extremos En la presentación De esto Encontramos a personas Que consideran O nos muestran Que tienen más capacidades De las que luego realmente Podemos ver En su funcionamiento Y el otro extremo Personas que Dicen No tener habilidades No tener capacidades Y que luego En el funcionamiento Sí que observamos Que las tienen Entonces esto es muy característico En este área De autoconcepto También encontramos La comparación con otros Obviamente El autoconcepto Lo formamos En la comparación Con otros En la población general ¿Qué ocurre? Que aquí va desencadenados Sentimientos de frustración Y sentimientos de inferioridad También Este autoconcepto Veremos después También Que va ligado A una baja autoestima Es decir A un autoconcepto negativo También observamos Que hay una confusión Esto lo mencionaba Jorge Antes Por las expectativas Lo que esperan de mí Desde fuera de la sociedad Y luego Lo que yo siento Que puedo aportar Estos dos puntos finales De estas diapositivas Son esenciales Y van a marcar Nuestra intervención De manera transversal En el área de psicología La población Con la que trabajamos Tiene dificultades En la introspección Y en Tienen una baja capacidad De abstracción Esto significa Que todo lo que son Temas de psicología Que son abstractos Poco concretos Vamos a tener que intentar Llevarlos a Cosas visuales Cosas tangibles ¿No? Y por eso se definen Así nuestras herramientas Vale En primer lugar Aquí os presentamos Dos herramientas Que nos ayudan a trabajar El autoconcepto físico Y el autoconcepto De personalidad El primero Consiste en una herramienta En la cual La persona Se pone frente a un espejo Y mediante Las preguntas Que nos va formulando Esta herramienta Va a poder ir Identificando ¿No? Estas partes físicas Aquí tenemos que destacar Un punto Y es que Las partes observables Las partes físicas ¿No? Que muestra este ejercicio Son concretas Son fáciles de ver Pero hay otras Que forman parte De mi autoconcepto físico Tales como La talla de mi zapato Mi estatura Mi peso Son abstractas También vamos a tener que Trabajarlas Y llevarlas Lo más concreto Que podamos La segunda herramienta La segunda herramienta Nos ayudó a trabajar La personalidad Mediante Adjetivos Descriptivos De la personalidad Que nos ofrece Esta psicóloga Que genera materiales Podemos trabajar En cómo creo que soy Y además Contrastarlo Con cómo dicen que soy Que es el autoconcepto Que yo voy a formar Por lo que me dice mi familia En lo que me dice la sociedad Sobre mí Segunda herramienta Que os presentamos aquí También es el trabajo Con los roles sociales Aquí mediante categorías Contextos diferentes La persona puede elegir Con qué rol me identifico Que también va a formar Parte de mi autoconcepto Por último Esta herramienta Nos ayuda a identificar Los gustos Que tengo Y ahora pasaremos A otro punto Que es esencial En el trabajo De las personas Con las que trabajamos Que es la autoestima Aquí como está Íntimamente relacionada Con el autoconcepto Sabemos que Y como os he dicho antes Sabemos que la autoestima Va a ser Una autoestima baja De manera general Va a estar ligada A la propia discapacidad Y a la visión Que tienen las demás personas La sociedad Sobre mí En ocasiones Esto es esencial Y muy importante Queremos subrayarlo Vamos a encontrar Un rechazo A la etiqueta de discapacidad Es un rechazo Que también podemos entender Desde que la etiqueta De discapacidad En la sociedad En general Actualmente Tiene una connotación Negativa ¿Cómo no van a rechazar Una etiqueta Si tiene una connotación Negativa? Entonces tenemos que tener Mucha sensibilidad En el trabajo Que hagamos Con este punto Antes Jorge ponía El vídeo De cuál es mi sitio Y hablaba Alfredo Que es una persona Participante Y paciente De los que conocemos Y nos decía Esta etiqueta Lo que hace Si yo lo digo Me aleja de la sociedad Entonces me cuesta Decir Va a ser importante El trabajo ahí Por último En la autoestima También es un punto Muy importante Que la falta De autoestima Tiene una Relación directa La falta de autonomía Perdón Creo que me he confundido Tiene relación directa Con la autoestima ¿Vale? Entonces va a ser Uno de los puntos Que también vamos a trabajar Para fomentar la autoestima A esta persona Y conseguir una autoestima sana Y está relacionado Directamente Con las primeras herramientas Que os presentamos En este primer punto Queremos destacar Que para nosotras Nuestro trabajo Lo hacemos en coordinación Con otros servicios En Addisly Si conocéis a Addisly Sabréis que hay diferentes servicios En los que se trabaja El apoyo al empleo El apoyo en negocio El apoyo en grupos sociales De autonomía En la vida independiente Para nosotros Es muy importante Coordinarnos Ya que Todo esto Que os hablamos De la autonomía Y la autodeterminación Se va a ver desarrollado Y generalizado Fuera De lo que es nuestro despacho Nuestra consulta Entonces ¿Cómo lo vamos a trabajar Desde nuestra consulta? Pues En primer lugar Planteamos aquí Una actividad Que analice el riesgo A exponerme A la vida independiente En este caso en concreto Esto que nos va a ayudar A poder De manera anticipada Conocer Qué problemas Han surgido En esos momentos Qué herramientas Puedo tener Y qué soluciones Puedo haber Para darme seguridad Y yo poder enfrentarme A esas experiencias De éxito En segundo lugar Nos presentamos Esta herramienta Que nos va a permitir Trabajar con el Yo adolescente Versus El yo adulto Encontramos de manera habitual En personas adultas En nuestra población Que en muchas ocasiones Se sienten identificadas O su rol Va muy asociado En lo que es La etapa adolescente ¿No? Y la adolescencia Entonces esto es algo Que vamos a tener que trabajar Mediante Pues la identificación De miedos Qué significa La responsabilidad Qué ganancias Qué pérdidas Voy a tener Con cada rol ¿No? Relacionado con mi autodeterminación Y mi autonomía Segundo punto Vamos a trabajar El diálogo interno Ya sabemos Que el diálogo interno Es muy abstracto ¿No? Entonces tenemos Que llevarlo a cositas concretas Un diario De autoestima Nos va a permitir Trabajar afirmaciones positivas Para la persona ¿No? Y cómo se habla a sí misma Y modificando También vamos a trabajar Con los jueces internos El diálogo interno Y los diferentes tipos ¿No? Para identificar Y poder preguntarnos Y adelantar Sobre esos temas El árbol de autoestima Yo creo que es ampliamente conocido Nos va a permitir De manera observable Ver logros Y fortalezas De la persona Y ahora vamos a pasar A las habilidades sociales Y la teoría de la mente En este punto Vamos a A poner Lo que nosotras observamos Desde la experiencia Sabemos que hay Otras muchas manifestaciones Que son generales y habituales Pero nos las destacamos Estas En cuanto a este punto Observamos Que hay una dificultad En iniciar Mantener Y finalizar Amistades Amistades Relaciones de pareja Relaciones en general ¿Vale? También hay una dificultad También hay una dificultad En la gestión Y en la resolución De conflictos En problemas sociales Esto es algo crucial también Y relacionado con la teoría De la mente Hay una dificultad En entender la conducta De otras personas A través de la interpretación De los estados mentales E internos De esas personas Estados mentales Son pensamientos Emociones Intencionalidad Necesidades Deseros También Usaramos dificultades En identificar Las distorsiones cognitivas Que nos van A dificultar Las relaciones sociales Y por último También usamos dificultades En identificar Analizar Cuáles son las consecuencias De las conductas Que yo decido tomar Y para este punto Os presentamos Estas herramientas La primera herramienta Es un bingo Que nos ayuda A poder Practicar en terapia Mediante Diferentes situaciones Conocer Que respuestas Puedo dar Que alternativas Puedo tener Esta herramienta Es de Esther Sánchez Que fue compañera nuestra Y que Nos hizo en sus redes sociales La segunda herramienta Se basa en En tarjetas Que nos presentan Situaciones sociales Y fomentan El análisis De esos estados Mentales internos De las otras personas Que siente esta persona Que piensa Que haría Aquí continuamos Con otras herramientas En primer caso Tenemos unas tarjetas Que nos permiten La identificación De cuáles son Mis distorsiones cognitivas Que también abajo Tenéis La psicóloga Que las comparte Relacionada A las distorsiones cognitivas Tenemos El segundo punto Esto es algo Muy concreto Que En este caso Realice para una paciente Ella identificó Una distorsión cognitiva En la que ella pensaba Que cuando las personas Se dirigían a ella De manera como más seria O más exigente Sentía que lo estaban Atacando directamente Y esto le ayuda A poder Buscar alternativas De respuesta Y que sean Más positivas Para desenvolverse En su día a día Aquí os presentamos Estas herramientas En primer lugar Tenemos un cómic Que se realizó Bueno Lo realicé yo Para un paciente En concreto Que tenía Pues una situación En la que a él Le costaba Identificarse Como una persona Adulta ¿Qué ocurre? Que él se manejaba En contextos De población infantil O adolescente ¿No? Porque él se sentía Parte de ese contexto Surgió un conflicto Con una niña De ese grupo Con el que se juntaba Y entonces Tuvíamos que trabajar Esa conciencia De identidad Entonces Aquí en la primera parte Tenemos Lo que sucedió ¿No? El conflicto Y abajo Tenemos preguntas Que fomentan El análisis De esos estados mentales De la otra persona ¿Qué imagen tiene esa niña O esa chica de mí? ¿Qué imagen tengo yo De mí mismo? ¿No? ¿Y cómo entiendo yo Esta situación? ¿De dónde viene este conflicto? Porque también Le costaba entender El origen de este conflicto Entendiendo Cómo la chica Le veía a él Facilitó mucho La comprensión De ese conflicto Por último Os presentamos Esta herramienta Que es una herramienta Que mediante pasos Ayuda a la gestión Del perdón La gestión del perdón Podría ser Pues una herramienta De habilidades sociales En general ¿No? Que se podría trabajar En cualquier contexto Aquí La relacionamos Con la teoría de la mente Para yo poder Pedir perdón Tengo que saber Porque estoy pidiendo perdón Tengo que conectar Con esos estados mentales De la otra persona Y poder reparar Este daño Que he hecho ¿No? Desde aquí Podemos trabajarlo Con esta herramienta Por último En nuestra exposición Vamos a ver El área de sexualidad Las manifestaciones Y dificultades Que observamos En nuestra población Y en base En nuestra experiencia Son las siguientes Hay una mayor vulnerabilidad A la cosa sexual Esto lo hemos hablado También Ya lo ha comentado Hay una gran necesidad De conectar ¿No? De ser deseable Socialmente De conseguir hitos Que la sociedad Impone También observamos Que hay un gran desconocimiento Y una desinformación Al mitos Al falta de educación sexual También observamos Dificultades En el establecimiento De los límites Y muy importante Para trabajarlo Desde la realidad Manejo de la privacidad Lo que es privado Lo que es social Lo que es íntimo Relacionado con lo segundo El consentimiento Que me lo saltaba Esencial Y que también lo trabajamos Formar y mantener Relaciones afectivas saludables Y por último Expresar necesidades Sexuales Y necesidades en general Esta herramienta Que os proponemos Nos ayuda A que la persona Puede identificar Características De Quién me gusta ¿No? Para saber Con quién quiero salir Tengo que saber Quién me gusta Y antes vamos A trabajar esto A nivel físico A nivel de personalidad A nivel de gustos Esta segunda herramienta Que la realizó Mi compañera Elena Para una paciente En concreto ¿Vale? Se llama La escalera del amor En esta escalera del amor Vamos a poder trabajar En identificar Los pasos La intensidad Y los hitos En una relación de pareja Antes os comentaba Que sea algo muy característico En nuestra población Que es la intensidad ¿No? Pasamos de cero a mil En dos días Te conozco Y a la siguiente Ya te amo Eres lo mejor De mi vida Pues esto nos va a ayudar A mediante instrucciones Guiar un poquito Toda esta relación Lo dejo Lo dejo Es la nota de instrucción Y por otro lado Os presentamos aquí Dos libros Que sabemos que están dirigidos A población infantil Pero que nos resulta Muy interesante Su contenido Siempre podemos adaptar Su contenido A la etapa vital De la persona Con la que estemos trabajando Estos dos libros Nos parecen muy interesantes Porque en el libro De tu cuerpo es tuyo De Lucía Serrano Se trabaja El conocimiento Del cuerpo El consentimiento Lo íntimo Lo privado Y en el libro Los secretos de Julieta Habla de Los secretos buenos Y los secretos malos Cuando tengo que pedir ayuda Y cuando son secretos Que yo puedo mantener Y me generan bienestar Y por último No queríamos irnos Sin deciros Lo que para nosotras Es la esencia De nuestro trabajo Y lo más importante El trabajo No se reduce Solo a la terapia Los contextos terapéuticos Van más allá Del contexto De terapia Y es necesario Si no Imprescindible Y obligatorio Coordinarse Y potenciar Otras áreas Como comentaba antes Jorge Son esenciales Las áreas De coordinación Con médicos Con deporte Con familia Con colegios O formación Con vida independiente Con trabajo Con ocio Con amigos Así de esta manera La persona Podrá generalizar Todo lo que trabajamos En terapia En su día a día Porque si no No va a tener de nada Y pues nada Con esto es nuestra parte Muchísimas gracias Dejamos Y es importante Que hablemos Con el micrófono Porque como se está grabando Así se graba También la pregunta ¿Preguntas, dudas, sugerencias? Bueno, mi nombre es María Muchísimas gracias Por la charla Que nos habéis dado La verdad que ha sido Súper interesante Y me ha ayudado muchísimo A abrir luz Y os quería preguntar Y os quería preguntar Porque yo trabajo Trabajo en una asociación Donde ayudamos a personas Con discapacidad En el trabajo Entonces Soy psicóloga Pero soy preparadora laboral También estoy en esa parte Más laboral ¿No? En esa otra parte Y me ha interesado mucho Eso que habéis estado comentando Del tema de la autoestima Y lo que me encuentro mucho Al menos con mis chicos Es que empiezan a trabajar Pero de alguna manera Igual que socialmente Está visto que hay ciertos trabajos Que son como de segunda Entre muchas comillas Pero que ellos lo viven así ¿No? Que viven que esos trabajos Son de segunda Y a algunos les da incluso vergüenza Decir que están en esos trabajos O incluso quieren cambiar de trabajo Teniendo ahí una falta De identificación Entre este trabajo Realmente se me da bien Este otro que yo querría hacer Porque socialmente está mejor visto A mí no se me daría bien hacerlo Entonces ahí tienen Como esa falta de autoestima Relacionada al trabajo Y a empoderarse en Yo tengo este trabajo Y he conseguido este trabajo Con mucho esfuerzo Entonces no sé Si vosotros ahí Tenéis alguna Alguna idea Algo que trabajéis Si os lo habéis encontrado También Y lo lleváis por Por algún sitio Porque la verdad Aquí es lo que más me encuentro Y es algo para mí Muy complicado De cómo hacer Muchas gracias Por tu pregunta También aquí Para responder Vamos a encontrar Con nuestro equipo Para luego ya Para luego ya pasar A otros temas Trabajos que a lo mejor Están adaptados Entonces como no quiero ir aquí Porque No quiero que nadie sepa Que estoy trabajando aquí Porque entiendo Que es un trabajo Que está Asociado a personas Que tengan pocas capacidades Lo estoy haciendo así Pero hablo un poco Mal Entonces creo que es muy importante El poder trabajar Para la persona También Su propio autoconcepto Cómo es ser Dentro de fortalezas De habilidades Que todas las personas tenemos Y dentro de eso Ver Qué formación tenemos Pues Cómo puedo yo desarrollar Mi vida Con esos puntos Pero veo que es un trabajo Como de terapia Porque si al final Esto Le está causando problemas En el sentido De que rechaza Puede llegar a rechazar Algún trabajo Sí que sería interesante Hacer como se trabaja Un poco más profundo Perfecto Muchas gracias Había otra pregunta No por aquí No sé si le podéis pasar El micrófono No sé María Sí Sí Aquí Hola Buenos días Soy Ana Buenos días Soy Ana De Casa Santa Teresa Y una pregunta Habéis comentado al final Que bueno Que hay que tener en cuenta Por supuesto Todas las partes ¿No? De la última diapositiva Que habéis puesto ¿No? De la parte de Colegio, médico, sanitario, mental No sé qué Y hay una parte Que para mí En concreto Es importante Y que es la parte Espiritual Trascendental Entonces Bueno En este último momento No la he visto Entonces Bueno Un poco que comentéis Algo sobre esto Bueno Voy a Bueno Aquí yo creo que No hemos metido esa parte Porque la consideramos Como la parte de trabajo Desde la terapia ¿No? Esa parte espiritual Con la que la persona Puede conectar Y que sea un valor Importante en su vida Entonces Creo que no la hemos metido Por eso Pero obviamente Si la persona Por ejemplo Formase parte De una Congregación De que a las ha pasado Nos hemos coordinado ¿No? Con Con esos servicios O con Con esos Con esos Sí No es como decirlo No y además Es un aspecto Muy importante Para la persona Que siempre tenemos En cuenta A la hora de desarrollar La terapia Creo que Sí Que como viva La espiritualidad Cual sea su fe Es muy importante Y es algo Que hay que respetar Y acompañar Que no solo A la terapia Si soy cristiana Es una trascendencia ¿No? La terapia Y no hay que respetar No hay que respetar Bien Respecto a tu pregunta Justamente El otro día Estábamos Viendo un caso Revisando Supervisando un caso Rollo Estamos súper Estancada No sé por dónde ir Bueno Pues lo hablamos Entre nosotras Y Entonces Estábamos hablando De que En ese caso concreto Veamos importante Que la persona Posee límites Esto es muy sencillo Así de primera Esta pauta Y Dentro de Poner límites Surgió Esta parte De que A la hora de poner límites Tenemos que tener en cuenta Los valores Que tiene la persona Entonces ahí Bueno Que se apunte Lo hizo mi compañera Julia Y Nos resultó O sea Que resulta muy interesante No sé si esto responde Cuando hablas de trascendencia Esto responde Espero que te estamos ¿Sí? Sí Gracias a ti ¿Más preguntas? ¿Dudas? ¿Sugerencias? ¿No se descanso? Sí Nada Bueno Yo siempre No me toca hablar Pero aprovecho ya que he subido Y Que bueno Que para mí es una alegría Y un orgullo Volver a lo que es Mi casa La autónoma Además con compañeros De carrera De carrera que han venido Y Y que bueno Que creo de verdad Que agradeceros muchísimo Vuestro entero Por venir Porque De verdad La discapacidad Terectual ligera Inteligencia límite Se encuentran De verdad En tierra de nadie Están muy invisibilizados Pero también están Visibilizados Dentro de los propios profesionales Médicos Psicólogos Enfermería Entonces Que Que nuestra intención Es que esta jornada Se pueda repetir Que la podamos ampliar Y que podamos llegar Cada vez A mayor población Profesional Entonces En ese sentido Pues Quería decirlo Y que muchas gracias Por vuestro interés Vamos a tomar un descanso De Hasta las doce ¿Vale? Sí Hasta las doce Sí Gracias Gracias Pues No 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 Haya reiniciado Nuestro sistema tecnológico Y estemos Con ganas De seguir aprendiendo Así que Nada Tenemos con nosotros A Elena Cuya Clara Jara Psicóloga De Punto Nami Nos parece O sea Estamos muy contentos Desde allí Pues Como decía al principio Que este es un trabajo Que tenemos Muy bonito Pero también Es muy difícil Y con Mucha responsabilidad Y nos parecía Que uno de los objetivos De estas jornadas Era que participaseis También Otras Personas Y otras entidades Así que Nada Agradecerle muchísimo A Clara Y a FUNProgramming Pues que participen También Y nada Que seguro Que lo que nos contáis Es un trabajo Así que Muchas gracias Hola a todos Y a todas Muchísimas gracias Por asistir A estas jornadas Y bueno Gracias a Disney En concreto a Cristina Por Incomestarnos un poco A los psicólogos Que trabajamos Con la inteligencia Y con discapacidad Intelectual Ligeras Pues a contar un poco Nuestro día a día Y la labor que puede hacer El psicólogo con ellos Que al final Es un montón Y muy importante Así que bueno También feliz de estar aquí Porque yo también estudié Por varios del autónomo Así que pues Me agradecería también Por la formación Que al final Pues sí Es un estado así Así que bueno Pues para empezar Un poco con Con las prácticas Inspiradoras Quería comentaros un poco Bueno Yo soy Clara Soy psicóloga Un programa Y bueno Pues antes de empezar Con las prácticas Que es un poco Lo que más Os puede interesar Pues sí Que os quería comentar Un poco Nuestro recurso Que al final Refleja muy bien Pues las necesidades De los adultos Con inteligencia límite Así que vamos a ver Bueno Primero Que un programa Pues es una organización Sin ánimo de lucro Que está dedicada A atender a personas Con inteligencia límite O con discapacidad Intelectual ligera Y que además Pues pueden tener Asociado o no Un diagnóstico de salud mental Que como hemos comentado A lo largo de la mañana Pues es muy prevalente Entonces bueno Es un poco el perfil Con el que trabajamos Son adultos Son mayores de 18 años De la Comunidad de Madrid Y bueno Pues con diagnóstico De salud mental o no Y problemas de COVID Entonces bueno ¿Con qué demandas O dificultades Suelen llegar a estas personas? Pues en principio Bueno un poco en tierra de nadie Creo que lo hemos utilizado todos Pero porque representa muy bien Al final A la población Con inteligencia límite Pues ese no encajar Muchas veces Durante la etapa escolar Durante la adolescencia Entonces bueno Pues un poco Llegan con historias De fracaso escolar y laboral Con rechazo de iguales Con escasa red de apoyo También muchas veces Con falta de conciencia Y conocimiento Sobre su discapacidad Y con dificultades asociadas Pues problemas de conducta O trastornos mentales Y demás Que luego a nivel terapéutico Veremos cómo trabajar eso Pues en definitiva Con todas estas dificultades Un poco lo que Lo que también se ha dicho anteriormente Pues la necesidad De ofrecerles apoyos Para su autonomía Y para una vida independiente adulta Y hago mucho hincapié en esto Porque al final A pesar del funcionamiento intelectual Y del estigma que pueda haber Pues al final son adultos Y tienen las mismas necesidades Que nosotros De trabajar De vivir solos De tener una pareja Etcétera Entonces bueno Viendo un poco las dificultades Que tiene esta población Fumprodami al final Empieza con un centro de día Pero también Se han abierto otros servicios Al final para un poco Adecuarnos a sus necesidades Entonces pues está El centro de día Luego está el equipo De intervención sociocomunitario Que al final Trabaja en el entorno De la persona En el domicilio Con objetivos como muy concretos De su día a día Y por otro lado El servicio de vida independiente Una vivienda respiro Y permanente Que tenga al final Que les dé esa autonomía Pero también los apoyos Que necesitan Y bueno En estos tres al final Pues hay equipos Multidisciplinares Donde el psicólogo Que es un poco lo que nos interesa También a la mayoría De nosotros Pues al final Tiene un papel muy importante Pues porque Labora objetivos Pautas Y ofrece atención psicológica De forma puntual ¿Vale? Pero un poco Lo que va más acorde Con estas jornadas Es la labor que hacemos En el centro de terapia Y de psicodiagnóstico ¿Vale? Donde el papel del psicólogo Al final Pues es exclusivo Es el profesional Que hace la terapia psicológica Con ellos Y bueno Pues es un proceso Más continuado Y enfocado a conseguir Objetivos más terapéuticos Entonces bueno Hablando un poco De este servicio Pues cómo abordar La psicoterapia En personas adultas Con inteligencia límite O discapacidad intelectual O ligera Vale Pues bueno Este servicio Un poco para que lo conozcáis más Luego ya Es poner un caso Que creo que Lo podéis ver Como más desarrollado Un poco cómo funciona Ofrece por un lado La terapia psicológica ¿Vale? A personas que pues Tienen el certificado De discapacidad intelectual De inteligencia límite Donde se hace pues al final Un proceso de evaluación Y ya se empieza a intervenir A nivel psicológico ¿Vale? Con sesiones Pues de una hora En horario de tarde Donde bueno Pues se van aplazando En función del progreso De la persona Y luego por otro lado El psicodiagnóstico Que también se hace pues Por lo que hemos comentado De muchas veces Que llegan sin un diagnóstico Claro De inteligencia límite Y que al final Pues lo importante Es empezar por eso ¿No? Que darle nombre Y que ellos conozcan Realmente lo que tienen Y esa afectación Entonces bueno Una evaluación Pues a través de la Prointeligencia Y de la conducta adaptativa En sus diferentes áreas Entonces bueno En primer lugar Se ponen en contacto ¿Vale? Con Funprodami Con el servicio De información Y orientación Si la persona Tiene discapacidad Intelectual ligera O inteligencia límite Y está interesado En recibir ese proceso De terapia psicológica Acuda a una evaluación Inicial ¿Vale? Donde bueno Pues al final Nosotros hemos estado Dos psicólogas Conocemos a la persona Conocemos también A la familia Adís y lo ha comentado Y nosotros también Somos muy partidarios De eso La importancia De si viene algún familiar O alguna persona De apoyo Pues fenomenal Ellos también La mayoría de veces Lo llevan fenomenal Lo ven como una persona Que está ahí Que les apoya Y que también pueden Aportar información Así que fenomenal Se hace como una Primera historia del caso Y bueno Pues se firma Se firma el consentimiento Y se fija La primera sesión Entonces bueno Así como Para tener un poco en cuenta Que es lo que Lo que debemos considerar Antes de empezar Un proceso de terapia psicológica Con una persona Con inteligencia límite Bueno pues conocer Que es la inteligencia límite ¿Vale? Eso es fundamental Es verdad que como psicólogos Pues podemos tener un conocimiento Pero muchas veces Pues no No sabemos las implicaciones Que eso tiene En las dificultades Que puede llevar Entonces bueno Se ha explicado antes No me voy a extender mucho en esto Dejar claro que ni es una enfermedad mental Ni es un trastorno límite De la personalidad Que a veces se confunde Ni otro trastorno A pesar de que efectivamente Pues puede tener patologías asociadas Sí que es Pues una forma de funcionamiento intelectual Relacionada con la capacidad cognitiva Con dificultades en el aprendizaje Y en cómo procesa La persona la información Y bueno pues depende Esto como todo Al final Tanto de la condición de la persona Como del entorno La realidad es que Pues el entorno en el que vivimos No está adaptado A la discapacidad intelectual Ni a la inteligencia límite Entonces bueno Pues diversos Diversas causas De la inteligencia límite Pues pueden ser diferentes Pero al final Lo que es clave es Que han manifestado dificultades En la conducta adaptativa En alguna de las áreas Antes de los 18 ¿Vale? En el discurso de Bueno ya veíamos Que le costaba ciertas cosas O que había algo raro Y demás Pues se empieza a manifestar De forma temprana Aunque pues Muchas veces El diagnóstico no se haga De forma tarea Porque han sabido A lo mejor Adaptarse de cierta forma Entonces para un poco Las características Pues a nivel general No tienen rasgos físicos Aparentes Menoridad mental A la que les corresponde Escasa iniciativa Dificultad En la toma de decisiones Conflictos Psicomotricidad Etcétera A nivel social Mucha dificultad En las relaciones afectivas Falta de habilidades sociales Responsabilidad Organización de ocio Yo personalmente De las tres Creo que la de niveles sociales Es la que genera Mucho malestar Y una de las principales Por las que viene La demanda Y luego a nivel psicológico Pues asociado un poco A ese déficit En el resto de niveles Pues inseguridad Baja autoestima Baja tolerancia A la frustración Y mayor vulnerabilidad A bueno A trastornos mentales Y en concreto A ansioso depresivos ¿Vale? Pongo ahí no generalizar Porque al final Bueno esto es para hacernos Un poco una idea general Pero luego al final Pues cada persona Es un mundo Y cada caso es diferente Entonces bueno Yo un poco Lo que he observado De cuando inician Este proceso Y vienen a terapia psicológica Un poco Cosas que suelen tener En común ¿No? En primer lugar Pues amplio recorrido Por diferentes recursos Por diferentes psicólogos Pues verbaliza mucho El Pues no he No he trabajado O sea Si que he trabajado cosas Pero no me han servido No me han dado herramientas O se quedan un poco Bueno pues insatisfechos Por así decirlo ¿No? Demanda motivada Por la familia O por la persona de apoyo Vemos mucho Que suele ser un tercero Quien reclama esa ayuda No porque ellos No sepan que están mal Sino porque Bueno al final El tema de la iniciativa O de tomar una decisión Suele venir más Por los familiares O por personas de apoyo Escasa motivación personal Al cambio Muchas veces también Escaso conocimiento Sobre su discapacidad Y su problemática Parece tontería Pero al final Cuando vienen a Funprodami Y a cualquier recurso A Disney Que ellos saben Que es un sitio Especializado en discapacidad Intelectual Entonces ya el hecho De decir Voy a un psicólogo Que trabaja Porque conmigo ¿No? O sea Denota que hay Pues una falta de conocimiento De la aceptación De la discapacidad Y eso nos da mucha información Al principio Y bueno El efecto eclipsador Que de esto se habla mucho De la discapacidad Y el problema de salud mental Muchas veces Pues es importante diferenciarlo ¿No? Y se solapa Y asociamos cosas Que no es que está triste Porque como tiene discapacidad Intelectual No tiene nada que ver ¿Vale? Hay que separar Y es muy importante Y además eso Ayuda mucho a la persona A saber que es independiente Entonces bueno Pongo ahí premisas no exclusivas De la discapacidad Intelectual Porque pasa con población En general Muchas de las cosas Que estoy diciendo Pero bueno Esto es un poco Lo que encontramos En FunProDami ¿Vale? Entonces bueno Voy a exponer un caso clínico Que creo que es Lo que más puede interesar ¿Vale? Este caso Estoy trabajando actualmente con él No está cerrado todavía Pero bueno Es verdad que la mejora Ha sido mucha Y en parte Porque ha sido un caso Como muy continuado Que ha venido todas las semanas Que ha habido mucha implicación Por parte de la persona Y creo que bueno Pues ha dado buenos resultados Y es un buen ejemplo De cómo Bueno pues Con inteligencia límite Se trabaja perfectamente A nivel de psicoterapia Y que puede ser muy eficaz Y muy satisfactorio Entonces bueno Os comento un poco Hay datos cambiados Sobre todo el nombre No se llama así Pero bueno Laura tiene 26 años Tiene certificado de discapacidad Intelectual Y con inteligencia límite Y bueno Pongo ahí posible diagnóstico De trastorno de la personalidad Clás Cervés Antisocial Y límite Porque bueno No lo tiene diagnosticado Como tal Pero sí que es verdad Que parece que tiene Una sintomatología Un poco acorde a ella Además Bueno El padre en concreto Era psicólogo Entonces también Nos da un poco Esta opinión Y parece que cuadra bastante Acuda a valoración inicial A acompañar a sus padres En el mes de mayo De 2024 Y ha estado anteriormente Con un psicólogo Que estuvo muchísimos años Pero bueno Parece que Que lo dejó Y no lo retomó Entonces bueno El motivo por el que viene A consulta A recibir terapia Pues principalmente Por incidentes pasados ¿Vale? En concreto A lo largo del año De 2023 Cuando llega Ya estaba Un poco más estabilizada Y estos episodios No ocurren Pero sí ocurrieron Recientemente Tema de robos Mentiras Suplantación de identidad Etcétera O sea Fueron temas graves Que en ningún momento Llegaron a tener Ninguna consecuencia Pero bueno Que ocurrieron La idea Pues era un poco De concienciar Sobre los peligros De estas conductas Intentar prevenirlas Y que tome conciencia De las consecuencias Y al final Buscaban Tanto la familia Como ella Verbalizaba Querer la terapia Para tener un poco Ese soporte Y mantener esa estabilidad Entonces bueno Como podéis ver Ahora lo explicaré mejor Pero al final Es una persona Con funcionamiento Intelectual límite Y también con Bueno Pues un posible diagnóstico De salud mental Para que lo tengáis en cuenta Entonces bueno Así como datos Pues con la familia Tenía una relación Bastante estrecha Entre los miembros Posteriormente sale En la evaluación Que hice con ella Pero bueno Es adoptada Pero bueno Solo lo desarrollo Mejor después Y desde enero de 2024 Vive independiente En un piso supervisado A nivel de amistad Y pareja No tiene un grupo De amigos grandes Amistades principalmente Chicas Y además muy intensas Y conflictivas Todo esto es Pues al final Nos da un poco De información De que podemos Trabajar posteriormente Y a nivel de ocupación Tengo un contrato En telefónica Pero la despiden Por sospecha de robos Y actualmente Aprobo una oposición Y está trabajando Tiene un trabajo estable Y en su tiempo libre Acude a un grupo de ocio Con personas con discapacidad Intelectual Que estaba bastante contenta Entonces bueno Esa un poco Esa información Se extrae De esa valoración inicial Con los padres Y con la propia persona Y ya empiezan un poco Las sesiones individuales Con ella Y hacer como una evaluación De la que ellas partícipe En concreto Pues a lo mejor En las dos primeras sesiones Se puede extender incluso más ¿Vale? Entonces bueno Aspectos que yo veo Que son importantes ¿No? Antes de iniciar Esa evaluación Pues por ejemplo En primer lugar Respetar esas sesiones De evaluación Como un espacio Completamente individual ¿Vale? Al final En este caso Esta chica Acudía con sus padres En la mayoría de sitios Entonces al final Me acuerdo que la primera sesión Me dijo Ojo Que bien Que ya estemos solas Como que al final Tenía esa necesidad Un poco De tener ese espacio individual Y decir Te quiero contar yo Lo que me pasa ¿No? Y perfectamente Porque es perfectamente Capaz de hacerlo Entonces Veo importante eso En segundo lugar Ejercer la escucha activa ¿Vale? Y aprovechar estas sesiones Como un espacio Para vincular con ella Preparar herramientas Que les facilite La comunicación De su malestar Y de sus necesidades Ya lo han comentado Antes Algunas compañeras Pero al final Esta evaluación No es fácil Muchas veces Pues llegan ¿No? Y no saben realmente Que les pasa O por donde empezar Entonces Además de adaptar La intervención También adaptar La evaluación Para que sepan Comunicar Desde el principio Que es lo que les pasa Y que es lo que Quieren trabajar Y no tener prisa ¿Vale? Cuanta más información Mejor Y bueno Pues yo en este caso Le pregunté mucho Por qué trabajo Con otros profesionales Que es lo que consideraba Que había fallado Y demás Para no volver a Enfocarlo de otra forma ¿No? Habituar un estilo directivo Desde el principio Esto lo pongo Porque hay veces Bueno En concreto En la evaluación Es como que Muchas veces Está No ese pensamiento De escuchar De dejar a la persona Y efectivamente Tiene que ser así Pero por ejemplo Con inteligencia Límite o con discapacidad Intelectual Ligera Veo que en muchos casos Les da mucha seguridad Que pues estructures Un poco esas primeras sesiones Y esa evaluación Entonces no tener miedo A lo mejor A bueno A dirigir a la persona Si vemos que luego Pues no está Está yendo por otro camino Fenomenal Ser flexible Es que es súper importante Pero también estructurarles Un poco la evaluación Creo que es beneficioso Entonces bueno Se empieza un poco La evaluación ¿Vale? Esta chica tiene Muy buen nivel Muy buen nivel Funciona muy bien Tiene mucha capacidad De introspección Entonces Estas herramientas Muchas veces Yo no las puedo utilizar Las hago de otra forma Pero en este caso En concreto Se pudo hacer así Y fenomenal Entonces bueno En primer lugar Se hizo la línea de vida ¿Vale? Que bueno Le suele gustar mucho A ella le encantó Porque bueno Pues al final Sirve para conocer Diferentes acontecimientos O sucesos importantes Que han sido para ella Permite evaluar también La memoria episodica Incluso cómo ha vivido Ella esos episodios O la emoción Que la ha generado Y ahí me da también Mucha información Para bueno Ver ya ir evaluando La identificación emocional Y demás Y bueno Informa también De dónde pone El foco de importancia A la persona ¿No? En la historia escolar En la familia En los amigos Entonces bueno Esta es la línea de vida Realmente que hizo ella He tapado así Algunos datos Que bueno Podían Podían darnos información Pero bueno En general Son acontecimientos Que fue poniendo ella Es verdad Que yo lo hice con ella O sea Fuimos un poco Un trabajo a la par A lo mejor Pues en población general Sí que mandas esta tarea Para casa O buscas otra estrategia Pero con ella La hicimos las dos Y fenomenal Incluso bueno Los números por ejemplo Les servía mucho Para entender Que era un orden cronológico Es decir bueno Bien Funcionó muy bien En segundo lugar Hicimos también Un genograma Porque esta persona Desde el principio Comentaba que tenía Una relación muy estrecha Con su familia Y era muy importante Y vamos a ver que luego En todo lo que se trabajó La familia siempre estaba Muy presente También hice esto Porque en la línea de vida Salió mucho El tema de la familia Entonces Al final creo que también Tenemos un poco Que adecuarnos A lo que para la persona Es importante Porque al final Va a ser Un beneficio para nosotros A la hora de trabajar Las cosas Yo todos los ejemplos Luego que ponía con ella O a nivel de trabajar Los problemas de conducta Me servían mucho Los ejemplos de la familia Y eso a ella Le enganchaba Porque decía Me importa mi familia Y quiero Hacerlo bien con ellos Entonces Bueno Se dice el genograma Vale Que efectivamente Pues también Al final la estructura El genograma La ayudé yo Evidentemente Pero bueno En este caso Habla mucho de su familia Desde los tres años Está en acogimiento familiar Y en marzo de 2018 Es adoptada Oficialmente Por estos padres Que ya conocía Desde esos tres años La familia adoptiva Se conforma Por cuatro hermanas La mayor es biológica Y las tres menores Adoptadas Y con discapacidad La intelectual Y Laura En este caso Es la tercera Padres biológicos Con discapacidad intelectual Y el padre biológico Además con posible Trastorno De la personalidad Vale Entonces Bueno Pongo ahí Que nos da mucha información Del sistema Vale Por lo que han comentado También antes Las compañeras Que al final Esta persona Aunque vive en un piso De manera independiente Hasta hace nada Vivía con la familia Y es lo que habitualmente Nos encontramos Con personas Con inteligencia límite Que viven con su familia Entonces es importante Al final tener en cuenta El sistema Y me informaba mucho De los patrones De relación Que iba a tener luego Entonces bueno Ahí está un poco El genograma Y por ejemplo También algo que me gusta Hacer mucho con ellos Es Que les aporta Cada miembro de la familia A ellos Y que aporta ella Y ahí ella identificó Mucho Pues Toda esa problemática Que mencionaba al principio De las mentiras O de Pues no confían en mí Y al final El verbalizar eso En voz alta Sí que hacía Que ella hiciese Un trabajo de reflexión De esto está generando Daño a los demás Que posteriormente Lo empezamos a trabajar Más profundamente Luego las áreas Del bienestar Este formato Lo adecué a ella Porque Lo quise hacer Más formal Normalmente Pongo pictogramas De las diferentes áreas De la familia De los y demás Para que identifiquen Pues Que al final A mí me sirve mucho Para evaluar Y también para Para ver Sus expectativas ¿Vale? Que es súper importante En población Con inteligencia Límite Evaluar un poco Las expectativas Que tienen Porque normalmente Pues hay que ajustarlas Tanto para bien Como para mal Porque no he encontrado Tanto casos Que me han dicho No, yo trabajar No voy a poder nunca Y es un ¿Por qué no? A lo mejor Con los apoyos sí Y al revés Y es un Yo es que quiero ser ingeniero Entonces hay que ajustar Por el otro lado ¿Vale? Entonces Nos da información Sobre cómo percibe La persona su vida Sobre el nivel De autoexigente Y de expectativas futuras Y es una herramienta Muy útil ¿Vale? Pues La idea Perdón Que nos explicaba Esta herramienta Es al final Diferentes áreas De la persona Trabajo Amistades Familia ¿Qué puntuación Darían del 1 al 10? ¿Vale? Adaptada Pues con pictogramas O incluso Yo con ella Lo que hice Fue gentrificar Que sería un 1 Y que sería un 10 ¿No? Y viendo un poco Esos estándares Ahora mismo En su vida actual Qué puntuación Le daría A las diferentes áreas ¿Vale? Entonces Bueno Pues permite hacer ver A la persona también Que hay diferentes áreas De su vida ¿No? Muchas veces A lo mejor Cuando viene Con una problemática Relacionada Por ejemplo Con el trabajo Con mucho estrés O con que nos están adaptando bien También hacerles ver Que a lo mejor Hay otras áreas ¿No? Que están muy bien En su vida A nivel de familia De amistades Y demás Y eso pues Les ayuda mucho Entonces Un poco Después de esta evaluación Que un poco El perfil ¿Vale? En base a las dificultades Que tiene esta persona Me parece súper importante Hacer esta distinción ¿Vale? De la inteligencia límite Y del posible trastorno mental O de la sintomatología Más relacionada Con salud mental ¿Vale? A nivel de inteligencia O sea En relación a la inteligencia límite Pues en definitabilidades sociales ¿Vale? La dificultad que tenía Laura También en su vida Para decir que no Para poner límites Para decir las cosas De forma asertiva Y dificultad En esas relaciones afectivas También para gestionar conflictos Tomar decisiones De aprendizaje Para entender conceptos abstractos Que también se ha mencionado mucho antes Y luego en las herramientas Veremos la importancia De concretar En las cosas que trabajamos Y la necesidad De supervisión Y apoyo En las habilidades De la vida diaria ¿Vale? En relación con el Con el trastorno mental Pues al final La falta de empatía El no ser No tomar conciencia De respetar los derechos Del otro El tema de los delitos Y luego a nivel Por otro lado De la posible Trastorno de personalidad límite Pues esa inestabilidad Del pensamiento Polarizado ¿No? De todo o nada La impulsividad Los celos Etcétera ¿Vale? Yo esto a ella Se lo expliqué Y recomiendo hacerlo Porque creo que es importante Al final Ella sí que Al venir de una familia Donde tenía dos hermanas más Con discapacidad intelectual Y demás Sí que había escuchado Mucho el discurso De que estaba muy asociada A la discapacidad intelectual Hicimos un poco Esta distinción ¿No? De que Por tener discapacidad intelectual O inteligencia límite No justifica Ni la falta de empatía Ni los problemas de conducta Ni los delitos Ni los robos Ni los robos Y demás Entonces bueno Eso también fue Un trabajo necesario Con ella Entonces bueno Pues empiezan un poco Los objetivos terapéuticos ¿Vale? Así como Como premisas importantes Pues recoger las demandas Tanto de la familia Como de la persona Que esto coincidimos todos Establecer objetivos Que sean concretos Y realistas ¿Vale? Ahora veremos un ejemplo De cómo hice con ella Los objetivos Y bueno Preferible establecer Pocos objetivos Al principio Con posibilidad de ir ampliando ¿Vale? Yo creo que es muy importante No solo en inteligencia límite Sino a nivel general El que la persona Pues entienda Lo que se va a hacer En terapia Y a qué viene ¿Vale? Y por último Bueno Incentivar al compromiso De la persona Con ese plan de trabajo ¿Vale? Que ahora os pongo una imagen Pues parece una tontería Pero el hacer que la persona Los escriba O los verá de forma visual O los firme Pues al final genera Un poco en ellos Ese compromiso de Quiero trabajar en esto Y estoy de acuerdo Incluso pues muchos Me dicen ¿Lo puedo llevar Para que lo vean mis padres? Y digo ¿Lo puedo colgar Para que lo vean mis educadoras? Sí O sea maravilloso Pero que tengan presente Que están trabajando Entonces bueno Pues en caso de dificultad Para que identifique Los objetivos Que suele ocurrir Pues a través de preguntas ¿No? Y a través de toda Esta evaluación previa Se van sacando Ideas a trabajar Entonces bueno Pues aquí una comparativa De cómo plantea Los objetivos la familia Y cómo los plantea Laura ¿Vale? Yo fíjate Que ve incluso Mejor puestos Los de Laura Fue muy concreta En lo que no quería En lo que quería conseguir En lo que quería trabajar Y fuimos a ello ¿Vale? Entonces bueno Pues por ejemplo Esta es una idea ¿No? De objetivos que hice con ella Ahora voy a poner En la siguiente diapositiva Unos más adaptados Pero ya os digo Que tenía muy buen nivel Y que pude hacer esto Con ella Y además Los saco Entonces bueno Eso Plantear un poco Los objetivos A la persona Como un plan propio ¿Vale? En el que se compromete Para encontrarse mejor Y bueno Pues estrategias ¿No? De si tuvieses una varita Que cambiarás de tu vida O el último día Que vengas Como te imaginas ¿No? Lo pude hacer con ella Porque sí que tenía Esa capacidad De proyectar a futuro ¿Vale? Había una madurez detrás Era una persona Que ya trabaja Que vive independiente Y también He elegido este caso Un poco por Para reflejar Que una persona adulta Con inteligencia límite ¿No? Puede Puede tener este tipo de vida ¿No? Totalmente adulta Entonces bueno Importante explicar muy bien Los objetivos Y además con ejemplos Concretos Que hayan ocurrido En su vida Y me servía mucho La familia Ejemplos del piso Con sus educadoras Y demás Entonces bueno Los objetivos Se pusieron en primer lugar Las mentiras Los límites hacia el otro Los celos y la envidia Estilos de comunicación Que bueno Luego se hicieron variaciones Pero en principio Fueron eso Entonces bueno Plantillas de objetivos A lo mejor más adaptados Pues a través de pictos ¿No? Que identifiquen realmente Pues con qué se relaciona Ese objetivo Bueno a mí me parece importante Separar los objetivos Para que sepan que Si a lo mejor hay tres objetivos Pues que los tres Son independientes ¿No? Me parece muy importante Y qué haré para conseguirlo Y hay que concretarlo muy bien En cosas que la persona además Vea viable hacerlas Y eso le motive Entonces bueno Comienza la intervención ¿Vale? Bueno pues premisas importantes Adaptaciones de acuerdo a sus dificultades Diseñar materiales y herramientas Con temática adulta ¿Vale? A mí esto me parece súper importante Yo al final pues Y todos los psicólogos Que trabajamos con discapacidad intelectual Utilizamos materiales Que están hechos en un primer momento Para niños Y no pasa absolutamente nada Pero es verdad que Sí que Pues lo que comentaban Las compañeras de Adislin Relacionarlo con Aitana Pues al final ya relacionarlo Con cosas ¿No? Que ellos Que a ellos les interesen Intereses acordes A su etapa evolutiva Y bueno Realizar siempre que esté de acuerdo Seguimiento con su entorno Yo es que lo veo súper importante Hacer partícipes a la familia A los educadores Al centro Al psiquiatra Etcétera Y bueno Tratar de supervisar el caso Con profesionales Creo que ayuda mucho ¿No? Para detectar Pues porque al final Las adaptaciones de los materiales No son fáciles Y al final vamos aprendiendo También por la experiencia De trabajar con ellos Entonces Recoger otro punto de vista Muchas veces Pues bueno Es muy enriquecedor Entonces así Pues algunos Tips de adaptación De materiales Que yo he ido viendo Pues a mí me sirven mucho Los materiales visuales Y dinámicos Se lo decía antes Antes a Cristina Si coincido mucho Con lo que habéis dicho Antes Creo que es fundamental Que la persona lo vea Que sean además Sesiones dinámicas Porque es que al final Si no Se pierden Y además tú lo ves Pues incluso Recursos audiovisuales De vídeos Fotos Creo que Que ayudan mucho Aclarar varias veces Los conceptos Incluso pedir que los reformule Para tú asegurarte Que realmente lo han entendido Y bueno Recurrir también A estrategias De expresión diversas ¿No? Yo veo pues que Que hay muchos Que a lo mejor A nivel verbal No saben decirte Lo que les pasa Pero luego a través De un dibujo O de una redacción O de una carta Pues no Tienen mayor capacidad Para expresarse Y se sienten más cómodos Concretar mucho Con ejemplos Los conceptos abstractos Esto es fundamental Y luego mucho El tema de roleplay En concreto Para las habilidades sociales Pero también incluso Para otro tipo de objetivos El ponerlo en práctica En el entorno Bueno venga Pues hoy nos vamos De la sesión Y nos vamos A la frutería O nos vamos a Pues eso es fundamental Para ellos Porque les da mucha seguridad Entonces bueno El primer objetivo Que empezamos Y que yo siempre Suelo establecer Como primer objetivo Aunque la persona No lo demande Como tal Es el tema De la identificación Y la expresión emocional ¿Vale? Por lo que decían También las compañeras Y se decía al inicio De que el principal Uno de las principales Dificultades que tiene La población Con inteligencia límite Y con discapacidad Intelectual y cera Es no sé cómo me siento Y además no sé qué hacer Con esta sensación Que no sé poner nombre Entonces creo que Trabajar esto Como primer objetivo Creo que te da Mucha información Y te da una base Para luego poder trabajar El resto de cosas Y lo veo fundamental Entonces se hizo con ella ¿Vale? Y bueno Pues diferentes herramientas Que empleé Por un lado El bote de las emociones ¿Vale? A través de pictos Que además Bueno pues eso Imágenes adultas ¿No? Imágenes además Bueno de personas reales Que al final Luego le facilite Generalizarlo En su día a día ¿Vale? Pues las identificamos Las relacionamos Con diferentes colores Y cuando estaban Bien identificadas Pues al inicio De cada sesión Pues hacíamos como un bote ¿No? Que tenía que coger Los colores de cada emoción Y bueno Pues cada sesión En el bote Era diferente Íbamos viendo un poco Ese progreso Y fue muy bien Y luego por ejemplo El llavero ¿No? Que pues al final Que ella misma Elija sus propias estrategias ¿No? De cuando me encuentro así ¿Qué es lo que puedo hacer? Y también pues Hubo muy buenos resultados Siguiendo un poco Con el tema De la identificación Y la expresión emocional Pues por ejemplo A nivel del cuadernillo También es otra Es otra alternativa ¿Vale? La ruleta de las emociones Por supuesto Hay que adaptarla también Porque al final Tenemos ruletas Súper grandes en internet Que hay emociones Que no conocemos Ni nosotros Entonces adaptarlas Bien a ellos Pues también Fenomenal Empezamos en segundo lugar Con el tema De las mentiras Que a ella le limitaba Muchísimo En su día a día ¿Vale? Pues por ejemplo Hicimos en un primer momento Pues un verdadero y falso ¿Vale? Que esa es la plantilla final Pero bueno Lo enfocamos Al principio A modo de juego ¿Vale? De ir identificando Un poco Que entendía ella Por las mentiras ¿Vale? Y bueno Se puede ver Que hay varias tachadas Porque efectivamente Bueno pues el concepto Que tenía de mentira Para empezar No llegaba A entender Que era una mentira ¿No? Y cómo detectar Que ella estaba mintiendo Muchas veces Para conseguir cosas Y que había otras Formas de hacerlo O incluso La gravedad De las mentiras ¿Vale? Que eso también Lo vi súper importante Con ella El bueno Pues detectar Que al final Las mentiras Pues traen consecuencias En nuestro día a día Y que ella Puede ejercer Ese control ¿No? De cuando una mentira Me puede perjudicar Más o menos Entonces bueno Pues también A través de ejemplos ¿Vale? Esa plantilla La utilizaba un poco Para que ella pusiese Ejemplos de mentiras Que había dicho ¿No? Y que ocasionó Tanto en ella Como en el otro Un poco también De esta forma Se trabaja a la vez La empatía Y el ponerse En el lugar del otro Y bueno Pues pros y contras Y demás Luego empezamos Con el tema De respetar Los límites De los otros ¿Vale? Que fue fundamental El concepto De la asertividad Y empleé muchos vídeos Con ella Bueno pues Diferentes historias Que yo siempre les digo Aunque sea de dibujos Me da igual Me sirve también a mí Yo lo que quiero Es que saquéis El significado Que hay detrás ¿No? Y la verdad es que Lo hice súper bien Y en general Lo hacen muy bien Porque Pues por lo que hablábamos ¿No? De que De que hay a lo mejor Aunque hay dificultades Por un lado A lo mejor Por otro Luego tienen Esa capacidad De repente Y te elaboran Una respuesta Y dices Ay madre mía Han visto cosas Que tú no has visto Entonces nunca Infravalorar en ese sentido Porque cuando conectan Pues realmente Lo hacen fenomenal Y luego por ejemplo Pues el buzón De la asertividad ¿No? Para que ella Pues escribiese Determinados actos O acciones En las que ella Se sentía asertiva Y eso también A nivel de autoconcepto Le ha ayudado mucho Si no hice bien Luego por ejemplo Pues el tema De las metáforas También me sirve Me sirve mucho Con ellos Y en concreto Con ella Pues fue fenomenal ¿No? Pues la metáfora Del faro De cómo Pues un faro Avisa ¿No? Hasta dónde puedes Acercarte o no O la valla De una casa De pues quiero Que llegues hasta aquí ¿No? Pues al final Cuando de una sesión A otra Recogía lo que habíamos Trabajado Estilo de la casa Y el faro Y era como Vale Esto ha funcionado ¿No? Porque se acuerda Y se queda con ello Luego como tenía Muy buen nivel Pues por ejemplo A través de diferentes Miembros de su familia ¿No? Pues Lucía Que era su hermana Carolina Su compañera de piso Bueno pues Que les gusta Que no les gusta O sea Ella relaciona a esas personas Y esas personas En relación a ella ¿No? Y ese trabajo Fue súper bonito Porque además Tomó mucha conciencia De ello Así que Fenomenal Luego pasamos ya A los estilos De comunicación ¿Vale? Con las diferentes Características Que bueno Antes de eso Hubo un trabajo previo De explicar Pues cada estilo A través de fotos De escenas De películas Muy bien Y luego por supuesto Pues la herramienta Una herramienta muy potente Que es el roleplay ¿No? Con casos como muy adaptados A sus situaciones Y cómo actuaría ella Y lo hicimos Ahí en consulta E incluso bueno Pues extrapolándolo A otros contextos Y demás Y pues me acuerdo Cuando trabajamos esto Que a la siguiente sesión Viene y me dijo Pues claro El otro día en el trabajo Me acordé Porque me pasó Una situación similar Y me acordé Y súper bien O sea que Fenomenal Que ellos luego vean Que sí que son cosas Que pueden poner en práctica En su día a día Luego por ejemplo Pues las técnicas asertivas ¿No? Que son técnicas Que se utilizan En población general La técnica Que son los mensajes Yo discos rayados Pregunta asertiva Pero bueno Yo con ella Traté mucho De aterrizarlo A su día a día Y a su realidad ¿No? Y fenomenal Vale Luego el tema De los celos Y de las envidias ¿Vale? Hacia En concreto Era hacia Hacia una hermana Pues también Se trabajó mucho ¿No? Y a ella Pues le daba Bastante seguridad Saber que Bueno pues validar Esa emoción Que ella tenía ¿No? El decir Pues que al final Pues que es algo Que todos sentimos ¿No? Normalizar un poco eso Y hacer más hincapié En la gestión ¿No? En qué podía hacer ella Cuando sentía Ese tipo de celos Aquí Que posteriormente Lo mencionaré Efectivamente Se ha ido mucho El tema De la discapacidad Intelectual Y de la inteligencia Límite ¿Vale? Ese No me siento Suficiente Muchas veces O me siento En un segundo plano Entonces bueno Ahí ves que Que sí que tienes Que estar sensibilizado Con la inteligencia Límite Porque para esa persona Es importante Y tú a lo mejor No puedes estar viéndolo Y la base de todo Un poco es Eso ¿No? Y no sentirse El haber sentido Durante toda su vida Que no ha sido suficiente Entonces bueno Pues hicimos un emocionario Con escenas Con vídeos también Y demás Y fue muy bien Luego también Pues este tipo de herramientas Que a mí me gusta mucho Porque es luego material Al que puedo recurrir ¿No? Y que se puede Incluso hacer A lo largo del tiempo Pues venga Hoy vamos a Vamos a seguir rellenando El bote de la envidia Y lo seguimos haciendo De forma progresiva Entonces Pues muy bien Nada Tenía que escribir Por ejemplo En un lado El motivo de envidia De celos Y al otro lado La explicación alternativa Que transforme Ese malestar Y la verdad Es que le ayudó También mucho Y bueno En relación A Ya a los celos Y a la envidia ¿Vale? Pues esto también Me dio pie A comenzar un trabajo De validación Y de autoestima ¿Vale? El tema de la aceptación De la discapacidad Que bueno Esta herramienta Ya ha salido También la han comentado antes Que es muy conocida Pero es muy chula Porque además Bueno la hicimos en grande También se la llevo Luego a casa Y demás Son como materiales Que les gusta Porque bueno Ven reflejado un poco Pues las cosas buenas ¿No? Y pues qué personas Te apoyan Pusimos en las raíces Luego en el tronco Qué cosas se te dan bien Esto también a veces Lo adapto Y pongo al lado pictos O lo hacemos con fotos Para que Para que entiendan El concepto pues De personas De habilidades De logros Que son como más abstractos ¿No? Así que Bueno Pues eso fue un poco Lo que se ha trabajado Hasta el día de hoy Se seguirá trabajando más Pero en principio esto Entonces bueno Qué se ha conseguido ¿No? Con todo este trabajo Y que también a nosotros Pues nos Nos motiva un poco A seguir Haciendo lo que hacemos Porque al final Pues vemos que da resultados Entonces bueno Pues se reducen efectivamente Las conductas Ofensivas El tema de los robos De las mentiras No solo Por las cosas Que se trabajaron en terapia Sino también Por la coordinación Que ha habido Y porque Bueno pues Son varios los recursos Tanto el piso La familia En este caso Yo Su grupo de ocio Que al final Estamos coordinados Y esa estabilidad También a la persona Le ayuda mucho A luego ¿No? Ese pequeño control Pero también dándole Esa autonomía Que necesitan Disminuyen los episodios De celos y envidia El nivel de rabia Y frustración Y se reduce La rigidez de pensamiento Que eso se ha ido trabajando De forma transversal Entonces bueno Pues mejora La convivencia En el piso La relación con la familia El tema de la asertividad Y la empatía Y del autocontrol Y de la regulación emocional ¿Vale? Y en definitiva Bueno pues Un presente estabilizado Con sus dificultades Como tenemos todos Pero no con problemáticas Que le generen Mucho malestar ¿No? Entonces bueno ¿Qué quedaría un poco? Pues seguir ofreciéndole Ese espacio de terapia Para seguir detectando Necesidades Con vistas a Que algún día No la necesite Yo también trabajo Trabajo mucho con ella Eso De que en algún momento ¿No? Que la terapia está Para cuando no la necesita Pero que bueno Pues que lo ideal Es que en algún momento Pues ella sepa Sepa gestionarse sola ¿No? Siempre Siempre con ese posible apoyo Ahí ¿Vale? Seguir trabajando La autoestima Y el autoconocimiento Que es un poco Lo que se ha abierto A raíz de ese tema De celos De envidia Y bueno pues El tema de prevención De recaídas Y de dar ese soporte ¿Vale? De seguir haciendo Sedimiento Entonces bueno Yo hacía un poco Reflexión ¿No? De las limitaciones Y fortalezas De este caso Empezando un poco Por Por las limitaciones Para acabar con lo bueno Las limitaciones Pues a ver Al final El tema de Cuando Cuando está Cuando Laura venía Con el tema De las manipulaciones Y las mentiras Al final También salía en sesión Y yo lo agradecía Porque al final Era como una forma De reflejárselo Y de decir Es que esto O sea que Fenomenal Luego por otro lado Pues esa personalidad ¿No? Aduladora Seductora A la que estaba Muy acostumbrada también Dificultad para redirigirla ¿Vale? Al final pues Lo que también hemos comentado Pues que empiezan Con un discurso Luego empiezan a saltar De una idea a otra ¿No? Pues también estructurábamos Las sesiones desde el principio De tal forma que ella supiese ¿No? Un poco Ella sabía que si había pasado algo Me lo quería contar Iba a poder Pero que a lo mejor El momento No era el que ella quería O en el momento En el que estaban Muy estructuradas Y eso ayudó mucho A poder ser eficaces A la hora de trabajar las cosas La escasa conciencia De la gravedad De sus actos Y bueno Pues esa falta de empatía ¿No? De únicamente Lo que le movía Era las consecuencias Que tenía Sus actos Y bueno Como fortalezas ¿No? De que creo que han ayudado Mucho a que A que este caso Pues haya ido También en tan poco tiempo ¿No? Pues en primer lugar La motivación Que tenía ella Por cambiar Creo que es muy importante Yo también Trabajo en el centro de día Y al final Sí que hacía ese ejercicio De reflexión De cuando una persona A lo mejor Va a un recurso Un poco obligado ¿No? A nivel de monotonía Y cuando una persona Sí que viene Con la idea De que ir a terapia Quiero a alguien Que me ayude Es increíble Pero eso En discapacidad intelectual Y en población general Pero en concreto Con ellos Como es verdad Que lo que suele ocurrir Es que a lo mejor Lo percibe más Como una obligación O como me dicen Que tengo que hacer esto Como muchas otras cosas En mi vida Pues creo que cuando Creo que este caso Como vino con tanta motivación Ha sido un factor clave Otro que acude En un momento estable ¿Vale? Y esto Muchas veces Pues cuando Vienen ¿No? Cuando a lo mejor Ha habido un episodio Súper problemático Y en cambio Ella vino Me han pasado estas cosas Pero ahora estoy bien Pero quiero evitar Que vuelvan a ocurrir Entonces eso me permitió Que ella estuviese Más centrada Y bien Tuvo apoyo familiar Y del entorno Factores protectores Como es un piso Un trabajo El vínculo terapéutico Creo que es fundamental Y creo que Que bueno A lo largo de la evaluación Es clave Incluso también De la intervención El mantener bien Esa relación de confianza Contigo Que te perciba al final Como una persona Pues a la que En la que puede confiar Y una continuidad Impecable en las sesiones Y esto lo pongo así Porque no suele ser lo habitual Entonces Creo que este caso Ha sido clave El que semanalmente Ella estuviese A nivel de recordar las cosas De ponerlo en práctica De tenerlo fresco todo Muy bien Ha sido clave Así que bueno Pues ya Para finalizar Cosas importantes Que no quería Que se me olvidase Pues nada Que la terapia psicológica En inteligencia límite Y en discapacidad intelectual Es muy eficaz Vale Y que no podemos olvidar Pues que también Está esta población Y que se puede Bueno Se puede trabajar Un montón de cosas Y que además Está altamente demandada Yo La mayoría que han venido Pues sí que verbalizan El haber tenido dificultades Para encontrar A lo mejor Un psicólogo especializado Y demás Y pues aprovecho Para decirlo Para Bueno Pues para Para también Dar visibilidad Y que Pues como psicólogos Estamos formados Ya para trabajar Muchas cosas Pero que Que está muy bien Especializarse En discapacidad intelectual Si necesitan psicólogos Especializados Y sensibilizados Con esta población Es importante Pues ser flexibles ¿No? Y valorar cada caso Como único Y valorar la coordinación Entre recursos Y profesionales Creo que es fundamental Y ayuda muchísimo Y más en discapacidad intelectual ¿No? Que Que al final Pues sus áreas Suelen estar sujetas A diferentes recursos Diferentes Personas de apoyo Etcétera Entonces Bueno Ya nada Por último Pues que El éxito ¿No? Yo creo que Es un poco Depende de que De dar un poco Todo lo que sabemos ¿No? Que por supuesto Hay fallos Y tendremos que estar Continuamente formándonos Y actualizándonos Y adaptando herramientas Y Pero bueno Que al final Que la persona Aperciba Que un poco Le podemos dar Todo lo que Todo lo que Tenemos Y todo lo que Sabemos Así que Bueno Esto es un poco Todo Si me he extendido Mucho Gracias Bueno pues Agradecerte muchísimo Tu aportación Que creo que Que vamos Bastante en línea ¿No? Con nuestro trabajo Y es una maravilla Eso ver Que somos Una comunidad pequeña Pero bien avenida Y hacemos las cosas Con toda nuestra Mejor intención Y Con una metodología Bastante similar Así que es un placer Y nada Abrimos El turno De preguntas Y Quien quiere hacer una pregunta Pues le acerco El micrófono Bueno Bueno Creo que no la voy a aclarar Por tu intervención Muy Plaga A todos los A todos los niveles Y muy esclarecedora Y también Va un poco En la línea Algo que Tuvimos oportunidad De charlar Hace Hace muy poco Y en este caso Como No como representante De la universidad Ni mucho menos Sino como perteneciente A la universidad Entiendo que Que hay un reto Y que hay un guante lanzado ¿No? Se formula Desde muchos ámbitos La necesidad De formación De los psicólogos Generales sanitarios En el tratamiento A las personas Con discapacidad Y por el otro lado De las personas Que están trabajando En discapacidad En formación En psicología General sanitaria Psicología clínica O como lo queramos Llamar ¿No? Y en ese sentido Pues Se me ocurren Varias vías Una vía Podría ser ¿Por qué no? Que en los actuales Másteres De psicología general sanitaria Se incluyes En módulos específicos Precisamente Con ese tratamiento Pero eso depende De muchas cosas Y luego Eso Significa chocar Con la ANECA ¿No? Y primero verificas Luego apreditas Y luego no sé Qué más Que hacer Y eso Ha estado complicado Sí Muchos años Como dice Como dice María Por otro lado También se podía pensar Y esa es una fórmula Muy interesante En que Nosotros Es decir La universidad Lanzase Formación específica Títulos propios Para Precisamente Formar A psicólogos Clínicos En Tratamiento Con estas personas Eso sería más sencillo Y la tercera vía Sería La de la doble titulación Es decir Que las personas Que estáis En este momento Trabajando Tuvieseis oportunidad Que no estéis Acreditados De ser Además Psicólogos Generales Sanitarios Por esos tres caminos Se podría Empezar a hacer algo Pero entiendo Que nosotros Como universidad Tendremos también Que mover Piense en un momento Determinado ¿No? En alguno De esos sentidos Bueno En segundo En segundo En segundo Pues En realidad No hay ninguna pregunta Como es Perdona Pero Me parecía que debía decirlo O sea Me parece estupendo Porque pienso exactamente igual Así que Ojalá Algún día Así que Se incluya más Y se hable más Porque Creo que además Sensibilizaría Y despertaría Muchas vocaciones También Que a lo mejor Alguien no sabe ¿No? Que si le daría fenomenal Trabajar con Con inteligencia Alímito Con discapacidad Intelectual Ligera Por su forma De intervenir O su forma Ya de ser O su Entonces Bueno Poco a poco Pues nada Agradecer La línea A ver La línea Que dice Clara Que yo creo que Era parte De los objetivos De esta charla Así que Gracias por Ponerte Las palabras Y yo creo que Hace mucha falta ¿No? Hablamos Con gente Que acaba De terminar El máster De psicología General sanitaria Y no ha oído hablar De funcionamiento Intelectual Límite Hoy No he querido Extenderme Mucho En el principio Por no hacer Tan pesada La charla De hoy Porque Las compañeras Y compañeros Que han venido Saben mucho De esto También Pero estamos Hablando En términos Bastante Moderados Y Otros datos Estadísticos Todavía mayores Al menos De un 1% De la población Es decir Que estamos Hablando De que En cada Un colegio Tipo Que tiene Tres líneas Pues Por cada Curso Va a haber Por cada curso De tres clases De unos 30 alumnos Va a haber una persona ¿No? Entonces estamos Hablando De muchas personas 450.000 En España No sé Por poner un dato Personas Con síndrome De Down Hay 34.000 Y con Funcionamiento Intelectual Límite Siendo muy Moderados Estima Eso De unos 450.000 Entonces Creo que es algo Que da Para la especialización Que Hay bastante Demanda Ya lo digo También Es decir Que es una salida Profesional Del ámbito Terapéutico Exclusivo Pero que yo creo Que a cualquier psicólogo Tener en su mochila Quiero decir Que es un porcentaje Suficiente Como para que Cualquiera que Trabaja en clínica Pues eso De cada 100 pacientes Te va a venir Te puede venir uno Con esta situación Entonces que merece La pena Invertir en El tiempo Y el esfuerzo En saber Cómo Tratarlo Así que muchas gracias Preguntas Hola Buenas Me ha encantado La exposición ¿Vale? Y quería A lo mejor Compartir una reflexión También con todo A bordar estos casos Y sobre todo Por lo que tú has dicho De que En este caso En un reto Aparte de venir Con un diagnóstico De inteligencia límite También venía Con un diagnóstico De trastorno de personalidad Y a mí es una cosa Que me ha preocupado Porque yo me he encontrado Casos En los que han venido Con un diagnóstico Aparte De trastorno de personalidad Cuando lo han hablado Tus compañeras Y tú Que seguramente Tiene que ir más Con la impulsividad Con la falta de regulación Con No tener Tiene que ir a la mente Con falta de consecuencias A la hora De percibir Un poco Todo lo que están haciendo Y me preocupa El hecho De que Se Sobreviven No explique este tipo De problemas Psiquiátricos No se lo voy a hablar De psicológicos Porque un trastorno de personalidad Es mucho más grave O sea Que tengas un diagnóstico De trastorno de personalidad Es mucho más grave Con trastorno psicológico Y me he encontrado Casos Claro Que estaban Con medicación Cuando realmente El abordaje Podría ser más psicológico Y yo lanzo Una pregunta Tanto a ti Como a tus compañeras También Para que Porque claro Cuando yo les explico A los usuarios Que tal vez Ese diagnóstico Es inadecuado O por lo menos Las conductas Que tienen Se ven más A otro tipo De funcionalidad O problemas cognitivos Como yo La cuestión es Yo lo explico Pero como se lo puede explicar Tanto a la familia Como a los diferentes Recursos médicos Para que a lo mejor Haga una adaptación A ese diagnóstico Psiquiátrico Porque Quiero Destacar esto Y por otro lado Tú también Has mencionado En este caso Que bueno Que tiene este diagnóstico Psiquiátrico Y como lo trabajaste O como Estoy diciendo yo Si en tu caso También vistes Que a lo mejor Había otras Otro origen Otras hipótesis De origen Más ajustadas A su problema Y no tanto El trastorno De la personalidad Sí, claro Vale A la primera pregunta Que es lo del tema De cómo no Sobre-diagnosticar A ver Yo creo que al final Es el desconocimiento Que hay de la Descapacidad intelectual Y de la inteligencia Límite En este caso Creo que es fundamental Y que No es que podamos Hacer poco Pero es que cuando Vienen ya con un Diagnóstico hecho Al final Pues No Entonces Pues Al proponer Sensibilizar A los psiquiatras Que con Cristina Y yo En un Y Eduardo En un grupo de salud Hablamos mucho De eso De sensibilizar A los psiquiatras También Que conozcan La discapacidad intelectual Que es Y para evitar Un poco esto Pero Pero bueno En este caso Sí que había Un diagnóstico Sí que lo hay Claramente Y de hecho Toma medicación La medicación Juega un papel Muy importante Y Y es muy necesaria En este caso Entonces Bueno Yo Intenté aterrizar Un poco A las conductas Problema Por así decirlo A concretar A que ella perciba Que tenga el mayor Bienestar posible Pero bueno En este caso Sí que lo había Y también está La inteligencia Límite Entonces Creo que hay que separar O sea Por ejemplo Pues el tema De las habilidades sociales Yo le decía Que se pueden aprender Y que se pueden mejorar Que eso no tiene nada Que ver Con que muchas veces A lo mejor Tenga esa falta De empatía O sea Se puede Se puede entrenar Por otro lado Entonces Centrarme un poco En lo que sí que es Abordable Con conductas Más concretas Entonces Bueno Pero es Es más complejo Al final Cuando hay un diagnóstico De salud mental Por medio Y creo que se ve claramente Si tú conoces La inteligencia límite Y las implicaciones Que tiene Ves cuando Viene por ahí A nivel de funcionamiento Y de conducta adaptativa Y demás Cuando es un tema Más de salud mental Bueno pues No sigo que funcione Pero eso Tenemos una última pregunta Que creo que María Quería participar Y no queremos Quitar tiempo A la siguiente ponencia Sí Nada Una cuestión En relación A lo que se estaba Comentando antes En la línea De la formación Complementaria Jorge recordará Cuando hace Dos años O así En el Máster De psicología En la sanitaria Te invitamos A que vinieras A dar Una pequeña charla Que lo hiciste También fenomenal Como siempre Y a la salida Pues de los Cuarenta Chicos y chicas Estudiantes del Máster Entonces el 10-12 Decían A este sitio Puedo ir El centro de prácticas Al año siguiente Estaban los dos de primero ¿Qué pasó? Que no se pudo abrir Una plaza de practicum Por una característica Que es un requisito importante Que no Alís No es en este momento Un centro Sanitario Reconocido por la comunidad Es decir Que hay muchas cosas Que hay que hacer Bueno Si lo es Pero Yo creo que es Por falta nuestra Si, si O sea que Bueno de hecho Este año Tenemos acuerdo De prácticas O sea que vamos Por primera vez En grado En grado Pero si somos Desde hace mucho tiempo Centro Pues entonces Ya que estáis aquí Todos los profesionales Lo que hay Es dificultad Lo que hay Porque gente Con ganas de formarse Y necesidad Lo que hay Yo creo que es un poco De sobrecargar También el equipo Profesional De adherir O sea yo creo que Necesitamos tiempo Y madurez Como yo creo que estás Por eso Por eso Que yo creo que estas jornadas Forman parte de eso De seguridad En decir Es que tenemos mucho Que aportar En todo el equipo Como para decir Pues si Todos los años Vamos a acompañar A dos alumnas Dos alumnos Que tal Pero Negociamos dos No una Y he oído que si No Si, si Este año Hemos abierto Pero vamos Y centro autorizado Para que no venga la policía Por nosotros Somos desde hace tiempo Perfecto No y aparte Lo comentaba José Manuel Todo el procedimiento De hacer un seminario Permanente Eso es una locura Nos ponen cuatro años Pero hacer un seminario Voluntario Complementario Formativo Que se certifica Que se acredita Con vuestras jornadas Que se certificado A quien realmente le interesa Lo va a hacer O sea que yo creo que en eso Podemos Si hay mucho recorrido Podemos ir lanzando Posibilidades Fenomenal Gracias Muy bien Pues Sí Una pregunta rapidísima Venga una pregunta rapidísima Luego Cristina Y luego Seguimos Bueno Enhorabuena La verdad que ha sido Una exposición muy Muy esclarecedora Solo una resulta rápida Las personas que tienen Hablabas de las personas Que tienen diagnóstico De discapacidad Y los que no Entonces No sé Realmente la situación En la comunidad de Madrid Por lo menos Si se están reconociendo Estas personas Con su certificado De discapacidad Porque he escuchado Ya muchas versiones Distintas Y ya que estéis aquí Todos los profesionales Juntos Me encantaría saber Qué está pasando Sinceramente Muy pocos Y de hecho Los que nos vienen Suelen ser cuando Temas de oposiciones Por ejemplo De que les interesa Les interesa En el buen sentido Me refiero Que quieren que se les reconoza Que tienen una dificultad Y ahí Yo veo que es como Un detonante Para Porque la mayoría Pues a lo mejor Vienen con 30 años A que tú les hagas Un poco esa valoración Bueno Nosotros hacemos un informe Con los resultados De las cosas que pasamos Que eso luego ya depende De No sé A ver Nuestra experiencia Sí que es que O sea un poco En la línea De lo que tú dices Que llega mucha gente Con edades ya avanzadas Que sorprende Que no tengan certificado Pero que cuando nosotros Desapoyamos Pues igual que vosotras A hacer esa evaluación Y a dar un poco El camino Por el que tienen que pasar El certificado de discapacidad Me atrevería a decir Que en un porcentaje altísimo Lo consiguen Un 33% al menos Donde tenemos Algo más de dificultad Pero la verdad es que Yo diría Me sorprende gratamente Que no haya tantas dificultades Es en el grado de dependencia Que sí que es verdad Que tenemos a gente Con un O sea que tenemos a algunas personas Que sí que tienen Un 33% de discapacidad Luego los nombres Y apellidos De lo que tienen El certificado Podríamos hacer Un curso específico Pero bueno Que tiene su 33% Que en el fondo Es lo importante Pero que sin embargo Luego en lo que es La valoración de dependencia Les han dado grado cero Pero yo Nuestra experiencia Apoyamos a 310 personas Es que la amplia mayoría Al menos Además de tener el 33% Consigo Al menos un grado 1 En dependencia Yo diría que en eso Pero claro Primero Tiene que haber una situación De lo que estamos hablando aquí De que la familia reconozca Que hay esa situación De discapacidad Que la persona lo reconozca Y yo creo que cuando Se les conduce Bueno Pues de manera adecuada Por los cauces adecuados Con sus informes El sistema está respondiendo Mi experiencia ¿Eh? Sí 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 Terminamos con Cristina Que querías ¿No? Querías comentar una cosa Y seguimos Hola Uy El micrófono Es en relación A la cuestión Que había dicho Mi compañero A ver Es muy difícil O sea nosotros Según la experiencia Que tenemos Cuando llega Una persona De más de 14 años La historia clínica Han tenido Como diagnóstico Seguramente TDAH TDAH siempre Eso está ahí Está Siempre Y luego se junta también Con muchos diagnósticos Lo vemos más en los dictámenes Como trastorno de afectividad Que en realidad Dice todo No dice nada Entonces es como muy complicado Ahí Con las personas Que tienen funcionamiento límite Y que tienen más competencias Creo que es muy interesante El poder trabajar con ellos Justamente Esto Es decir También cómo es Cómo es el sistema social Es decir Cómo es el sistema médico Administrativo Rollo Es que yo lo explico así Y mira Es que en En el colegio Pues tiene que poner Esta etiqueta Porque lo necesitan Porque cuando te ponen Esta etiqueta Te mandan Con estos profesionales Pero hacerlo muy explícito Que también la gente entienda Entienda sus informes Entienda qué etiquetas Porque Yo además Nosotros en terapia Lo vemos mucho Yo es que tengo TDAH Yo es que tengo Esto me pasa por mi enfermedad Pero qué enfermedad La epilepsia No, espérate O sea Esto que te ha pasado No es por la epilepsia Entonces Es muy importante Que la gente entienda Qué etiquetas Ha recibido El por qué Incluso yo también hablo De que a veces el colegio El entorno La etapa escolar Perdón Puede llegar a ser Muy maltratante Para esa persona Y que lo ha sido Y decir Pues mira Este ha sido maltratante Porque aquí no se te atendió Como se tenía que haberte atendido Y entonces Pues bueno Yo sé que lo pondría Como sobre la mesa Directamente Y explicando qué es Ese diagnóstico Es que incluso Explicar qué es discapacidad Mira Tú le preguntas A algún participante De nuestra asociación Que qué es la discapacidad Y te va O sea Realmente No lo saben explicar bien Lo que te van a decir es Pues que tengo problemas Para no sé qué O mezclan El diagnóstico de discapacidad Con Con conceptos más administrativos Como es El certificado de discapacidad Y el porcentaje de discapacidad Ojo Esto ocurre también En los medios de comunicación Hubo un caso Que es un poco chungo No lo voy a nombrar ahora Pero que Hubo una situación Y se nombró un caso De un chico Que tenía enfermedad mental Y no ha parado de decir La televisión Tiene una discapacidad Una discapacidad Un 65% Un 65% Señores El 65% No tiene que ver Con las necesidades de apoyo Entonces Que Hay que trabajarlo Yo lo trabajaría De una manera Muy explícita Con esa persona Bueno Sí Gracias Bueno pues nada Yo creo que damos otro aplauso A Clara Un millón de gracias Y Damos La bienvenida Eduardo Te voy a ir presentando Mientras Pones Aquí el ratón Pues nada Un poco en la misma línea Agradecer muchísimo Que otras entidades Os Hayáis sumado A este Espero que principio De tsunami De hablar De funcionamiento Intelectual Límite Y tenemos Con nosotros A Eduardo Guevara Que es psicólogo Del centro San Juan de Dios Así que nada Os dejamos con Eduardo Gracias Eduardo Bueno Muchas gracias Lo primero de todo Cristina Darle las gracias De permitirme participar En este foro Y bueno Por unir cosas De las que hemos estado hablando En plena inclusión En el año 2015 Elaboramos ya un material De adaptaciones Pero más Bueno Era un manual Con diagnóstico De evaluación De intervención Y lo dividíamos Por diagnósticos Y ansiedad Depresión Y la parte final Metíamos ahí Pues ¿Cómo deciros? Metíamos ejercicios Prácticos De adaptaciones De estas que acabamos De ver Que muy bien Vamos Me encanta De la Disley Que ha hecho Unas adaptaciones Tan concretas Estas las que hay que publicar Lo estamos comentando Porque es muy difícil Es adaptación Entonces el hecho De que ya las tengáis Hay que difundirlas Y bueno Y de cara a aquí Estamos en este foro De conocimiento Con la Con Pues la que llamaría Sotillo Cuantas generaciones De profesiones Han pasado por aquí Me decía mi mujer Dile que yo En el año 99 Justo que fue Cuando falleció Ángel Rivier Estaba con ella Dando clase Hoy es que estamos En este pabellón Bueno pues Sí que Teníamos que haber Organizado De cara A crear cantera El que Que podrían haber venido Alumnos Alumnos Traéis a media clase Y vamos creando Ese tipo de motivación Con los compañeros Pero bueno Sí que hay masters Y hay masters Que están trabajando Con esta realidad De dar formación Entonces lo digo Pues de cara Yo por ejemplo Yo en Partuglas En Alcala de Henares Y Clara Es de mis canteranas Entonces bueno Pues sí que ese esfuerzo Hay que hacerlo Y ahora que veo aquí Esta motivación Porque es verdad Que la inteligencia límite Está en tierra de nadie Y contamos con esa realidad En el DSM-5 No aparece Yo estoy actualizando diagnósticos No tenemos esa realidad Yo claro En mi caso Como trabajo con salud mental Con trastornos de personalidad Sí que me encuentro Con que La parte del peso conductual Permite que tengan apoyos En muchas áreas Pero si no En la calle No te encuentras Con esa posibilidad De darles una cobertura Bueno Entonces yo trabajo En el centro de San Juan de Dios De Cienpozuelos Y en el año 2006 Crearon Ahí cuando intentan En el plan de salud mental Buscar recursos específicos Crearon la UDIL Que es la unidad de discapacidad Inteligencia límite Justamente para dar cobertura A estos casos También dentro del pliego También encaja La discapacidad intelectual ligera Pero Pero Es verdad que para la inteligencia Mil límite No hay nada Como mucho En casos de urgencia Pues tenemos las UEDIS En la parte de Cataluña Pero no tenemos más Las UEDIS son unidades De hospitalización Especializadas en discapacidad intelectual Que Bueno Pues dan una cobertura Más específica Y bueno Y ahí podemos Recoger a esta población Pero por el resto No tenemos más Bueno He preparado un poco la ponencia Con muchos términos De cara A si había alumnado Bueno Psicólogos Al final de su etapa Formativa Entonces Permitidme que en algunas partes Como veo que son todas profesionales Caras conocidas Que vaya más rápido ¿Vale? Pero bueno Pues ¿Sobre qué quiero que reflexionemos? Lo primero de todo Yo siempre vendo El marco teórico Con el que trabajo Porque creo que puede Verdebrar la La psicología Y que nos unifiquemos Ahora lo cuento Quiero que reflexionemos sobre él Voy a analizar Factores biológicos Ambientales Y psicológicos En los que aparecen Los problemas de conducta Y conforme a las personas Con los tan buenos Y acaban en Trastornos de personalidad Le voy a dar Mucha importancia Al mundo emocional ¿Vale? Como base Para poder intervenir Que veo que todos Lo estamos Afortunadamente Estamos todos en la misma línea Y estamos trabajando sobre eso Me encanta esta parte De psicoterapia Que estamos haciendo Esto sí que es Reestructuración cognitiva adaptada Que tanto que dicen Que no se puede hacer psicoterapia Aquí estáis desde luego Descubriendo que es Que por supuesto Que se puede hacer Y es un delito Que no Que muchos profesionales Se niegan a hacer Quiero reflexionar Sobre las claves Que tiene el terapeuta O que debe tener Para intervenir con éxito En trastornos de conducta Y trastornos de personalidad Hablar que por mucho Que tengamos En técnicas y en intervenciones El vínculo Lo que me parece La herramienta clave Para poder influir En cambiar esas dimensiones De los trastornos de personalidad Y bueno Hablar de la psicología positiva Ahora que estamos en boga Nos hemos centrado Tanto en los déficits Vamos a hablar De lo que sí que podemos hacer Y aunque muchas veces No tengamos claro El diagnóstico que hacer Pero sí que Con ciertas herramientas Ya sabemos que la persona Se pone a funcionar Y bueno Y revisar Bueno Los aspectos claves Para esa estabilización conductual En un dispositivo Como en el que yo trabajo Que es con auto De internamiento Yo para que os pongáis una idea Que no conozca La UDIL de Cienpozuelos Son chicos que ingresan Con auto de internamiento Sería como La serie esta De hermano mayor Pero con personas Con discapacidad intelectual Y bueno Creo que aquí Los chavales Casi todos Viven por problemas Con la familia Pero hay casos de abusos Es un recurso previo A un recurso penitenciario Entonces todos entran Con un auto de internamiento Y claro La mayoría de estos chavales Viven muy bien Son auténticos Tirados en casa Y no quieren cambiar Entonces hay que hacer Organizar un dispositivo Que os voy a enseñar un poco En base al modelo de Linehan Ver las adaptaciones Que hemos ido conformando Para discapacidad intelectual Y bueno Y hablando de grupos De entrenamiento Pues os traigo aquí Pues fruto de muchos años De trabajo Un programa Que estoy encantado Y os lo voy a compartir Con vosotros En base a todas Estas características Bueno pues el guión Entonces vamos a empezar Por el marco teórico Y vamos a ir Voy a repasar Muchas variaciones Que creo que deben de estar En cualquier programa De intervención Me voy a plantear Eso que dicen siempre En la bibliografía Que no es posible El cambio En trastornos de personalidad Y vamos a ver Si es posible Y que grupos de entrenamiento Podemos desarrollar ¿Vale? Hemos estado viendo Con intervención Escola de Clara Hemos visto Una intervención individual Vamos a ver Una intervención grupal Y bueno Os hablo como os digo Del grupo de regulación emocional San Cobra que hay Y que variables Repasando todo lo que hemos visto Como acaban esa Como recopilamos Todo lo que hemos visto Venga vamos con ello A ver pues Como os digo Yo soy conductista Fundamento del modelo de Cantor Que es un psicólogo Norteamericano Contemporáneo de Skinner Que habla de la psicología Como interacción Entre organismo Y estímulos Y en concreto Habla de la psicología Como entendida Como interconducta Entendiendo la interconducta Como la interacción Bidireccional Entre los estímulos Y las respuestas ¿A qué me refiero con esto? Yo siempre Yo suelo poner este caso Del de una madre Dando el pecho a su hijo Y en concreto En personas con discapacidad Bueno es en la situación En esa biología Quien es una persona Con un sistema nervioso alterado Y la madre pues Con el contexto de A ver cómo le doy el pecho Si me pongo nerviosa Pues las primeras percepciones Que el niño Vaya Percibiendo Sintiendo Son las que van a modular Esas Esas huellas emocionales Que van a ir marcando Cómo funcionamos Y esto Nos vale para Esta acumulación De patrones De experiencias Esta nos vale para Perfectamente Definir cualquier Cualquier realidad De la conducta psicológica ¿Vale? Y por condicionamiento clásico Condicionamiento operante Y por aprendizaje vicario Nos encontramos Creo que Esto nos explica todo Da igual desde el modelo dinámico Que estemos trabajando más En la relación profesional Usuario Desde la sistémica Que veamos muchas relaciones A nivel ambiental Pero esta es la base de aprender Entonces bueno Tantas verlas que tenemos Los psicólogos De cada uno con su movimiento Yo siempre intento Abanar este modelo Bueno pues ¿Cómo aparecen los problemas de conducta? Si nos encontramos Con una afectación En el sistema nervioso Con epilepsia Con Con Esa disfunción Esa impulsividad Nos encontramos Con un entorno pobre Con pocas experiencias vitales Poca participación En la sociedad Un ambiente En el que habitualmente Te castigan En el colegio El bullying Un nivel de estrés Del cuidador Pues Eso que ¿Qué posibilita? Pues que haya En muchos momentos Una persona con muchas dificultades Para comunicarse Con baja autoestima Con eventos vitales muy negativos Que le puedan ocurrir Y si se junta todo esto Pues al final Lógicamente aparecen los problemas de conducta Dando especial hincapié A los momentos de la infancia Y de la adolescencia ¿Vale? Para esta grabación de datos De una manera Que van a tener más peso ¿Y cuáles son las claves? Que potencian Un óptimo funcionamiento Del ser humano Pues desde la biología De la salud Yo siempre digo Los griegos Tenían media jornada Dedicada al deporte Y nosotros ¿Cómo podemos aguantar? Yo ya digo Ya veo a estas horas Y ya son muchas horas De escuchar Pues es muy complicado Mantener la atención Y de las programaciones Como las organizamos Tenemos que tener más Más ejercicio Más actividad Y de las cosas Que voy a vender Es eso Voy a daros información Para que tengamos Mucha más actividad física En terapia Y muchas más dinámicas lúdicas Bueno, deporte Ocio Descanso Sabemos que nos sienta bien Y que es necesario Para que tengamos Una buena salud ¿Vale? Ahora que estamos trabajando Tanto El máster general sanitario Máster de la salud Y que hablamos De muchas disciplinas Que son afines a la psicología Para construir Esa visión Y de cara al ambiente Pues somos una especie social Necesitamos vínculos Amigos Necesitamos esos vínculos seguros Para tener una Una buena Salud psicológica Y por supuesto Una sociedad Una sociedad democrática Que nos permita Como decía Skinner Una sociedad muy democrática Cuando tiene muchas conductas operantes Que podamos desarrollar Claro, pues esto Nosotros convivir En la parte buena del mundo Y cuanto más Me viene a la cabeza El libro este de Arnold Hasley El de El mundo feliz En el que diseñaban Un mundo perfecto Y diseñado por psicólogos Qué bonito Que podíamos organizar Ese tipo de adaptaciones A nivel de todo tipo Que fueran los más acordes A los mosapis Y como es nuestra especie Y esto siempre Siempre me gusta comentar Pues somos un amigo Vale, entonces el patrón Por el que funcionamos Es por emociones Tanto que hemos estado En el mundo cognitivo En los 90 Que estaban tanto Con los sesgos Con las distorsiones Y claro que son importantes Pero desde luego La clave para movilizar En nuestras terapias Va a ser esta El trabajar con Con dinámicas Que nos permitan Mover el mundo emocional Y en concreto Quiero Pues que veamos Que tenemos muchas emociones Dirigidas a protegernos Somos tribu Somos tribu Y entonces El que se meta con esta tribu Ojo Ojo Se vienen con los partidos de fútbol Los países Las nacionalidades Las rivalidades Funcionamos así Entre gremios En la propia psicología Entre conductistas Y psicodinámicos No entendemos a eso Y me quiero centrar En la emoción de la ira Como una emoción básica Universal Que sirve para Prepararte para Ataque y defensa Regula nuestra interacción social Pero sobre todo Me llama la atención Esta parte De vigorización De nuestra conducta O sea que Vigorización es imponerse Nos imponemos ¿Vale? Entonces Desde pequeñitos Los niños Cuando avisa a los hermanos Pelean entre ellos Y luchan por los recursos De una manera Morada Entonces eso está ahí Y nosotros Dentro de la terapia Dentro de la terapia Pues Bueno Pues Lo que Justamente Lo que hacemos Es regular Entonces cuando Vendemos en psicoterapia Eso de las actividades Esa constitución De las emociones Lo que estamos buscando Es justamente Regular ese estilo De comunicación ¿No? ¿Y qué nos encontramos En personas Con discapacidad intelectual Y trastornos de personalidad Y de conducta? Pues que En general Nuestra sociedad Ha tendido A que estas personas A sobreprotegerlos Y que no asuman Ningún tipo de De responsabilidad Si no me dan un papel En casa En el que yo asuma Obligaciones Y responsabilidades ¿Qué me pasa? Que entonces no manejo Emociones negativas ¿No? Me frustro Estoy todo el rato De cara al ocio Entonces claro De esa manera ¿Qué nos aparecen? Como el que en el caso Que estábamos viendo antes Por un clúster B No hay empatía En el entorno Instrumentalización De los demás Y ese estilo De comunicación Agresivo ¿Vale? Entonces bueno ¿Cómo aporta El terapeuta A la intervención En los trastornos B De conducta? Pues Con el PAI A nivel de Cualquier dispositivo Funcionamos Con un plan De atención Inidualizado Es lo único Que nos piden A nivel de la consejería Es el único requisito Formal No mirad la calidad Simplemente Que tengamos eso Bueno Ya hemos avanzado En mi centro Antes no te lo pedía Simplemente Con que Bueno Con que estuvieran ahí Y no los echaras Y pues ya está Ya lo suficiente Pero bueno Ya tenemos Una organización Y A nivel individual Vuelvo a resaltar La clave La clave Porque todos los que estéis aquí Hablamos de muchas técnicas Pero lo que más Me llama la atención Es Es a disposición A querer adaptar A querer estar con la persona Y esos profesionales Son los que potencian Todas las partes positivas De esa persona Y las que le ayudan Y le orientan Y le guían Le contienen Entonces bueno Pues yo como trabajo de educador Me encanta esta parte De hablar de la autoridad El respeto La cercanía En compartir Y el afecto Como claves Dentro de esa psicoterapia ¿Vale? Porque básicamente es eso Y bueno Pues estamos hablando Del psicólogo Como identificador De problemas Fantástico Aquí ya hemos visto Unas dinámicas Para hacer esa resolución De problemas Maravillosa La clave Es refuerzo Como estamos comentando Para centrarnos En lo positivo De la persona Esas variables De la psicología De la positiva Que están ahora Tan en boga ¿Vale? Que acabo de comentar Y voy a hacer hincapié En lo de deporte y ocio Porque la dinámica Que os voy a plantear En el grupo terapéutico Tiene mucho que ver con esto Entonces bueno Voy un poquito más rápido ¿Vale? En estos elementos Porque sé que lo manejáis Pero vuelvo a hacer otra vez Incapié en la importancia Del vínculo terapeuta-usuario Abrego seguro Fijaos Todo lo que genera Gente con Hasta mejor desarrollo Sí como todos Más confianza Mejor salud física Mejor autoestima Más flexibilidad Para adaptarse a los cambios Incluso Claro Si yo tengo ese nivel de confianza Ahora que está tan de moda La historia de la mente Voy a ser capaz de ponerme mejor En el lugar de los demás Voy a tener más lenguaje emocional Para esto Y el psicólogo El profesional Que trabaja ¿Qué tiene que tener? ¿Qué variables? Nos dice la bibliografía Que son útiles La empatía La aceptación incondicional La cordialidad La competencia Que estamos hablando De formar grandes profesionales Ser flexibles El sentido del humor Y voy Voy rapidito Entonces con ese patrón De que compartamos objetivos Como que bien Es que me encanta Cuando vemos ahora mismo A todos los profesionales Sentándonos Y vamos a hacer A la persona Ingeniera Medi Responsable De su intervención Y compartir Y formar objetivos Claro que sí Claro que sí Y con ese vínculo Y esa responsabilidad En vamos a hacer las tareas Pues Trabajamos Trabajamos juntos Y creamos un sentimiento común Y bueno Pues ¿Cómo trabajamos en los centros? Evaluamos Intervenimos Desarrollamos planes de intervención Hacemos campañas Bajo los principios Que nos rigen Dentro de las personas Con discapacidad Aquí como somos todos profesionales Esto voy rapidito Y ¿Qué intentamos en todo momento? Pues Desarrollar al máximo Las potencialidades De la persona Bajo el modelo De rehabilitación antiguo Pero también Ahora mismo Estamos abogando mucho Por el modelo comunitario Y ahí es donde Quiero llevar a la parte final Que al final Lo que buscamos todos Es que la persona Participa al máximo De la sociedad Entonces vamos a intentar Que nos coordinemos Con todos los apoyos posibles Para poder facilitar Que la persona Tenga un buen Nivel de funcionamiento En esas áreas Como que nos marca La asociación De Bueno La antigua asociación Americana De retraso mental Actualmente De la asociación americana De discapacidad Y intelectual Y del desarrollo Y todos los profesionales Marcamos objetivos En esas áreas Ya hemos visto ahí Diferentes adaptaciones Donde estamos buscando Objetivos ahí ¿Y cómo lo hacemos? Bajo el modelo de apoyos Estamos tratando de Hacer adaptaciones Con apoyos visuales Para que la persona Tenga un mejor funcionamiento ¿Vale? Mejor Porque si Partimos de un déficit Y le damos apoyos La persona va a tener Un mejor funcionamiento Biosico-social Y me meto un poquito A dar un hincapié En el tema del ocio ¿Vale? Porque el ocio Va a permitir Que disminuya Los problemas de conducta Va a mejorar Las estrategias De solución de problemas Va a facilitar Que la persona Tenga mucha más motivación Me encanta Cuando estamos viendo Antes a las compañeras De la Disney Cuando hablabais Del ocio Y del juego Y que disfrutabais A la vez que jugabais Es que hay que hacerlo Si no lo hacemos No podemos movilizar A la persona Que tenemos enfrente Cuando veo a Clara Que estaba comentando Cómo trabaja Se ve energía Se ve motivación Para facilitar Que la otra persona Quiera cambiar El ocio es clave Nos elegimos un tiempo Disfrutamos en sí mismo Nos genera placer Nos da calidad de vida Nos identifica Yo soy montañero Yo soy Pues Runner Corro todos los fines de semana Con lo que os dé la gana Pero nos marca un estilo de vida Y bueno Como nos dice Plena inclusión Nos genera Satisfacción vital Se ocio inclusivo Porque participo Con otras personas Y empiezo a formar Parte de alguien Ya soy parte de algo Y el juego Aquí en la universidad Se estudia En el desarrollo evolutivo Es un espacio ideal Para el aprendizaje De valores De reglas En un contexto Muy divertido Esto lo vemos Con los niños Yo que tengo niños En la edad de jugar De mucho jugar Pues Se ve ahí perfectamente Cómo generar sus dinámicas Cómo solucionar sus situaciones Cómo comparten Transmiten emociones Pensamientos Y cómo les ayuda A relacionarse con los demás Y mejorar su autoestima Ahí vamos Todas las dinámicas Tienen que tener Ese espacio de juego Y Y bueno De esta parte Simplemente Daros bibliografía De que la práctica deportiva Mejora las dimensiones De calidad de vida Y Y hay diferentes artículos Que nos hablan De cómo el deporte Mejora la autodeterminación Da más Posibilita más Autonomía Y vamos Yo tengo experiencia Con casos En la privada De chavales En federaciones Que dices Es que su vida Es totalmente diferente A la de otros usuarios Porque tienen ese entorno Tienen ese contexto Y repaso estos conceptos Que ya los conocéis Autodeterminación Es que yo soy capaz De hacer las cosas Con mí mismo Me sea regular Tengo la capacidad De que si Con las herramientas Que tengo Que esto lo hacemos En terapia Mucho Soy capaz De conseguir Lo que quiero Y eso Cuando no soy capaz De programarlo Disfruto mucho De conseguirlo Y una vez que tengo La autodeterminación Pues Puedo pasar a la autogestión Y puedo participar Dentro de mi grupo A tener ese punto De influencia Y ejercer La defensa Y los derechos De lo que es Es mi población Y que viene Que la inclusión Como trabajan Con grupos De autogestores Para justamente Empoderar A ciertas personas Que faciliten ese cambio Vuelvo a esa parte Terapéutica Vale Entonces Dentro de la población Con la que yo trabajo Con problemas de conducta Bueno pues Entendemos Las alteraciones Como una forma Inadecuada De comunicar Su problemática Entonces Hay una intención Que tenemos que entenderla Hemos estado hablando Aquí de solución De problemas Y de Cómo podemos intentar Dar a la persona La sensación De control A través de analizar E identificar Lo que le está pasando He visto Adaptaciones muy bien De cómo definir Un problema Cómo definir objetivos Alternativas Y cómo valorar Cómo podemos llegar A ver si Si lo que estamos probando Es exitoso O no ¿Vale? Esto ya no lo meto Tengo más Porque lo he visto Que lo habéis desarrollado Estupendamente Y con adaptaciones Que os voy a importar Y Qué chulo Que tengamos ahora Entrevistas Que De verdad Exploren la parte positiva De la persona Y que se acerquen A entrevistar Preguntándole ¿Qué son las personas Importantes de tu vida? ¿En qué lugares Te sientes bien? ¿Qué eventos Importantes para ti? ¿Existen? ¿Qué es lo que más Te preocupa? ¿Cómo sería un día Perfecto para ti? ¿Cómo te encuentras De salud? En todo momento Preocupándonos Por sus intereses Como haríamos En cualquier otra La población en general ¿Vale? Me quedo con esta adaptación Y como luego Si lo queréis Os pasamos las diapositivas Que tengáis ahí Esa parte Vale Pues vamos a la A la parte De la intervención Entonces He intentado comparar Lo que hacemos En población general Con lo que hacemos En discapacidad ¿Vale? Entonces bueno Pues es posible La reestructuración cognitiva Estos ejercicios De metacognición Que nos piden En trastornos de personalidad En personas Con discapacidad intelectual Con el nivel De la actuación Que manejan ¿Es posible? Pues Nos dicen Que en estas Dimensiones Ahora si queréis Las explicamos Un poquito más Pues Lo que destaca De los trastornos De personalidad En concreto En trastorno límite Nos hablan De un déficit En la regulación emocional Y nos hablan De una dificultad Para integrar La información Y cuando hablamos De Bueno De las dimensiones Donde tenemos que trabajar Hablamos de esa capacidad Para poder Monitorizar Lo que me está pasando Discriminar Mis sensaciones Personales De las de otros De esa integración Del hecho De ponernos En el lugar De los demás Esto es muy complejo Esto es muy complejo A nivel de asociación Y encima más Si en una sociedad En la que no me han educado En ponernos en el lugar De los otros Yo muchas veces Me encuentro con chavales Que tenían una base Biológica Que les permitiría Empatizar Pero que perfectamente Te pueden cumplir Todos los requisitos De un trastorno De personalización Antisocial Porque Porque no se les ha enseñado Y a cierta edad Ya no Ya ha sido modificado Y a lo mejor Tú ves que contigo Estás vinculando Por otras realidades Entonces ya no estás Hablando de personalidad Hablando de diagnósticos Pero en la práctica Le pides una tarea Para ponerse en el lugar Del otro Y no es capaz O le pides una tarea Para simplemente ¿Qué tareas puedes hacer En casa para ayudar? Y no se les ocurre Porque no han sido Educados en ello Y ya no os digo Ya veo De intentar Pues visualizar Procesos de cognitivos Eso sí Dentro de la discapacidad Es muy difícil Incluso en la inteligencia Entonces bueno ¿Cómo trabajamos? O qué no Trabajamos a través De las emociones Y intentamos Que la persona Tome conciencia De ese conflicto La Pisa está hablando De esa habitación experiencial Y trabajamos Buscando que En esa relación Terapeuta-cliente Se van a repetir Los mismos conflictos Que tienen En todo su contexto Y lo utilizamos Ese tipo de relación Para luego Poder formar Y mostrar a la persona Cómo funcionamos ¿Vale? Cómo intentar Que tome conciencia De sus dificultades Y que Empiece a ser capaz De ponerse en lugar De los otros Los grupos de entrenamiento En habilidades Pues esto es igual A la dinámica de Guinehan Ponen en común Trabajar el conflicto Y luego Como ya estamos hablando De déficit De regulación emocional De déficit Y ¿Qué hacemos? Validamos emociones Pensamientos Actuaciones Modulamos Esa impulsividad Esa emocionalidad extrema Lo que ya hemos hablado ¿Y cómo lo hacemos? Pues En general Lo que estamos buscando Es que la persona Vincule de otra manera Entonces para eso Habitualmente Hay estos paquetes De intervención Que son los que a mí me gusta Desarrollar Ese punto de autoconocimiento Que lo estamos haciendo Con todo tipo de tareas Me ha encantado Cuando me habéis enamorado Hoy Habéis brillado Me tenéis conquistado ¿Qué tipo de Intervención es tan específica? Para autoestima Para trabajar autoestima Para trabajar autoconocimiento Autoconcepto Fantástico Tenéis que publicar Para la parte De eficacia interpersonal ¿Vale? Que estamos hablando De lo mismo De relaciones interpersonales Y ver como Donde están Las complicaciones Ya que Lara Estaba metiéndoles En un paquete De intervención De habilidades sociales Claro Es que esto es muy eficaz Y de repente La persona empieza A tener un funcionamiento Psicosocial Mucho mejor Y la parte De regulación emocional Clave Y trabajar las técnicas De tolerancia Al estrés Y si queremos cambiar Lo que dicen O modular Es decir cambiar Modular la personalidad Necesitamos mucho tiempo Necesitamos muchas sesiones Mínimo Nos marcan En población normal En población general 2,5 horas a la semana Un año mínimo Siempre con unas dinámicas Pues que sepas Que puedas predecir Lo que va a pasar Aunque luego cambiemos De temática Pero que haya una presentación Un final Que tengamos Una realidad Que conozcamos Y más Con personas Con tantas dificultades Para relacionarse Y poder acudir De manera sistemática Genial Dos terapeutas Si puede ser Para hacerte Poli bueno Poli mal Y bueno Y por supuesto Pues con esas técnicas Que hemos estado comentando Y constantemente Este tipo de terapias Van en la línea De vamos a poner en palabras Lo que está sucediendo Vamos a racionalizar Lo que está sucediendo Aquí los conflictos De unos de otros Vamos a marcar límites A la hora de comunicarse Y por supuesto Todos muy implicados Muy activos Con esas sesiones Y en el entrenamiento En esas habilidades Que estamos comentando Bueno pues Con esas Cuatro dimensiones Trabajamos ¿Vale? Como dice cuatro minutos Voy más rápido Entonces De la parte Voy a pecar un poco más Fijaos las adaptaciones Por ejemplo Para solucionar el problema Os pongo estos pictos Referente a Los pictos anteriores Que hablaban de Con mucha complejidad Bueno pues Otras de las posibilidades Que estamos desarrollando Para poder trabajar En la parte De efectividad interpersonal Fijaos Otra adaptación Como no interrumpir Como hacer escucha activa Como evitar chantajes Bueno Adaptaciones con pictos Que todos intentamos Que la persona lleve Aún así Esto necesita un trabajo Como estamos viendo Muy sistemático Muy exhaustivo Y de cara a la regulación emocional Muy agradable Con las terapias De aceptación y compromiso A través de los cinco sentidos Que tanto hacen Que sintamos Lo que estamos viviendo Y que Y que aceptemos Ciertas realidades Que no nos gustan Y exploremos La parte positiva De otras tantas Bueno pues Yo os planteo Por ejemplo Cómo controlar mis impulsos Con estas diapositivas Y De una manera muy guiada Con mucho trabajo Pues ir guiando esto O cómo puedo relajarme Cuando hay un episodio De agitación Pues por ejemplo Para esto Se me ocurren Muchas más Estaciones en las que A la persona le puedes pedir Pues hazme un Un graffiti O hazme un dibujo Con Que adaptes Este tipo de diapositivas Para cómo tú funcionas Y bueno pues Venga vamos a ver El ejemplo del grupo Que os planteo Yo soy de los 80 Somos unos flipados ahí Con el tema De esta película Fijaos Os pongo aquí Un corto De las últimas veces Que hemos participado En algún tipo De De entrevista En televisión A ver si se puede Ahí no Ahí no me va a dejar Tienes que copiar el enlace He puesto el enlace Asociado aquí Pero bueno voy a Intentar a ver si Yo lo pongo aquí Estaba preparado Por si pasaba esto Ah no me deja ahí Esto me pide Creo que es Que tienes que decir que no Pero si no copia el enlace En el navegador A ver si me deja Es que no sé Estaba Tienes un enlace Es directamente Lo que pasa es que no sé Por qué no te deja la visualización A ver No me queda la vez Disculpa Copiarlo en el Chrome Ah que vale Pues aquí lo sé Poneros Esta parte De la serie He tratado con otro reproductor Hay botón derecho A abrir A ver si tenemos A ver con este Eso Venga vamos a ver si es suerte Ahí está Ah bueno pues No sé Que agradezco Pues nada Bueno Desde Google ¿Eh? Copiando el enlace en Google O buscándolo en Google Este no tengo En Google no lo tengo En Google A lo mejor está No sé En redes sociales Y tal seguramente está Pero yo no Ahí no No me suelo mover Bueno Pues nada Estamos en vídeo Se va a poner un poco Por debilés a los chavales Y he hecho un funcionamiento En el día a día Bueno Como pensé que había Mucho alumnado He puesto esta parte De cómo organizar Una programación Que me resulta muy práctico Porque es verdad Que la facultad de psicología No Los que te vas a magisterio Y esto lo hacen Como a churros Pero nosotros No sé A lo mejor yo si la cumplo Estamos menos preparados Lo de la autónoma Pero es verdad Que esta parte de programación Tal que así No la desarrollamos Bueno Este programa Nace en plena pandemia Estaba hasta Los chicos estaban hartos De escucharnos De hacer exoterapia De hacer Todo tipo de dinámicas Pero yo veía Que necesitaban actividad física Entonces bueno Pues organizamos un taller Yo subía Y hice cara Toda la infancia y adolescencia Y nunca me atreví A hacer este tipo de programaciones Con los chavales Porque pensaba Que ese tipo de herramientas Las podían utilizar En un momento dado Contra Pues eso A la hora de Más inmunidad De trastorno de control De impulsos Pues mi sorpresa Fue que todo lo contrario Les daba mucha más capacidad De recularse Y mucha más capacidad De inhibir respuestas agresivas Entonces bueno Pues ¿Cómo empezamos? Organizando Bueno ¿Qué objetivos Bueno marcamos? Tomar conciencia Sobre nuestros problemas En una actividad física Mucho más fácil De poder desarrollarlo Identificar comportamientos agresivos Marcamos una autodisciplina Dentro de lo que es el dollo Y unas actividades Y unas normas muy claras Y por supuesto Digno ir la aparición De problemas de conducta Con un objetivo general Que sea trabajar Esa regulación emocional Entonces bueno En general Participan todo tipo de chavales Incluso chavales Que a mi parecia Perfectamente pueden participar Y ¿Cómo lo organizamos? Si yo veo un poco El modelo de línea ¿Vale? Cinco sesiones Con una hora de sesión diaria Y Casi me interesan muchísimo Las sesiones Actualmente de asamblea Ahora mismo Se han ido a una serie Se llama Cobra Kai Que es la que da nombre al grupo En la que es una continuación De la que ya Película de Karate Kid Entonces hay modelos Pues con los que los chavales Se relacionan Modelos de chicos jóvenes En los que ven perfectamente Modelos machistas Modelos de conducta En el que perfectamente Identificas Ese punto patriarcal En el que si te empujan Tienes que empujar Que es en el que te has educado Entonces es muy fácil Reconocer Conductas inadecuadas Y a la vez Plantear alternativas De otros estilos de afrontamiento Y es una forma muy fácil De llegar a los chavales Los medios audiovisuales Son muy potentes Cuando estamos hablando De intentar llegar Que lleguen a una serie Con la que estéis hablando De Aitana Pues lo mismo Que se identifiquen Con fulanito Menganito Y que vean Lo que entre todos Con una tensión Que para que Acaba un capítulo Te aplauden Y están muy interiorizados De verdad Tienes una tensión plena Y sostenida Que es muy difícil En otros tipos de dinámicas Y luego Declarar sesiones De prácticas En el tojo Como estamos hablando En un ambiente de juego Pero con un sensei Con cualquier En parte disciplina Con unas normas Muy claras Que es muy fácil Llevarles a un nivel De activación Muy elevado Y luego posteriormente Con ejercicios de relajación Pues es fascinante Ver el contraste Y como ellos Pesan los chavales Con un trastorno Límite de personalidad Ver como en los momentos De relajación Como se echan a llorar Porque conectan Con sus emociones Pocas veces he visto yo Que les plantees Una respiración Una relajación De Jacosón Y que se la lleven A la habitación Y aquí sí que he visto Que los chavales Sí que hacían los ejercicios De relajación Que habíamos mencionado En la actividad La metodología Muy activa Muy participativa Ellos ponen los nombres Al grupo O ponen muchas de las normas Y participan dentro De este programa De autogestores Y bueno De las sesiones De las dinámicas Como os he dicho Y de las salas Y evaluar Por favor Tenemos que evaluar Para luego poder Escribir Y hacer bibliografía Que tenemos muy poco Muy poco Entonces Bueno Yo aquí básicamente Pongo aquí fichas de ejemplos Pero lo que estuvimos haciendo Es hacer una medida de ripos De los programas de conducta que había Y mi sorpresa Pues decir Oye Con estas dinámicas Y esta participación Están muy metidos Dentro del bloque Que estamos trabajando Bueno Y acabo con esta parte ¿Vale? Que si no me voy Sin contaros Qué importante es que el profesional Tenga un atractivo Y un valor personal Para los usuarios ¿Vale? Por eso Qué interesante Es cuando tenemos que elegir Diferentes profesionales Para que la terapia encaje La importancia del vínculo De esa relación terapéutica De hacer intervenciones individuales Y grupales Cuando estamos hablando De habilidades sociales O lo hacemos en grupo O Entonces ya me comentaba antes Cristina Que si que nacéis Y luego ya Para los veteranos Tenéis un poquito Que claro Ahí intervenimos Y ahí se ven los resultados Que es lo que nos gusta Y encima Mantenemos la motivación Que es importante La participación Y que la persona Participe de lo que está haciendo Cuando estamos hablando De determinación De autogestión Igual le he llegado Tengo un vídeo A ver si se puede ver En la parte final Justamente de eso De autogestión Y de cómo Si le permites Y le das un papel O un rol Dentro de la sociedad Y empieza a participar De ir al gimnasio De ir al ayuntamiento De ir a los cursos formativos Privados De lo que sea O la persona De repente Está participando Con apoyos Pero dentro de la sociedad Y se siente Que es parte de algo Tiene un rol Y bueno Como yo trabajo Con chavales Con mayores De 18 años Una vez Que consigue Una estabilidad mínima En este grupo Rápidamente Les mando a trabajar Hasta que A sus profesionales Y a laborales Porque es el rol Que me parece Que más se identifica Como el resto Y encima Nunca he encontrado Tantas Tanto un ingenierario Formativo tan grande En el que llegues A chavales Que estén trabajando Chavales que Bueno Que tienen un estigma Horrible Horrible Porque esta programación Que estamos haciendo Con tantas dinámicas Esto en mis centros Hace dos décadas No había un itinerario Para que los chicos Pudieran alcanzar Toda esta vida comunitaria Porque como vas a firmar Un permiso Para que salgan A tal sitio Al menos en esta Polación Bueno pues Por venderos Yo sí que trabajo Con niveles educativos Y con diferentes tipos De refuerzo Que al principio Como los chavales No quieren No quieren para nada Pues Trabajar Y asumir responsabilidades Tienes que forzar Que eso aparezca Vale Entonces Según su comportamiento Que vayan accediendo A reforzadores Pues nos viene muy bien Para luego Al final En la parte final Pues dotarles De toda la autonomía Que nos gustaría a nosotros Vale Pues Pues Que cabrón También por dar Un margen a preguntas Vale 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 Pues nada Ahora esa participación activa Es el rol Que participen de un entorno Y a ver si aquí Vale No puedo poner vídeos Venga Vamos a hablar Sí Gracias 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 Cada semana Hacemos asamblea Con el apoyo Del psicólogo Ahí Proponemos mejoras En la unidad Y buscamos soluciones A nuestros problemas Que surgen En la convivencia diaria Luego Los temas Que hemos tratado Se comparten En la reunión De equipo Terapéutico También tenemos Un buzón De quejas Y sugerencias Para escribir En privado Nuestros problemas Y preocupaciones Los delegados Del grupo Los profesores Han visitado Todas las unidades Del centro Para informar Sobre la misión Del grupo Y animarlos A que también Participen En la unidad Desde hace años Participamos En la confusión De la área Del centro San Juan de Dios Órgano En el que participan Los profesionales Familias Y la dirección Por fin Tenemos voz Y voto En la toma De las decisiones Del centro Señamos La unidad A los Alumnos De prácticas Y a Compañeros Recién llegados Una Nueva Acogida Es La mejor Manera De comenzar Una Etapa Con ilusión El grupo De autogestión De lanzados Compuestos A nuestros Tornicidades Y de los talleres Que de la manera A lo largo De adiós Exigentes Como Cursos Informáticas Alphabet Técnicidad Regulación Emocional A través De carácter En la Terapia También Salimos A realizar Cursos Fuera del centro En el pueblo Del aislamiento En plena Exclusión Gimnasio Club de Ocio Etcétera Participamos Activamente En nuestro pueblo Con ciudadanos En pleno Derecho Esa es la alcaldesa Además Tenemos comunicación Y actividades Conjuntas Con otros centros De España Utilizando las redes sociales Por eso Han surgido propuestas Como el club De lectura Que hemos llamado La lectura Nos abre al mundo Disfrutamos De la lectura Vía online Con compañeros Del centro De Bahía de Rí Con textos En formato Así Nos gusta dar visibilidad A nuestras reivindicaciones En congresos En jornadas Como esta Buscándonos Para nuestros derechos Hoy Buscándonos Para la formación De los profesionales Que nos atienden Y los recursos De esos Dicenitarios Por lo que Navegamos En nuestra vida Con motivo De guía De la discapacidad Usuarios Y profesionales Vamos A colegios Institutos Y escuelas Universitarias Para lanzar Mensajes De sensibilización Somos adultos Tenemos Vuestros Vuestros Mismos Intereses Y no nos gusta Que se nos trate Diferente Participamos De forma abierta En los foros sociales Como en la comunidad Las Vegas Incluso Estamos solicitando Representación En el Ayuntamiento De Cienpozolos En comisiones De servicios De urbanismo Participamos En diferentes Medios De comunicación Para reivindicar El derecho Al voto De las personas Con discapacidad Y de desarrollo Es un mundo feliz Bueno, pues lo dejamos aquí Muchas gracias Bueno, pues tenemos Eh, nada Tenemos esos dos Cinco minutos Si alguien quiere hacer una consulta Ya va, ya va ¿Te lo llevo? No Bueno, alguna pregunta A esta hora Que sé que ya Es complicado Que nuestros niveles Atencionables Van bajando Eh, Cristina Eh, gracias Eduardo Enhorabuena por la presentación Y, te quería preguntar ¿Cómo es el trabajo Con las familias Dentro de esta unidad? Pues, eh Directo Pues si Todos los lunes Sobre todo las primeras fases Eh, es habitual Que llamemos a las familias Para hacer seguimiento De lo que está sucediendo Porque si no es muy fácil Que en estos casos Las familias están muy Muy quemadas Entonces es muy fácil Que lo que pasa es que A muchos familiares Que, bueno Pues una vez que se liberan Ya no quieren volver a vivir En la misma situación emocional Entonces es trabajo nuestro En hacer ese seguimiento Y sobre todo Que la persona Vuelva a participar De esa vida comunitaria Y sectorizada Dentro de su propia sociedad Eh, de su propio barrio Entonces es fundamental Esa coordinación De que todos estamos hablando Para que Para que Rápidamente pueda pasar A un recurso próximo Un recurso diurno Y desde luego Yo suelo trabajar Con autoregistros De funcionamiento Y lo que le pido a la familia Es que simplemente Supervise Que se están haciendo esas tareas Que son actividades de la vida diaria Y actividades Bueno Instrumentales en casa Voy a poner la mesa Con vosotros Voy a ayudar A poner la lavadora Me levanto en una hora De adecuado Como con vosotros A las mismas horas Participo de una actividad de ocio Y ese registro Se lo doy a la propia persona Ahora Y le digo Oye A ver qué has hecho El fin de semana Y le pido a la familia Que me diga Si es cierto O no Y entonces es una forma Muy clara De Bueno pues De tenerles presentes Más allá Pues ya digo Que en ciertos casos Si hay miedo recondicionado Pues tenéis que hacer Esa desensibilización Porque en muchos casos Ha habido agresiones importantes Y entonces claro Y esos miedos Hasta que cuesta Pero vamos En general Si que hay de todo Pero si que hay participación Por la parte de las familias Para que Bueno Sobre todo Intentar que vuelvan A nuestra vez al domicilio Muy bien No sé si hay Alguna pregunta más Bueno pues Nada Agradecer muchísimo Vamos por concluidas Estas jornadas Que esperamos Que podamos repetir Si desde aquí De la universidad Nos lo permiten Seguro que motivación Por nuestra parte No falta Agradeceros mucho Y que confiamos Que hayan sido productivas Y nada Y pedir a los ponentes Que nos hacemos Si os parece Una foto ahí Final Para dejar evidencia De nuestra huella En el funcionamiento Intelectualmente Muchas gracias